En 1986, en plena selva amazónica, un grupo de científicos encuentra la talla de un enigmático dios adorado por una tribu de salvajes. El extraño ídolo es enviado a Nueva York, donde queda arrumbado en los sótanos de un enorme y antiguo museo. Poco después, los científicos son masacrados por los indígenas y todo el proyecto cae en el olvido. Sin embargo, con ocasión de una importante exposición, las sinuosas galerías y los vetustos subsuelos del museo se convierten en escenario de varios asesinatos horrendos e inexplicables. Un mundo de maldiciones y pesadillas ancestrales instalado en el corazón del Nueva York actual. Douglas Preston y Lincoln Child. El ídolo perdido. Introducción. 1. Cuenca del Amazonas, septiembre de 1987. A mediodía, las nubes que nimbaban la cumbre de Cerro Gordo se abrieron y dispersaron. En las capas superiores del dosel de hojas, Wittalsi distinguió franjas doradas de luz solar. Algunos animales, probablemente monos araña, se agitaban y ululaban sobre su cabeza, y un guacamayo voló bajo, graznando obscenamente. Wittalsi se detuvo junto a un jacarandá caído y esperó a que Carlos, su sudoroso ayudante, lo alcanzara. Pararemos aquí. Baja la caja, dijo en español. Wittalsi se sentó sobre el tronco derribado para quitarse la bota y el calcetín derechos. Encendió un cigarrillo y aplicó la punta al bosque de garrapatas que le cubrían el tobillo. Carlos se descolgó una antigua mochila del ejército, sobre la cual iba sujeta una caja de madera. Ábrela, por favor, dijo Wittalsi. Carlos desató las cuerdas, soltó una serie de pequeños cierres metálicos y alzó la tapa. El contenido estaba protegido por fibras de una planta indígena que Wittalsi apartó para observar algunos objetos, una pequeña prensadora de plantas de madera y un diario de piel manchado. Tras vacilar un instante, extrajo del bolsillo de la camisa una estatuilla diminuta y tallada con gran exquisitez que representaba una bestia. Levantó la figura en su mano y admiró de nuevo la perfección de la talla, su peso anormal. A continuación la depositó de mala gana en la caja, cubrió todo con las fibras y encajó la tapa. Sacó de su mochila una hoja de papel en blanco y la extendió sobre la rodilla. Extrajó una pluma de oro del bolsillo de la camisa y empezó a escribir. Alto Singú 17 de septiembre de 1987 Montague He decidido enviar de vuelta a Carlos con la caja y continuar solo en busca de croquen. Carlos es de confianza, y no puedo correr el riesgo de perder la caja si algo me sucediera. Toma nota de la matraca de chamán y otros objetos rituales, parecen únicos en su género. La estatuilla que acompaño, encontrada en una cabaña desierta de este lugar, es la prueba que buscaba. Fíjate en las garras exageradas, en los atributos reptilianos, las señales de bipedalia. Los Kotoga existen, y la leyenda de Bigun no es una mera invención. Todas mis notas de campo están en este cuaderno. También contiene una descripción completa del fracaso de la expedición, del cual ya te habrás enterado cuando recibas esto. Wittalcy, meneó la cabeza al recordar la escena que se había desarrollado el día anterior. A aquel bastardo idiota, Maxwell, solo le importaba que los especímenes que había conseguido llegaran indemnes al museo. Wittalcy rió para sus adentros. Huevos antiguos, había asegurado Maxwell, cuando en realidad no eran más que vainas de semillas sin valor. Maxwell tendría que haber sido paleontólogo en lugar de antropólogo. Resultaba irónico que se hubieran marchado cuando solo se hallaban a mil metros de su descubrimiento. Así pues, Maxwell se había ido y con él todos los demás, excepto Carlos, croquen y dos guías. De ellos, ya solo quedaba Carlos. Wittalcy reanudó la nota. Utiliza mi cuaderno y los objetos como juzgues conveniente con el fin de restablecer mi reputación en el museo. Y sobre todo cuida de la estatuilla. Estoy convencido de que posee un valor antropológico incalculable. La encontramos ayer por casualidad. Parece ser la pieza central del culto a Bigun. Sin embargo, no hay más señales de vida humana por los alrededores, lo cual se me antoja extraño. Hizo una pausa. No había descrito el descubrimiento de la estatuilla en sus notas de campo. Incluso en esos momentos, su mente se negaba a recordar aquel hecho. Croquen se había desviado del camino para examinar de cerca un jacamar. De no haber sido así, jamás habría descubierto la senda oculta que descendía por una pendiente pronunciada entre muros de musgo. Después, en el húmedo valle donde la luz del sol apenas penetraba, se toparon con aquella tosca cabaña medio enterrada entre árboles antiquísimos. Los dos guías botocudos, que por lo general no paraban de hablar entre sí en tupí, enmudecieron de inmediato. Cuando Carlos los interrogó, uno de ellos murmuró algo acerca de un guardián de la cabaña, y la maldición que caería sobre aquel que violara sus secretos. Entonces, por primera vez, Wittalsi les había oído pronunciar la palabra, Cotoga. Cotoga, el pueblo de las sombras. Wittalsi se había mostrado escéptico. Había oído hablar de maldiciones antes, normalmente como prólogo a peticiones de aumento de honorarios. Sin embargo, cuando salió del chamizo, los guías habían desaparecido. De pronto aquella anciana surgió de la maleza como por ensalmo. No era una Cotoga, sino tal vez una llanómano. Pero los conocía, los había visto. Las maldiciones que había mencionado, la forma en que había desaparecido en la selva, más como una cría de jaguar que como una septuagenaria. Luego inspeccionaron la cabaña. La cabaña. Wittalsi se permitió recordar. Estaba flanqueada por dos lápidas de piedra con idénticas tallas de un animal que, sentado sobre sus cuartos traseros, sostenía en la garra algo marchito e inidentificable. Tras la construcción se extendía un jardín invadido por malas hierbas, un curioso oasis de brillantes colores entre la verde espesura. El piso del chamizo estaba hundido casi un metro, y Kroken estuvo a punto de romperse el cuello al entrar. Wittalsi lo siguió con cautela, mientras Carlos se limitaba a arrodillarse en el umbral. El interior, oscuro y frío, olía a tierra húmeda. Wittalsi encendió la linterna y vio la estatuilla posada sobre un alto montículo de tierra en el centro de la cabaña. La base estaba rodeada por varios discos de extraña talla. Entonces, la luz de la linterna iluminó las paredes, que estaban adornadas con cráneos humanos. Wittalsi examinó los más cercanos y detectó profundos arañazos cuyo origen no logró identificar al principio. Agujeros dentados bostezaban en la parte superior de los cráneos. En muchos casos, el hueso occipital estaba aplastado y roto, y las suturas escamosas habían desaparecido. Le tembló la mano y la linterna cayó. Antes de encenderla de nuevo, observó que una tenue luz se filtraba por miles de cuencas oculares, motas de polvo danzaban en el aire. Kroken comentó a Wittalsi que necesitaba dar un corto paseo, para estar solo un rato, y no había regresado. La vegetación de esta zona es muy extraña. Predominan las cicadales y los helechos. Lástima que no disponga de tiempo para dedicarlo a su estudio. Hemos utilizado una variedad particularmente resistente como material de embalaje para las cajas. Deja que Jorgensen eche un vistazo, si le interesa. Espero estar contigo dentro de un mes en el Club de los Exploradores, celebrando nuestro éxito con unas rondas de Dry Martinis y un buen macanudo. Hasta entonces, sé que puedo confiarte este material y mi reputación. Tu colega. Wittalsi. Introdujo la carta bajo la tapa de la caja. Carlos, quiero que lleves esta caja a Portodemos, y me esperes allí. Si no me he reunido contigo dentro de dos semanas, habla con el coronel Soto. Pídele que la envíe al museo por avión con el resto de las cajas, tal como habíamos acordado. Él pagará tus honorarios. Carlos lo miró. No lo entiendo, dijo. Va a quedarse aquí solo. Wittalsi, sonrió, encendió otro cigarrillo y siguió matando garrapatas. Alguien ha de llevarse la caja. Tal vez puedas alcanzar a Maxwell antes de llegar al río. Necesito un par de días para buscar a Crocken. Carlos se dio una palmada en la rodilla. Está loco. No puedo dejarle solo. Si le abandono, morirá aquí, en la selva, señor, y sus huesos serán pasto de los monos aulladores. Hemos de regresar juntos, es lo mejor. Wittalsi negó con la cabeza, impaciente. Saca el mercurocromo, la quinina y la cecina de tu mochila, dijo, mientras se ponía de nuevo el calcetín sucio y se anudaba la bota. Protestando, Carlos empezó a quitarse la mochila. Wittalsi, se rascó las picaduras de insectos de la nuca y miró hacia la cumbre de Cerro Gordo. —Me harán preguntas, señor. Pensarán que le abandoné. Será muy malo para mí, decía atropelladamente Carlos, al tiempo que colocaba los objetos solicitados en la mochila de Wittalsi. —Las moscas caboury le comerán vivo, añadió. Se acercó a la caja y la cerró. Volverá a enfermar de malaria, y esta vez morirá. Me quedaré con usted. Wittalsi contempló los mechones blancos como la nieve pegados a la frente sudorosa de Carlos, su cabello era negro como el azabache el día anterior, antes de que entrara en la cabaña. Carlos le sostuvo la mirada un momento y luego bajó la vista. —Adiós, dijo, y desapareció entre la maleza. Ya avanzada la tarde, Wittalsi reparó en que espesas nubes bajas volvían a cubrir Cerro Gordo. Durante los últimos kilómetros había seguido un antiguo camino de origen desconocido, apenas un pasadizo estrecho entre la maleza. El sendero se abría paso entre los pantanos de aguas negras que rodeaban la base del Tepuy, la meseta selvática que se extendía ante él. Poseía la lógica de una senda humana, pensó, avanzaba con un propósito determinado, a diferencia de las trazadas por animales, que solían ser erráticas, conducía a una cañada profunda horadada en la cima del Tepuy cercano. Croquen habría tomado esa ruta. Se detuvo para reflexionar e inconscientemente acarició el talismán, un aro de oro rodeado por otro de plata, que colgaba de su cuello desde que era niño. Aparte de la cabaña y una aldea desierta de recolectores de raíces, no habían encontrado signos de vida humana en los últimos días. Solo los Kotoga podían haber abierto aquel camino. Mientras se acercaba a la meseta, vio regueros de agua que rodaban por sus pronunciadas laderas. Aquella noche acamparía en la falda y emprendería la ascensión de mil metros por la mañana. Sería empinada, resbaladiza y tal vez peligrosa. Si se topaba con los Kotoga, bien, quedaría atrapado. En realidad, no tenía motivos para sospechar que se tratara de una tribu salvaje. Al fin y al cabo, los mitos locales atribuían las matanzas y las brutalidades a Bigun, un ser desconocido, controlado en teoría por un pueblo que nadie había visto, resultaba muy extraño. ¿Existiría Bigun? Se preguntó. ¿Cabía la posibilidad de que todavía quedara algún vestigio de aquel ser en la extensa selva tropical, una zona prácticamente inexplorada por los biólogos? No por primera vez, deseó que Kroken no se hubiera llevado su manlicher 30.06 cuando se marchó del campamento. Debía encontrar a Kroken, pensó, y luego podría iniciar la búsqueda de los Kotoga para demostrar que no se habían extinguido siglos antes. Sería famoso, el descubridor de un pueblo antiquísimo, que vivía en una especie de edad de piedra en las profundidades del Amazonas, en una meseta que flotaba sobre la selva, como en el mundo perdido de Arthur Conan Doyle. No había razones para temer a los Kotoga. Salvo aquella cabaña. Se detuvo de pronto al percibir un intenso olor nauseabundo. No cabía duda, un animal muerto, y grande. A medida que avanzaba, el hedor se intensificaba. El corazón se le aceleró de impaciencia. Tal vez los Kotoga habían matado a un animal no muy lejos. Habría objetos en el lugar, herramientas, armas, quizá alguno ritual. Continuó caminando con cautela. El olor, dulzón y fétido, se tornó aún más fuerte. Distinguió luz solar en un punto de la bóveda que se alzaba sobre su cabeza, señal inequívoca de un claro cercano. Se detuvo y sujetó bien la mochila para que no le estorbara si tenía que apresurarse. La estrecha senda, flanqueada por arbustos, descendió y giró bruscamente hacia un pequeño calvero. En el lado opuesto, había un cuerpo recostado contra la base de un árbol que había sido tallada ritualmente con una espiral. Al acercarse más, observó que el cadáver llevaba una camisa kaki. Una nube de moscardones revoloteaba alrededor de la caja torácica, abierta y cubierta de plumas verdes del oro. Fuitalsi observó que el brazo izquierdo había sido cortado y atado al tronco del árbol con una cuerda fibrosa y que había diversos cartuchos en torno del cuerpo. Entonces vio la cabeza, bajo la axila del cadáver, con la parte posterior del cráneo destrozada, los ojos vidriosos fijos en el cielo, las mejillas hinchadas. Había encontrado a Croken. Retrocedió instintivamente. El cuerpo, rígido ya, había sido desgarrado con fuerza obscena e inhumana. Tal vez, si Dios era misericordioso, los Cotoga ya se habrían marchado. Suponiendo que hubieran sido los Cotoga. Entonces reparó en que la selva tropical, por lo general rebosante de sonidos, estaba en silencio. Sobresaltado, escudriñó la vegetación, algo se movía entre los altísimos matorrales que crecían al borde del claro, y dos ojos como ranuras del color del fuego líquido cobraron en forma entre las hojas. Huitalsi lanzó un sollozo entrecortado y una maldición, se pasó una manga por la cara y volvió a mirar. Los ojos habían desaparecido. No había tiempo que perder, debía escapar de aquel lugar, correr hacia el camino que se internaba en la selva. De pronto distinguió algo en el suelo que no había visto antes y oyó un movimiento horriblemente sigiloso entre los arbustos que se alzaban ante él. 2. Valém, Brasil, julio de 1988. Esa vez, Ben estaba muy seguro de que el capataz del muelle iba a por él. Se refugió en las sombras del callejón del almacén y esperó. Bajo la lluvia menuda, que oscurecía los contornos de los cargueros amarrados y levantaba vapor al caer sobre las tablas calientes del muelle, que desprendían un suave olor a creosota, se distinguían las tenues luces del muelle. Oía los ruidos nocturnos del puerto, el ladrido agudo de un perro, leves carcajadas salpicadas de frases en portugués, música de calipso procedente de los bares que se sucedían en la avenida. Había sido un trato estupendo. Se había marchado cuando la situación en Miami se tornó demasiado peligrosa, y había elegido la ruta más larga. Ahí todo se reducía al comercio de poca monta, pequeños cargueros que transitaban por la costa. En el muelle siempre se necesitaban estibadores, y ya había descargado barcos con anterioridad. Había dicho que se llamaba Ben Stevens, y nadie lo había puesto en duda. El nombre de este Benson, en cambio, habría despertado sospechas. Su plan contaba con los ingredientes adecuados. Había practicado mucho en Miami, donde había afilado sus instintos, que le servirían de gran ayuda aquí. Hablaba mal el portugués a propósito, de forma entrecortada, con el fin de interpretar las miradas y analizar las reacciones. Rickon, ayudante del capitán de puerto, era el último eslabón que Ben había necesitado. Ben recibía el aviso cuando un cargamento llegaba desde la parte alta del río. Por lo general, le bastaba con dos nombres, el del que entraba y el del que salía. Sabía que debía buscar, pues las cajas eran siempre las mismas. Comprobaba que eran descargadas y guardadas en el almacén. Después se aseguraba de que fuera la última carga subida a bordo del barco con destino a Estados Unidos. Ben, cauteloso por naturaleza, no perdía de vista al capataz del muelle. En un par de ocasiones había experimentado la sensación, como un timbre de alarma en su cerebro, de que el hombre sospechaba algo, Ben había optado por relajarse un poco, y al cabo de pocos días la alarma había enmudecido. Consultó su reloj, las once en punto. Al doblar la esquina oyó que una puerta se abría y se cerraba. Se pegó contra la pared. Pasos decididos sonaron sobre las planchas de madera, y después una figura familiar pasó bajo una farola de la calle. Cuando las pisadas se perdieron en la distancia, Ben se asomó a la esquina. La oficina estaba a oscuras, desierta, tal como esperaba. Echó un último vistazo, dobló la esquina del edificio y entró en los muelles. Una mochila vacía se balanceaba en su espalda. Mientras caminaba, introdujo la mano en un bolsillo, sacó una llave y la apretó con fuerza. La llave era su salvavidas. No había pasado ni dos días en los muelles, y ya se había hecho una copia. Ben pasó junto a un pequeño carguero amarrado, cuyas pesadas guindalezas goteaban agua negra sobre vitas oxidadas. El barco parecía desierto, y ni siquiera había un vigilante en el muelle. Aflojó el paso al aproximarse a la puerta del almacén, situado cerca del extremo del embarcadero principal. Miró un momento hacia atrás para después, con un veloz giro de la mano, abrir la puerta metálica y deslizarse en el interior. Cerró la puerta y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. A mitad de camino de casa. Tenía que acabar cuanto antes y salir a toda prisa. Lo antes posible, porque la codicia de Rickon no dejaba de aumentar, y los cruceros se escurrían entre sus dedos como la arena. La última vez, había bromeado sobre la cantidad que le correspondía. Esa misma mañana, Rickon había hablado con el capataz, quien no dejó de mirar a Ben. El instinto le indicaba que había llegado el momento de esfumarse. Vio que el almacén en tinieblas se resolvía en un vago paisaje de contenedores de carga y cajas de embalaje. No podía arriesgarse a encender la linterna. De todas formas, conocía lo bastante bien la distribución para caminar con los ojos cerrados. Avanzó con cautela entre las inmensas montañas de cargamento. Por fin localizó lo que buscaba, una pila de cajas con aspecto maltrecho, seis grandes y una pequeña, amontonadas en un rincón abandonado. Sobre dos de las más grandes estaba escrito, MHN, Nueva York. Meses antes, Ben se había interesado por aquellas cajas. El chico del Cabo de Mar le había contado la historia. Por lo visto, habían llegado por el río desde Portodemos el otoño anterior. Estaba previsto que fueran enviadas por avión a un museo de Nueva York, pero algo había sucedido a las personas encargadas de realizar los trámites. El aprendiz ignoraba que El pago no se había efectuado a tiempo, y las cajas, atadas con cinta roja, habían sido olvidadas. Excepto por Ben. Había suficiente espacio detrás de las cajas abandonadas para ocultar su botín hasta que los cargueros que habían de zarpar estuvieran listos. La cálida brisa nocturna se colaba por una ventana. Ben sonrió en la oscuridad. Hacía tan solo una semana había descubierto que las cajas no tardarían en ser enviadas a Estados Unidos. Para entonces, él ya se habría marchado. Examinó su botín, que esta vez consistía en una sola caja, cuyo contenido cabía perfectamente en su mochila. Sabía dónde estaban los mercados y qué debía hacer. Y lo haría, en algún lugar lejano, muy pronto. Cuando se disponía a esconderse detrás de las cajas, se detuvo de repente. Había percibido un olor extraño, terroso, putrefacto. Un montón de curiosos cargamentos habían entrado en el puerto, pero ninguno olía así. Su instinto disparó cinco alarmas. No acertó a detectar nada raro ni fuera de lugar. Avanzó entre el cargamento del museo y la pared. Se detuvo de nuevo. Algo no iba bien. Algo iba muy mal. Oyó que algo se movía en el estrecho espacio. El intenso hedor lo envolvía. De pronto, fue estampado contra la pared con fuerza terrorífica. El dolor le estalló en el pecho y los intestinos. Abrió la boca para chillar, pero algo le hervía en la garganta. Entonces una cuchillada similar a un rayo le atravesó el cráneo, y un manto de tinieblas cayó alrededor de él. Primera parte. El Museo de Historia Sobrenatural. 3. Nueva York, hoy. El chico pelirrojo subió a la plataforma, llamó, gallina, a su hermano menor y tendió la mano hacia la pata del elefante. Juan lo miró en silencio y avanzó cuando el chico tocó la pieza. —¡Eh! exclamó, echando a correr. —¡No toques los elefantes! El niño retiró la mano, asustado, a su edad, todavía le impresionaban los uniformes. Muchachos mayores, de 15 o 16 años, solían enviar a Juan a tomar por el culo, pues sabían que solo era un guardia del museo. Jodido trabajo. Cualquier día se hartaría de aquella mierda de empleo y se presentaría a los exámenes para policía. Miró con suspicacia a los niños, que recorrían el pasillo a oscuras, fascinados por los leones disecados. Ante la vitrina que exhibía chimpancés, el pelirrojo empezó a aullar y rascarse las axilas para impresionar a su hermano. ¿Dónde coño estaban los padres? Billy, el pelirrojo, obligó a su hermano a entrar en una sala llena de objetos africanos. Alineadas en una vitrina, unas máscaras que mostraban sus dientes de madera los observaron. —¡Vaya! —exclamó el hermano de Billy. —Esto es chungo. Vamos a ver los dinosaurios. —¿Dónde está mamá? —preguntó el más pequeño, mirando alrededor. —Se habrá perdido —respondió Billy. —Vamos. Entraron en una inmensa sala poblada de ecos en que se exponían tótems. Al fondo, una mujer que empuñaba una banderita roja guiaba con voz estridente al último grupo del día. El hermano de Billy percibió un olor extraño, como a humo y raíces de árboles viejos. Cuando el grupo desapareció tras una esquina, la sala quedó en silencio. La última vez que habían visitado el museo, recordó Billy, habían visto el brontosaurio más grande del mundo, además de un tiranosaurio y un traquidente, al menos, así creía que lo llamaban, traquidente. Los dientes del dinosaurio debían de medir tres metros de largo. Era el animal más grande que había visto en su vida. No recordaba aquellos tótems. Tal vez los dinosaurios se hallaban en la sala contigua, pero no, se trataba de la sala de los pueblos del Pacífico, muy aburrida, llena de yeids, marfils, sedas y estatuas de bronce. Mira qué has hecho, dijo Billy. ¿Qué? Nos hemos perdido por tu culpa, contestó Billy. Mamá se enfadará mucho. Billy resopló. Debían reunirse con sus padres en la gran escalinata frontal a la hora de cierre. Encontraría la salida sin el menor problema. Recorrieron varias estancias más, bajaron por un estrecho tramo de escalera y entraron en una sala larga, apenas iluminada, que olía a naftalina. Miles de aves disecadas ocupaban las paredes desde el suelo hasta el techo, y de sus ojos sin vida sobresalía algodón. Sé dónde estamos, dijo Billy, esperanzado, mientras escudriñaba la oscuridad. Su hermano empezó a sorber por la nariz. Para, espetó Billy. Los ruidos cesaron. La sala desembocaba en un pasillo sin salida, lleno de polvo y expositores vacíos. La única posibilidad de los niños era volver sobre sus pasos. Sus pisadas despertaban ecos lúgubres. Una barricada de telas y madera, que fingía sin éxito ser una pared, se alzaba al lado opuesto de la sala. Billy soltó la mano de su hermano y fue a mirar detrás de la barricada. Ya he estado aquí, afirmó con aire de seguridad. Han cerrado este sitio, pero la última vez estaba abierto. Apuesto a que estamos debajo de los dinosaurios. Comprobaré si se puede subir. «No puedes meterte ahí detrás», advirtió su hermano. «Escucha, estúpido, voy a hacerlo. Y será mejor que me esperes». Billy salvó la barricada, y poco después su hermano oyó el chirrido metálico de una puerta al abrirse. «¡Eh!», exclamó la voz de Billy. «Hay una escalera de caracol. Solo baja, pero es guay. Voy a probar». «Billy, no». Vociferó el más pequeño, que de inmediato oyó el sonido de unos pasos que se alejaban. El chico echó a llorar, y sus apagados sollozos resonaron en la tenebrosa sala. Al cabo de unos minutos, comenzó a hipar, sorbió por la nariz ruidosamente y se sentó en el suelo. Tiró de un trozo de goma que sobresalía de la punta de su zapatilla de deporte hasta arrancarlo. De repente, levantó la vista. En la sala reinaba un silencio absoluto, y las luces de las vitrinas arrojaban sombras lúgubres sobre el suelo. Un conducto de aire empezó a emitir un ruido sordo. Billy se había marchado. El niño continuó llorando, desconsolado. Tal vez debería seguir a su hermano. Quizá no le daría tanto miedo como pensaba. Tal vez Billy había encontrado a sus padres y estaban esperándolo. Debía darse prisa, pues el museo no tardaría en cerrar sus puertas. Se levantó y pasó al otro lado de la barricada, donde se extendía una sala con vitrinas llenas de polvo y moho. Vio a un lado una puerta de metal entreabierta. El niño se acercó y miró. Detrás de la puerta, una angosta escalera de caracol descendía hasta perderse de vista. Aún había más polvo en esa zona, y el aire transportaba un olor extraño que le hizo arrugar la nariz. No quería pisar aquellos escalones, pero su hermano estaba allá abajo. «¡Billy!», llamó. «¡Sube, Billy!», «¡Por favor!» En la oscuridad cavernosa, el eco fue la única respuesta que recibió. El niño sorbió por la nariz, se agarró a la barandilla y empezó a bajar poco a poco hacia las tinieblas. 4. Lunes Cuando Margo Green, dobló la esquina de la calle 72 Oeste, el sol de la mañana la deslumbró. Bajó la vista un momento y parpadeó. Después echó hacia atrás su cabello castaño y cruzó la calle. El Museo de Historia Natural de Nueva York se alzó ante ella como una fortaleza antigua. Su inmensa fachada Bous Arts, se erguía sobre una hilera de hallas. Margo enfiló hacia el sendero adoquinado que conducía a la entrada de personal. Dejó atrás una zona de carga y descarga y se dirigió hacia el túnel de granito que comunicaba con los patios interiores del museo. De pronto se detuvo. Luces rojas parpadeaban en la boca del túnel. Al otro extremo, vislumbró ambulancias, coches de policía y un vehículo de los servicios de urgencias, todos estacionados de cualquier manera. Margo entró en el pasadizo y se encaminó hacia una cabina acristalada. El viejo Curly, el vigilante, que por lo general dormitaba a esa hora de la mañana, arrellanado en una silla apoyada contra la esquina de la garita, con una pipa de calabaza ennegrecida posada sobre el amplio pecho, estaba despierto y de pie. Abrió la puerta. Buenos días, doctora, saludo. Llamaba, doctor, a todo el mundo, desde los estudiantes graduados hasta el director del museo, tanto si estaban en posesión del título como si no. ¿Qué ocurre? Preguntó Margo. No lo sé, contestó Curly. Llegaron hace un par de minutos. Creo que esta vez deberé echar un vistazo a su identificación. Margo hurgó en su bolso, preguntándose si aún conservaba la tarjeta. Hacía meses que nadie se la pedía. No estoy segura de llevarla encima, dijo, molesta por no haber sacado del interior los restos del invierno pasado. Sus amigas del departamento de antropología habían declarado a su bolso, el más caótico del museo. El teléfono de la garita sonó, y el vigilante descolgó el auricular. Margo encontró por fin la tarjeta y la sostuvo en alto. Curly, con los ojos abiertos de par en par mientras escuchaba, ni siquiera la miró. Colgó sin decir palabra, con el cuerpo rígido. Y bien. Preguntó Margo. ¿Qué ha sucedido? Curly se retiró la pipa de la boca. No querrás saberlo, contestó. El teléfono volvió a sonar y Curly atendió la llamada. Margo nunca había visto al vigilante moverse con tal rapidez. Encogiéndose de hombros, guardó la tarjeta en el bolso y echó a andar. Debía concluir el siguiente capítulo de su tesina, y no podía perder ni un solo día. La semana anterior había sido estéril, el funeral de su padre, las formalidades, las llamadas telefónicas. Ya no podía desperdiciar más tiempo. Cruzó el patio y entró en el museo por la puerta de personal, giró a la derecha y recorrió presurosa el largo pasillo del sótano que conducía al departamento de antropología. Los diversos despachos estaban a oscuras, como era habitual hasta las nueve y media o las diez. El corredor doblaba a la derecha con brusquedad. Se detuvo al ver que una cinta de plástico amarilla le cortaba el camino. Leyó la inscripción, Policía Científica del DPN, y, no pasar. Jimmy, el guardia que solía ocuparse de la sala del oro peruano, se hallaba de pie ante la cinta junto con Gregory Cavaquita, un joven ayudante de conservador en el Departamento de Biología Evolutiva. —¿Qué pasa aquí? —preguntó Margo. —La típica eficiencia del museo —respondió Cavaquita con una sonrisa irónica. —Nos han encerrado. —Nadie me ha dicho nada, excepto que no deje salir a nadie —explicó el guardia, nervioso. —Escuche, dijo Cavaquita, mañana he de pronunciar una conferencia en el NSF, National Science Foundation, y el día de hoy será muy largo. —Si me permite. —Sólo cumplo con mi trabajo, de acuerdo. —Vamos, dijo Margo a Cavaquita. —Tomemos un café en el bar. Tal vez encontremos a alguien que sepa qué ocurre. —Me gustaría encontrar antes un lavabo, si no están todos clausurados —replicó Cavaquita, irritado. —Espérame allí. La cafetería, siempre abierta, estaba cerrada ese día. Margo apoyó la mano en el pomo, preguntándose si debía esperar a Cavaquita. Finalmente abrió la puerta. Le aguardaba un día bien movido, cuando lo que necesitaba era tranquilidad. En el interior, dos policías conversaban de espaldas a ella. Uno lanzó una risita. —¿Cuántas van? —Seis. —Pregunto. —He perdido la cuenta, contestó el otro, pero ya no queda más desayuno que arrojar. Cuando los agentes se apartaron, Margo echó un vistazo al bar. La sala estaba desierta. Al fondo, en la zona de la cocina, inclinado sobre el fregadero, alguien escupió, se secó la boca y dio media vuelta. Margo reconoció a Charlie E. Prine, el nuevo experto en conservación del Departamento de Antropología, que había sido contratado como interino seis meses atrás para restaurar piezas con vistas a la nueva exposición. Tenía el rostro ceniciento, inexpresivo. Los agentes se acercaron a él y lo empujaron hacia adelante con suavidad. Margo se apartó para que el grupo pasara. Prine caminaba con rigidez, como un robot. La mujer bajó la vista instintivamente. Los zapatos de su compañero estaban empapados en sangre. El hombre la observó con aire ausente y, al captar el cambio de expresión de su rostro, siguió la mirada de Margo y se detuvo tan de repente que los policías chocaron contra él. Las pupilas de Prine se dilataron. Los agentes le agarraron por los brazos, y él se resistió, presa del pánico. Le sacaron a toda prisa de la sala. Margo se apoyó contra la pared e intentó calmarse. En ese instante apareció Cavaquita, acompañado de otras personas. La mitad del museo debe estar clausurado, anunció. Meneó la cabeza y se sirvió una taza de café. Nadie puede entrar en su propio despacho. Como para recalcar sus palabras, el antiguo sistema de megafonía entró en funcionamiento, atención, por favor. Todo el personal que no sea de apoyo diríjase a la cafetería. Se sentaron y de inmediato entraron más empleados, técnicos de laboratorio, en su mayor parte, y ayudantes de conservador interinos. Era demasiado temprano para la gente importante. Margo los observó con indiferencia. Cavaquita estaba hablando, pero ella no le prestaba atención. Al cabo de diez minutos, la estancia estaba abarrotada. Todos hablaban a la vez, expresando su indignación por el hecho de no poder acceder a los despachos, quejándose de que nadie les diera una explicación, comentando cada nuevo rumor con tono exaltado. Los trabajadores de un museo donde nunca ocurría nada emocionante estaban pasándolo en grande. Cavaquita apuró el café de un trago e hizo una mueca. — ¿Te has quedado atontada, Margo? No has dicho ni una palabra desde que nos hemos sentado. Ella le contó lo de Prine. Las hermosas facciones de Cavaquita se contrajeron. — Dios mío, dijo por fin, ¿qué crees que ha pasado? De pronto todo el mundo cayó. Un hombre calvo y corpulento, ataviado con un traje marrón, se hallaba de pie en el umbral, con una radio de la policía en el bolsillo de la chaqueta desaliñada y un puro apagado en la boca. Avanzó, seguido por dos agentes uniformados. Se detuvo en medio de la cafetería, se sacudió los pantalones, retiró el puro de los labios, desprendió una brizna de tabaco de la lengua y carraspeó. — Les ruego me presten su atención, dijo. Se ha producido un incidente debido al cual tendrán que soportar nuestra presencia durante un rato. De pronto, una voz acusadora se elevó en la parte posterior de la sala. — Perdone, señor. Margo volvió la cabeza para mirar por encima de los congregados. — Friddy, susurró Cavaquita. Ella había oído hablar de Frank Friddy, un conservador de ictiología muy testarudo. El hombre de marrón dio media vuelta para mirar a Friddy. — Teniente de Agosta, contestó. Departamento de policía de Nueva York. Aquella respuesta habría bastado para acallar a cualquiera. En cambio, Friddy, un hombre flaco de larga cabellera gris, prosiguió impertérrito. — Tal vez pueda informarnos de lo que está pasando aquí, dijo con sarcasmo. — Creo que tenemos derecho a... — Me gustaría informarles, interrumpió D. Agosta, pero en este momento solo podemos decir que se ha hallado un cadáver en el recinto y se ha iniciado una investigación. — Sí. Ante los murmullos, el teniente alzó la mano con aire cansado. — Solo puedo comunicarles que una brigada de homicidios se ha personado en el lugar de los hechos y está realizando una investigación, continuó. — El museo acaba de cerrarse. — A partir de ahora, nadie puede entrar ni salir. Confiemos en que se trate de una situación temporal. Hizo una pausa. — Si se ha cometido un homicidio, añadió, existe la posibilidad de que el asesino continúe en el interior del edificio. — Les pedimos que permanezcan aquí un par de horas, hasta que lo hayamos rastreado. Un oficial de policía pasará para tomar nota de sus nombres y cargos. Un estupefacto silencio siguió a las palabras del teniente, que abandonó la sala y cerró la puerta. Uno de los policías que se habían quedado acercó una silla a ella y se sentó con aire decidido. Las conversaciones se reanudaron poco a poco. — Nos han encerrado aquí. — Exclamó Frid con tono irritado. — Esto es indignante. — Jesús, susurró Margo, no creerás que Prine es el asesino. — Una idea horripilante, ¿verdad? Dijo Cavaquita. Se levantó y caminó hacia la máquina de café. Hizo caer las últimas gotas de la espita con un golpe brutal. Pero no tan horripilante como la idea de no estar preparado para la conferencia de mañana. Margo sabía que aquel científico joven y dinámico siempre estaría preparado para lo que fuera. — La imagen es lo más importante hoy día, agregó Cavaquita. La ciencia pura ya no garantiza nada. Margo asintió. Oía a su compañero, y también las conversaciones que se desarrollaban alrededor, pero nada de aquello le parecía importante, nada excepto la sangre que manchaba los zapatos de Prine. 5. — Escuchen, dijo el policía una hora después, ya pueden marcharse. Procuren no entrar en las zonas delimitadas por cintas amarillas. Margo levantó la cabeza sobresaltada cuando una mano se posó sobre su hombro. Como siempre, el larguirucho Bill Smith-Buck, que sostenía dos libretas de anillas en la otra mano, parecía que acabara de levantarse de la cama a causa de su desgreñado cabello castaño. Con un lápiz mordisqueado detrás de una oreja, el cuello de la camisa desabotonado y el nudo de la corbata suelto, representaba la perfecta caricatura del periodista frenético, y Margo sospechaba que cultivaba aquel aspecto. Le habían encargado escribir un libro sobre la exposición, Supersticiones, que se inauguraría la semana siguiente. — Fenómenos sobrenaturales en el Museo de Historia Natural, murmuró con tono lúgubre, mientras se sentaba en una silla a su lado. Arrojó las libretas sobre la mesa, y un diluvio de notas escritas a mano, disquetes y artículos fotocopiados se desparramó sobre la superficie de Formica. — Hola, Kabaquita. — Saludó con jovialidad, dándole una palmada en el hombro. — ¿Has visto tigres últimamente? — Solo de papel, replicó con sequedad Kabaquita. Smithback se volvió hacia Margo. — Me figuro que ya te habrás enterado de todos los detalles sórdidos. — Muy desagradable. — No nos han explicado nada, repuso ella. — Solo he oído algunas habladurías acerca de un crimen. — Supongo que Prine es el culpable. El periodista rió. — Charlie E. Prine. — Ese tipo sería incapaz de matar una mosca, y mucho menos a un bípedo. — No, Prine solo encontró el cadáver, bueno, los cadáveres. — Los cadáveres. Smithback suspiró. — No sabes absolutamente nada, ¿verdad? — Presumía que te habrías enterado de algo después de haber pasado unas horas sentada aquí. Se levantó como impulsado por un resorte y se acercó a la máquina de café. La golpeó, maldijo y regresó con las manos vacías. — Hallaron a la mujer del director, disecada, en una vitrina de la sala de los primates, dijo, después de sentarse de nuevo. Llevaba allí veinte años, y nadie se había dado cuenta. Margo gruñó. — Cuéntanos la historia verdadera, Smithback, dijo. — De acuerdo, de acuerdo. Suspiró. Alrededor de las siete y media de esta mañana, se encontraron los cadáveres de dos niños en el sótano del edificio antiguo. Margo se llevó una mano a la boca. — ¿Cómo lo has averiguado? Inquirió Kabaquita. — Mientras los dos os mordíais las uñas aquí, el resto del mundo se había congregado en la calle 72, continuó Smithback. Cerraron las puertas del museo. La prensa también estaba fuera, una representación muy escasa, por cierto. La cuestión es que Wright concederá una conferencia de prensa en la Gran Rotonda a las diez para acallar los rumores, todas esas habladurías sobre el zoo. Disponemos de diez minutos. — Habladurías sobre el zoo. Repitió Margo. — Hay un zoo aquí cerca. — Oh, Dios. Menudo lío. Smithback se complacía en callar lo que sabía. Al parecer, los asesinatos fueron muy salvajes, y ya conocéis a la prensa, siempre da por sentado que hay toda clase de animales encerrados aquí. — Creo que estás disfrutando. Kabaquita sonrió. — Una historia así dotaría de una nueva dimensión a mi libro, admitió Smithback, el terrorífico y verídico relato de los espantosos asesinatos del museo, de William Smithback. — Voraces bestias salvajes vagan por pasillos desiertos. Podría ser un superventas. — No lo encuentro divertido, replicó Margo. Estaba pensando que el laboratorio de Prine, situado en el sótano del edificio antiguo, no se hallaba lejos de su despacho. — Lo sé, lo sé, dijo el periodista, jovial. — Es terrible. — Pobres críos. — Aún no acabo de creerlo. — Será algún truco de Catbert para dar publicidad a la exposición. Suspiró y a continuación compuso una expresión de culpabilidad. — Eh, Margo, lamento lo de tu padre. Debería haberte lo dicho antes. — Gracias. La sonrisa de la mujer no fue cálida. — Vosotros dos, escuchad, intervino Cavaquita, poniéndose en pie. — Ede. — Me han comentado que piensas marcharte, dijo Smithback a Margo, que vas a abandonar la tesina para trabajar en la empresa de tu padre, o algo por el estilo. La miró con curiosidad. — Es cierto. — Creía que tus investigaciones estaban dando frutos. — Bien, contestó Margo, sí y no. La tesina está ocasionándome muchas dificultades. Hoy tengo mi cita semanal de las once con Frock. Se habrá olvidado, como de costumbre, y quedado con otra persona, sobre todo después de esta tragedia, pero confío en verlo. Encontré una monografía interesante sobre la clasificación Kiribitu de las plantas medicinales. Al percatarse de que la mirada de Smithback comenzaba a vagar por la cafetería, recordó una vez más que casi nadie se interesaba por la genética y la etnofarmacología de las plantas. — Bien, debo prepararme. Se levantó. — Espera un momento. Dijo Smithback, recogiendo sus papeles. — ¿No quieres asistir a la conferencia de prensa? Cuando salieron de la sala, Frida aún seguía protestando ante cualquiera dispuesto a escucharle. Cavaquita, que se había adelantado, agitó la mano a modo de despedida antes de doblar una esquina. Llegaron a la gran rotonda y descubrieron que la conferencia de prensa ya había empezado. Winston Wright, el director del museo, estaba rodeado de periodistas, que le apuntaban con cámaras y micrófonos. Las voces resonaban en la sala. Y Polito, jefe de seguridad del museo, se hallaba junto al director. Otros empleados y grupos de escolares curiosos se habían congregado alrededor. Wright respondía con irritación a las preguntas formuladas a voces. Su traje de Savile Roux, por lo general impecable, estaba arrugado, y el escaso cabello le caía sobre una oreja. Su piel pálida parecía cenicienta, y tenía los ojos inyectados en sangre. No, decía, por lo visto pensaron que sus hijos ya habían salido del museo. No nos avisaron. No, no tenemos animales vivos en el museo. Bien, por supuesto, contamos con ratones y serpientes que son utilizados para fines experimentales, pero no hay leones ni tigres, ni nada por el estilo. No, no he visto los cadáveres. No sé qué clase de mutilaciones padecieron, si las hubo. Carezco de experiencia para responder a esa cuestión, tendrá que esperar a las autopsias. Quiero recalcar que la policía no ha formulado ninguna declaración oficial. Si no dejan de gritar, no contestaré a más preguntas. No, he dicho que no tenemos animales salvajes en el museo. Sí, eso incluye osos. No, no voy a facilitar nombres. ¿Cómo quiere que responda a esa pregunta? La conferencia de prensa ha concluido. He dicho que esta conferencia de prensa ha terminado. Sí, claro que estamos colaborando con la policía en todos los sentidos. No, no veo motivos para retrasar la inauguración de la nueva exposición. Déjenme subrayar que la inauguración de, supersticiones, tendrá lugar en la fecha prevista. Tenemos leones disecados, sí, pero sí pretende insinuar. Los cazaron en África hace 75 años, por el amor de Dios. No pienso contestar ninguna otra pregunta ofensiva de ese estilo. El caballero del post quiere hacer el favor de dejar de gritar. La policía está interrogando al científico que descubrió los cadáveres, pero carezco de información al. No, no tengo nada más que añadir, salvo que estamos haciendo todo cuanto podemos. Sí, claro que ha sido una tragedia. Los periodistas comenzaron a dispersarse y entraron en el museo. Wright se volvió encolerizado hacia el jefe de seguridad. ¿Dónde coño estaba la policía? Exclamó. Dio media vuelta y, sin mirar atrás, añadió, si ve a la señora Rickman, dígale que vaya a mi despacho inmediatamente. Y salió a grandes zancadas de la gran rotonda. 6. Margo se adentró en el museo, evitando las zonas destinadas al público, hasta llegar al pasillo denominado, Broadway, que recorría el edificio en toda su longitud, seis manzanas, y según se decía, era el más largo de Nueva York. Las paredes estaban ocupadas por viejos armarios de roble, separados cada nueve metros por puertas de cristal mate, la mayoría de las cuales llevaban inscrito en pan de oro, con los bordes en negro, el nombre de un conservador. Margo, como estudiante graduada, solo tenía derecho a un escritorio de metal y una librería en uno de los laboratorios del sótano. Al menos tengo un despacho, pensó mientras se desviaba del pasillo para bajar por un estrecho tramo de escaleras de hierro. A una de sus compañeras de promoción solo le habían asignado en el departamento de mamalogía un desvencijado pupitre escolar encajado entre dos enormes congeladores, por lo que tenía que llevar jerseys gruesos para trabajar, incluso en pleno agosto. Un guardia de seguridad apostado al pie de la escalera le franqueó el paso, y Margo avanzó por un pasillo tenebroso, flanqueado por esqueletos de caballos guardados en viejas vitrinas. No había ninguna cinta policial a la vista. Ya en su despacho, arrojó el bolso junto al escritorio y se sentó. Gran parte del laboratorio servía como almacén de objetos procedentes de los mares del sur, escudos maoríes, canoas de guerra y flechas de caña se amontonaban en armarios metálicos verdes que llegaban hasta el techo. Una pecera de 450 litros, que pertenecía al departamento de conducta animal y simulaba un pantano, descansaba sobre una estructura de hierro, bajo una batería de luces. Estaba tan superpoblado de algas que Margo solo conseguía distinguir algún pez cuando escudriñaba en su oscuridad. Junto al escritorio había una mesa de trabajo larga con una hilera de máscaras polvorientas. La conservadora, una joven amargada, trabajaba en colérico silencio y dedicaba a su tarea apenas tres horas diarias. A juzgar por la lentitud de la producción, debía de tardar dos semanas en restaurar cada máscara. Aquella colección en concreto constaba de 5.000 piezas, y a nadie parecía preocupar que, a aquel ritmo de trabajo, el proyecto se prolongara durante dos siglos. Margo conectó la terminal de ordenador, y en la pantalla apareció un mensaje en letras verdes. Hola Margo Green, Persbiotec. Bienvenida a Musenet. Servicio de impresión derivado a, LJ56. No la espera ningún mensaje. Pasó al procesador de datos y solicitó sus notas, dispuesta a revisarlas antes de su encuentro con Frock. Su tutor solía mostrarse preocupado durante aquellas reuniones semanales, y Margo se esforzaba sin cesar por proporcionarle algo nuevo. El problema consistía en que, Por lo general, no había nada nuevo, salvo más artículos leídos, diseccionados e introducidos en el ordenador, además del trabajo de laboratorio, y tal vez, tal vez, tres o cuatro páginas de la tesina. Comprendía a la gente que se apuntaba a ganar dinero fácil concedido por el gobierno, o lo que los científicos llamaban consorna un TET, todo excepto tesina. Cuando Frock había accedido a ser su tutor dos años antes, Margo había llegado a sospechar que se había producido un error. Frock, el cerebro que había elaborado el denominado, Efecto Calisto, titular de la Cátedra Cadvalader de Paleontología Estadística de la Universidad de Columbia, jefe del Departamento de Biología Evolutiva del Museo, la había elegido como estudiante investigadora, un honor que se reservaba a unos pocos cada año. Frock, había empezado su carrera profesional como antropólogo físico. Confinado en una silla de ruedas a consecuencia de un apolio infantil, había realizado trabajos de campo que aún constituían la base de muchos libros de texto. Después de varios brotes de malaria que imposibilitaron la investigación de campo, Frock desvió sus energías hacia la teoría de la evolución. A mediados de los 80, había desatado un sinfín de controversias al formular una nueva propuesta radical, su hipótesis, que combinaba la teoría del caos con la evolución darwiniana, discutía la creencia aceptada de que la vida evolucionaba gradualmente. Postulaba que a veces la evolución era mucho menos gradual, sostenía que aberraciones de vida corta, especies monstruosas, eran en ocasiones ramas colaterales de la evolución. Frock aducía que la causa de la evolución no siempre residía en la selección fortuita, sino que el medio ambiente podía ocasionar cambios súbitos y grotescos en las especies. Gran parte del mundo científico albergaba dudas respecto a la teoría de Frock, expuesta en una brillante serie de artículos y documentos. Si existían formas de vida extravagantes, se preguntaban, ¿dónde se escondían? Frock contestaba que su teoría predicaba una rápida desaparición de los géneros, así como un rápido desarrollo. Mientras los expertos tachaban las tesis de Frock de desencaminadas, incluso de dislates, la prensa popular abrazaba sus ideas. La teoría llegó a conocerse como el efecto calisto, por el mito griego en que una joven se transforma de repente en un ser salvaje. Si bien Frock deploraba las interpretaciones erróneas de su trabajo, tan extendidas, utilizaba con astucia esa celebridad para difundir sus esfuerzos académicos. Como muchos conservadores brillantes, estaba enfrascado en sus investigaciones, y Margo sospechaba a veces que todo lo demás, incluido su trabajo, le aburría. Al otro lado de la habitación, la conservadora se levantó y, sin decir palabra, se fue a comer, señal inequívoca de que pronto serían las once. Margo garrapateó unas cuantas frases en una hoja de papel, borró la pantalla y recogió la libreta de notas. Tenía algunos datos nuevos sobre la clasificación de las plantas Kiribitu que tal vez intrigarían a su tutor. El despacho de Frock se hallaba en la torre sudoeste, al final de un elegante pasillo eduardiano de la quinta planta, un oasis alejado de los laboratorios y ordenadores que caracterizaban la parte oculta del museo. El rótulo de la pesada puerta de roble de la oficina interior solo rezaba, Dr. Frock. Margo la golpeó con los nudillos. Oyó un estentóreo carraspeo y el ruido de una silla de ruedas al deslizarse. La puerta se abrió poco a poco y apareció la familiar cara rubicunda, con las cejas pobladas enarcadas en señal de sorpresa. Después los ojos del profesor se iluminaron. Claro, es lunes. Entre. Habló en voz baja, le tocó la muñeca con una mano regordeta y le indicó con un gesto que tomara asiento en una butaca demasiado mullida. Como de costumbre, Frock vestía traje oscuro, camisa blanca y corbata de colores vistosos. Su abundante y cano cabello estaba despeinado. Las paredes del despacho estaban cubiertas de librerías acristaladas antiguas, y muchos estantes, atestados de reliquias y rarezas recogidas durante sus primeros años en la especialidad. Enormes montañas de libros se apoyaban, en precario equilibrio, contra una pared. Dos grandes ventanas daban al río Hudson. Butacas victorianas tapizadas descansaban sobre la alfombra persa desteñida, y sobre el escritorio había varios ejemplares del último libro de Frock, La evolución fractal. Junto a ellos, Margo reconoció un gran pedazo de piedra arenisca gris, en cuya superficie plana había una profunda hendidura tiznada y alargada que desembocaba en un extremo en tres grandes melas. Según Frock, se trataba de una pisada de un ser desconocido para la ciencia, constituía la única prueba palpable en que fundamentaba su teoría de la evolución aberrante. Otros científicos disentían, muchos, convencidos de que no era un fósil, lo denominaban, el disparate de Frock, y la mayoría ni siquiera lo había visto. —Aparte eso y siéntese, indicó el profesor, mientras dirigía la silla a su lugar favorito, bajo una de las ventanas. —¿Jerez? —No, claro, nunca toma. —¿Qué olvidadizos hoy? Sobre la butaca indicada había varios ejemplares de Neichar y el texto mecanografiado de un artículo inacabado titulado, La transformación filética y el helecho con púas del terciario. Margo los depositó sobre una mesa cercana y se sentó, preguntándose si el Dr. Frock comentaría algo sobre la muerte de los dos chicos. El hombre la observó un momento, inmóvil. A continuación parpadeó y suspiró. —Bien, señorita Green, empezamos. Decepcionada, la mujer abrió su libreta. Tras revisar las notas, comenzó a explicar el análisis que había realizado de la clasificación de plantas Kiribitu y cómo lo relacionaba con el siguiente capítulo de la tesina. A medida que hablaba, la cabeza de Frock caía poco a poco sobre su pecho, y sus ojos se cerraban. Un extraño abría pensando que se había dormido, pero Margo sabía que el profesor escuchaba con intensa concentración. Cuando terminó, el hombre se reanimó lentamente. —Clasificación de las plantas medicinales en función del uso, no de la apariencia, murmuró por fin. —Interesante. Ese artículo me recuerda una experiencia que tuve en la tribu ki de Bechuanalandia. Margo esperó con paciencia a que su tutor prosiguiese. Los ki, como sabrá, Frock siempre daba por sentado que sus oyentes conocían el tema tan bien como él, utilizaron en una época la corteza de cierto arbusto como remedio contra el dolor de cabeza. Charrier los estudió en 1869, y anotó dicho uso en sus diarios de campaña. Cuando yo aparecí, tres cuartos de siglo después, habían dejado de emplear el remedio y atribuían los dolores de cabeza a la hechicería. Se removió en la silla de ruedas. El remedio aceptado en aquel tiempo consistía en que la prole de la víctima debía identificar al hechicero y, por supuesto, matarlo. Después, claro, la progenie del hechicero fallecido debía vengar su muerte, de manera que muy a menudo eliminaban a la persona que sufría el dolor de cabeza. Ya puede imaginar qué sucedió a la larga. —¿Qué? —preguntó ella, convencida de que el profesor explicaría cómo encajaba todo aquello en su tesina. —Pues fue un milagro de la medicina, dijo Frock, tendiendo las manos. La gente dejó de padecer de dolor de cabeza. La pechera de su camisa se estremeció a causa de las carcajadas. Margo también rió, por primera vez aquel día. —Bien por la medicina primitiva, dijo el doctor con tono algo nostálgico. En aquellos tiempos, el trabajo de campo aún era divertido. Hizo una pausa. —Se dedicará toda una sección de la nueva exposición, Supersticiones, a la tribu aquí, añadió. —Se intentará que sea atractiva para el gran público, por supuesto. Un joven recién licenciado en Harvard se encargará de supervisar el espectáculo. Me han comentado que sabe más de ordenadores y marketing que de ciencia pura. Frock se rebulló de nuevo. —En cualquier caso, señorita Green, considero que lo que usted acaba de describir constituirá un estupendo complemento a su trabajo. Sugiero que obtenga algunas muestras de plantas Kiribitu del herbario y parta de ahí. Margo estaba recogiendo sus papeles cuando Frock volvió a hablar. —Mal asunto el de esta mañana. Ella asintió. El hombre guardó silencio unos instantes. —Temo por el museo, dijo por fin. —Eran hermanos, repuso Margo, sorprendida. —Es una tragedia para la familia. La conmoción pasará pronto, siempre ocurre lo mismo. —Creo que no, replicó él. He oído algo sobre el estado en que se hallaron los cadáveres. La fuerza utilizada fue, de una naturaleza anormal. —No pensará que lo hizo un animal salvaje, dijo Margo. Tal vez Frock estaba tan loco como todo el mundo aseguraba. El profesor sonrió. —Querida mía, no presupongo nada. Esperaré a tener más pruebas. De momento, solo confío en que este desagradable incidente no influya en su decisión de seguir en el museo. Oh, sí, me he enterado, y sentí mucho la muerte de su padre. Usted posee tres dones indispensables para un investigador de primera clase, intuición de qué hay que buscar, intuición de dónde hay que buscarlo, y tesón para demostrar sus teorías. —Acercó más la silla a la joven. —El tesón teórico es tan importante como el tesón práctico, señorita Green, no lo olvide nunca. Su preparación técnica y el trabajo que desarrolla en el laboratorio son excelentes. Sería una pena para la profesión perder a alguien de su talento. Margo experimentó una mezcla de gratitud y resentimiento. —Gracias, Dr. Frogg, contestó. —Agradezco sus amables palabras, y su preocupación. El científico agitó una mano, y Margo se despidió. Cuando se hallaba ante la puerta, Frogg habló de nuevo. —Señorita Green. —Sí. —Vaya con cuidado. 7. Al salir, casi chocó con Smithback, que se inclinó hacia ella y le guiñó un ojo. —Comemos. —No, contestó Margo. —Estoy demasiado ocupada. Dos veces en un día, no estaba segura de poder soportar una dosis tan alta de Smithback. —Vamos, animó él. He conseguido algunos detalles sórdidos sobre los crímenes. —Me lo figuro. Ella aceleró el paso, irritada por la curiosidad que el periodista le había despertado. El hombre la agarró del brazo. —Me han asegurado que en la cafetería sirven una lasaña requemada y repugnante, dijo, conduciéndola hacia el ascensor. En el comedor se hallaba reunida la habitual multitud de conservadores, guardias robustos que hablaban en voz alta, técnicos y preparadores vestidos con la bata blanca de laboratorio. Un conservador depositó unos recipientes sobre una mesa ocupada por científicos, que murmuraron llenos de admiración e interés. Margo observó con atención los tarros, que contenían gusanos parasitarios conservados en formol. Se sentaron, y Margo intentó retirar con el tenedor la corteza de la lasaña. —Tal y como te prometí, dijo Smithback. —Cogió un pedazo con la mano y dio un mordisco. —Ha estado en el horno desde las nueve de la mañana, como mínimo. Masticó ruidosamente. —Bien, la policía ha hecho por fin una declaración oficial. —Anoche se cometieron dos asesinatos aquí. —Una brillante deducción. —Recuerdas que los periodistas formularon preguntas sobre animales salvajes. —Bien, existe la posibilidad de que los niños hubieran sido despedazados por una bestia salvaje. —Ahorrate los detalles mientras como, protestó Margo. —Literalmente despedazados, por lo que parece. Ella levantó la vista. —Por favor. —No bromeo, continuó Smithback. —Y hay prisa por resolver el asunto a causa de la gran exposición que se avecina. —Me han dicho que la policía ha nombrado a un forense especial, alguien que lee las heridas de garras como el en que hier el braille. —Maldita sea, Smithback, exclamó Margo, dejando caer el tenedor. —Estoy harta de esto, de tu actitud caballerosa y tus detalles morbosos mientras estoy comiendo. No puedes contarme todo eso cuando haya acabado. —Como te decía, prosiguió el periodista, ignorando las palabras de la joven, se trata de una experta en felinos de gran tamaño, la doctora Matilda Cieguís. —Menudo nombrecillo, eh. —Debe de ser una gorda. —Pese a su irritación, Margo sonrió. —Tal vez Smithback fuera un gilipollas, pero era un gilipollas divertido. Apartó su bandeja. —¿Cómo te has enterado de todo esto? —pregunto. —Él sonrió. —Dispongo de fuentes. Se introdujo otro pedazo de lasaña en la boca. En realidad, me encontré con un amigo que trabaja para el News. Alguien obtuvo la historia de un contacto en el Departamento de Policía de Nueva York. Se publicará en todos los periódicos de la tarde. ¿Te imaginas la cara de Wright cuando lo vea? —Oh, Dios. —Chasqueó la lengua antes de volver a llenarse la boca. Cuando hubo terminado su lasaña, atacó la de Margo. Para ser tan delgado, comía como una bestia. —¿Cómo es posible que haya un animal salvaje suelto por el museo? —preguntó Margo. —Es absurdo. —Sí. —Pues oye esto, han traído a alguien con un sabueso para seguir la pista al hijo de puta. —¿Ahora sí bromeas? —En absoluto. —Pregunta a cualquier guardia de seguridad. Hay 350 kilómetros cuadrados donde un felino o algo similar podría esconderse, incluyendo 8 kilómetros de conductos de aire lo bastante grandes para que un hombre repte a través de ellos. —Y bajo el museo yace un laberinto de túneles abandonados. —Se lo han tomado muy en serio. —Túneles. —Sí. —No leíste mi artículo del pasado mes. El primer museo se edificó sobre un profundo pantano que no podía drenarse de manera permanente. Construyeron todos esos túneles para desviar el agua. Después, cuando el primer museo se quemó en 1911, erigieron el actual sobre los cimientos del antiguo. El subsótano es enorme, con muchos niveles. La mayor parte carece de energía eléctrica. Dudo de que alguien sea capaz de orientarse ahí abajo. Smithback devoró el último pedazo de lasaña y apartó la bandeja. Además, corren los habituales rumores sobre la bestia del museo. Toda persona empleada en el museo había oído la historia. Hombres de mantenimiento que trabajaban en el turno de noche aseguraban haberla visto, ayudantes de conservador que vagaban por pasillos mal iluminados en dirección a las cámaras de especímenes la habían sorprendido moviéndose en las sombras, e incluso algunos afirmaban que la bestia había matado a un hombre varios años atrás. En realidad, nadie sabía qué era ni de dónde había salido. Margo decidió cambiar de tema. Rickman aún te causa problemas. Al oír el nombre, el periodista hizo una mueca. Margo sabía que Lavinia Rickman, jefe de relaciones públicas del museo, había contratado a Smithback para que escribiera el libro. También había impedido que la dirección le anticipara el dinero por los derechos de autor. Si bien Smithback no estaba conforme con los detalles del contrato, la exposición prometía ser un bombazo de tal calibre que las ventas del libro podían elevarse con facilidad a seis dígitos. No le iba tan mal a aquel hombre, pensó Margo, teniendo en cuenta el modesto éxito que había obtenido su anterior libro sobre el acuario de Boston. Rickman. Problemas. Smithback resopló. Oh, Dios. Es la mismísima definición de problema. Escucha, quiero leerte algo. Sacó un fajo de papeles de un cuaderno. Cuando el doctor Catbert propuso la idea de una exposición sobre supersticiones, el director del museo quedó muy impresionado. Tenía todas las características de un acontecimiento triunfal, algo semejante a, los tesoros del rey Tad, o, los siete niveles de Troya. Wright sabía que aportaría mucho dinero al museo y brindaría una oportunidad única de conseguir fondos de empresas y gobierno. No obstante, algunos de los conservadores más antiguos se mostraron reticentes, pues consideraban que la exposición pecaba de efectismo. Tras una pausa, el periodista añadió, mira qué hizo Rickman. Le tendió una hoja. Una enorme línea cruzaba en diagonal el párrafo, y una nota al margen, escrita con rotulador rojo, rezaba, fuera. Margo lanzó una risita. — ¿Lo encuentras divertido? Preguntó él. — Está destrozando mi manuscrito. Fíjate en esto. Señaló otra página con un dedo. La joven meneó la cabeza. A Rickman le preocupa el prestigio del museo. Nunca conseguiréis poneros de acuerdo. Está volviéndome loco. Elimina cuánto se le antoja controvertido. Pretende que pase el día hablando con el memo que coordina la exposición, y éste solo dice lo que su jefe, Catbert, le ordena. Se inclinó con aire conspirador. Seguro que nunca has visto un hombre como ese en tu vida. Levantó la vista y gruñó. — ¡Oh, Dios, aquí viene! Un joven algo obeso, con gafas de montura metálica, apareció ante la mesa. Sostenía una bandeja sobre un maletín de piel reluciente. — ¿Puedo sentarme? — Preguntó con timidez. — Es el único asiento libre. — Claro, contestó Smithback. — Siéntate. — Precisamente estábamos hablando de ti. Margo, te presento a George Moriarty, el tipo que coordina la exposición, Supersticiones. A continuación sacudió los papeles. — Mira qué ha hecho Rickman con mi manuscrito. Lo único que no ha tachado han sido tus citas. Tras examinar las páginas, Moriarty miró al periodista con la seriedad de un niño. — No me sorprende, afirmó. — ¿Por qué airear los trapos sucios del museo? — Vamos, George. Precisamente eso dota de interés a una historia. Moriarty se volvió hacia Margo. — Tú eres la estudiante graduada que trabaja sobre etnofarmacología, ¿verdad? — Preguntó. — Exacto, contestó ella, halagada. — ¿Cómo lo sabes? — Me interesa el tema. Sonrió y la miró un momento. La exposición cuenta con varias vitrinas dedicadas a la farmacología y la medicina. — De hecho, quería hablar contigo al respecto. — Claro. — ¿Qué deseas comentar? Observó a Moriarty con mayor atención. Ofrecía el aspecto del típico colaborador de un museo, estatura media, un poco gordinflón, cabello castaño, chaqueta de tuida rugada. Lo único fuera de lo común en él era el enorme reloj de muñeca, en forma de reloj de sol, y sus ojos de color avellana, muy claros, con un brillo de inteligencia. Smithback se inclinó, se removió irritado en su asiento y miró a la pareja. — Bien, dijo, me gustaría quedarme y presenciar una escena tan encantadora, pero el miércoles he de entrevistarme con una persona en la sala de los insectos y debo terminar el capítulo que estoy escribiendo. George, no firmes ningún contrato cinematográfico relacionado con esa exposición sin consultarme antes. Tras lanzar un bufido, se levantó y se encaminó hacia la puerta sorteando las mesas de la cafetería. 8. Jonathan Hamm, escudriñó el pasillo del sótano a través de unas gafas de cristales gruesos que necesitaban una limpieza a fondo. Llevaba unas correas de cuero enrolladas en las manos enguantadas, y dos perros estaban sentados obedientemente a sus pies. Su ayudante se hallaba junto al teniente de Agosta, que sostenía unos planos muy arrugados. Había dos agentes apoyados contra la pared, con sendas Remingtons de calibre 12 colgadas de los hombros. De Agosta manoseó los planos. — ¿Es que estos perros no pueden oler el rastro? — Preguntó irritado. Hamm exhaló un largo suspiro. — Sabuesos, son sabuesos. — Y no, no han captado ningún olor desde que empezamos. Mejor dicho, han captado demasiados olores. El teniente gruñó, extrajo un puro del bolsillo de la chaqueta y se lo llevó a la boca. Hamm lo miró. — Oh, sí, dijo de Agosta, que de inmediato volvió a guardar el puro. Hamm olfateó el aire, que por fortuna era húmedo, de hecho, era lo único positivo de aquella expedición. Para empezar, se había topado con la habitual estupidez de la policía. — ¿Qué clase de perros son estos? Habían preguntado. — Queremos sabuesos. — Estos son sabuesos, había explicado él, sabuesos que cazan zorros y mapaches. En condiciones adecuadas, eran capaces de rastrear a un excursionista extraviado después de una nevada de 90 centímetros. Pero aquellas, pensó Hamm, no eran las condiciones adecuadas. Como de costumbre, el lugar de los hechos no estaba intacto, productos químicos, pintura, tiza, mil personas entrando y saliendo. Además, la zona que rodeaba la base de la escalera había quedado bañada en sangre, e incluso en aquellos momentos, 18 horas después de los asesinatos, el olor impregnaba el aire y ponía nerviosos a los sabuesos. Al principio habían intentado seguir el rastro partiendo de la escena del crimen. Cuando eso falló, Hamm sugirió que trazaran un perímetro alrededor del lugar de los hechos, lo que tampoco había dado resultado alguno. Los sabuesos no habían sido adiestrados para trabajar entre cuatro paredes. Estaban confusos, por supuesto, y era lógico. La policía no le había dicho si buscaban un ser humano o un animal. Tal vez ni siquiera lo sabían. Vamos por aquí, propuso de Agosta. Hamm pasó las correas a su ayudante, que empezó a avanzar mientras los perros olfateaban el suelo. Luego los sabuesos habían recorrido un almacén lleno de huesos de mastodonte, y el paradiclorovenceno conservante que se proyectó al abrir la puerta les había retrasado media hora, hasta que los sabuesos recuperaron el sentido del olfato. Tras aquel primer almacén habían atravesado otros dos llenos de pellejos de animales, y gorilas en formol, un congelador repleto de especímenes muertos, y una cámara de esqueletos humanos. Llegaron a una arcada con una puerta metálica, abierta que conducía a una escalera de piedra que descendía, las paredes estaban incrustadas de limo. —Ahí deben de estar las mazmorras, bromeó uno de los policías. Baja al subsótano, anunció de Agosta después de consultar los planos. Hizo una seña a uno de sus hombres, que le entregó una linterna. La angosta escalera desembocaba en un túnel de ladrillo, cuyo techo abovedado apenas permitía el paso a un hombre erguido. El rastreador avanzó con los perros, seguido de de Agosta y Ham. Los dos agentes cerraban la comitiva. —Hay agua en el suelo, observó Ham. —¿Y qué? —preguntó el teniente. —Si corre agua por aquí, no habrá ningún olor. —Me dijeron que habría charcos aquí, repuso de Agosta. —Sólo corre cuando llueve, y no ha llovido. —Eso me tranquiliza, dijo Ham. Llegaron a la confluencia de cuatro túneles, y de Agosta se detuvo para examinar los planos. —Supuse que necesitaría mirar eso, dijo Ham. —Ah, sí. Repuso el teniente. —Pues voy a darle una sorpresa. Estos planos no incluyen el subsótano. Uno de los perros comenzó a gimotear y olfatear furiosamente. —Por aquí, deprisa. Urgió Ham. —¿Han captado algo? —Un olor, claro. Mire cómo se les eriza el pelo. Suba la linterna, no veo una mierda. Con los hocicos alzados mientras olfateaban el aire, los perros tiraban de las correas. —Fíjese. Dijo Ham. —Han detectado un olor. No nota el aire fresco en las mejillas. Tendría que haber traído los spanials. —Son especialistas en esto. Los policías se adelantaron a los perros. Mientras uno alumbraba con la linterna, el otro preparaba el fusil. El túnel volvía a bifurcarse, y los sabuesos corrieron hacia la derecha. —Sujételos, señor Ham. —Tal vez haya un asesino ahí delante, dijo de Agosta. Los perros empezaron a aullar. —Sentaos. Vociferó el ayudante. —Sentaos. —Castor. —Polux. —Sentaos, maldita sea. Los perros continuaron avanzando. —Ham, necesito que me eches una mano. —¿Qué os pasa? exclamó Ham al tiempo que trataba de agarrar los collares. —Siéntate, Castor. —Hágales callar. Ordenó el teniente. —Se ha soltado. Dijo el ayudante cuando uno de los perros se precipitó hacia la oscuridad. Corrieron tras él. —Lo huele. Preguntó Ham, deteniéndose en seco. —Lo huele. Un olor a crelo se envolvió. El otro perro saltaba y se retorcía excitado, de pronto se liberó. —Polux. —Polux. —Espere. Dijo de Agosta. —Olvide a los jodidos perros un segundo. Procedamos con un poco de orden. —Vosotros dos, pasad delante otra vez. Quitad los seguros. Los dos hombres cargaron los fusiles. En la oscuridad preñada de ecos que se extendía ante ellos, los ladridos se debilitaron hasta apagarse por completo. Se produjo un silencio. Súbitamente un chillido horrible y sobrehumano, como el chirrido de unos neumáticos, surgió del tenebroso túnel. Los dos agentes de policía intercambiaron una mirada. El sonido murió con tanta brusquedad como había empezado. —Castor. —Llamó Ham. —Oh, Dios mío. Está herido. —Vuelva, Ham, maldita sea. Ordenó de Agosta. En aquel momento, una forma se abalanzó sobre ellos desde la oscuridad, y los fusiles se dispararon, dos relámpagos acompañados de truenos ensordecedores. El estruendo despertó ecos y desapareció en el túnel, tras lo cual se hizo un silencio absoluto. —Maldito idiota. Ha disparado a mi perro. —Mascuyó Ham. —Polux yacía a un metro y medio de ellos, y de su cabeza destrozada manaba un río de sangre. —Se lanzó sobre mí. Se justificó uno de los agentes. —Dios, dijo de Agosta. —Basta ya. —Todavía hay algo ahí delante. Encontraron al otro perro después de recorrer unos cien metros. Estaba casi partido en dos, con los intestinos fuera. —Santo cielo, fíjese en esto, murmuró de Agosta. Ham no dijo nada. A unos metros de donde se hallaba el cadáver, el túnel se bifurcaba. El teniente continuó contemplando al sabueso. —Sin los perros, no hay manera de saber qué dirección tomó, dijo por fin. Salgamos cagando leches de aquí y dejemos que los forenses se ocupen de este desastre. 9. Moriarty, a solas con Margo en la cafetería, se mostraba incómodo. —Y bien. Dijo ella tras un breve silencio. —De hecho, es cierto que quería hablar contigo de tu trabajo. —De veras. Margo no estaba acostumbrada a que alguien demostrara interés por su proyecto. —Bien, los expositores de medicina primitiva para la exposición están completos, excepto uno. Contamos con una fabulosa colección de plantas, y objetos chamanísticos de Camerún, pero está mal documentada. —Si no te importa echar una ojeada. —Me encantaría. —Fantástico. —¿Cuándo? —¿Por qué no ahora? —Tengo tiempo. Salieron de la cafetería, y atravesaron una larga sala del sótano flanqueada por ruidosas tuberías de vapor y puertas cerradas con candado. Una de ellas llevaba un rótulo que rezaba, Almacén de Dinosaurios 4. Jurásico Superior. Casi todos los huesos de dinosaurio y otras colecciones de fósiles se guardaban en el sótano, debido a que, según le habían contado, el tremendo peso de los huesos petrificados provocaría el derrumbamiento de los pisos superiores. —La colección se halla en una cámara del sexto piso, explicó Moriarty con tono de disculpa cuando entraron en un montacargas. —Confío en encontrarla. —Ya sabes que hay un laberinto de almacenes ahí arriba. —¿Sabes algo más de Charlie Eprine? —preguntó Margo en voz baja. —No mucho. —Por lo visto, no es sospechoso. —Me temo que tardaremos bastante en verlo. El Dr. Catbert me comentó antes de comer que está muy traumatizado. El hombre meneó la cabeza. —Ha sido espantoso. —Ya en el quinto piso, Margo siguió a Moriarty a lo largo de un amplio pasadizo, y subieron por un tramo de peldaños metálicos. Los angostos y laberínticos pasillos que componían aquella sección de la sexta planta habían sido construidos bajo los tejados inclinados del museo. —A cada lado había filas de puertas metálicas bajas que comunicaban con las cámaras herméticas de las colecciones antropológicas perecederas. En el pasado solían ser fumigadas periódicamente con un compuesto de cianuro venenoso con el fin de eliminar sabandijas y bacterias. En la actualidad, se empleaban métodos más sutiles para la conservación de las piezas. Diversos objetos se amontonaban contra las paredes de los pasadizos, una canoa de guerra tallada, varios tótems, una hilera de tambores. Los 350 kilómetros cuadrados de espacio disponible estaban bien aprovechados, incluyendo huecos de escalera, pasillos y despachos de los conservadores más jóvenes. Solo se exponía el 5% de los 50 millones de objetos y especímenes con que contaba el museo, al resto solo tenían acceso los científicos e investigadores. El Museo de Historia Natural de Nueva York, se componía de varios edificios grandes, que a lo largo de los años habían sido conectados para formar un único conjunto, amplio y complejo. A medida que Margo y Moriarty pasaban de un edificio a otro, el techo ascendía. El pasadizo se ramificó en diversos pasillos. Una tenue luz se filtraba por una fila de claraboyas sucias, que iluminaban estanterías ocupadas por moldes en yeso de caras aborígenes. «Dios, este lugar es enorme», murmuró Margo, estremecida de miedo y contenta a la vez por encontrarse siete pisos por encima de los oscuros espacios donde habían perecido los niños. «El más grande del mundo», explicó Moriarty, mientras abría una puerta marcada con el rótulo, «Cenáfrica de dos». Encendió una bombilla de 25 vatios. Margo observó la diminuta habitación, atestada de máscaras, matracas de chamán, pieles pintadas y ensartadas. Había también un grupo de palos largos coronados por cabezas. El hombre indicó unos armarios que cubrían toda una pared. Las plantas se guardan allí. Lo demás es la parafernalia de los chamanes. La colección es muy amplia, y Eastman, el tipo que reunió el material de Camerún, no era muy meticuloso en lo referente a la documentación. «Esto es increíble», se maravilló Margo. No tenía ni idea. «Escucha», interrumpió Moriarty, «no imaginas las cosas que encontramos cuando empezamos a investigar para esta exposición. Solo en esta sección hay casi 100 cámaras antropológicas, y juro que algunas no se han abierto desde hace 40 años». De pronto, Moriarty se sentía más confiado y animado. Margo decidió que si renunciaba a la chaqueta de Tweed, adelgazaba unos kilos y cambiaba las gafas por lentillas, casi sería atractivo. La semana pasada, proseguía él, hallamos una de las dos únicas muestras existentes de escritura pictográfica yucaguir, en la cámara contigua. En cuanto tenga tiempo, escribiré un artículo para el Yernal of American Anthropology. Margo sonrió. El hombre se mostraba tan ilusionado como si hubiera descubierto una obra desconocida de Shakespeare. Ella estaba segura de que el artículo solo interesaría a una docena de lectores de la revista. Sin embargo, el entusiasmo de Moriarty era como una ráfaga de aire fresco. «En cualquier caso», dijo Moriarty, «mientras se subía las gafas, necesito que alguien me ayude a redactar el escrito que acompañará a la vitrina de Camerún». «¿Qué quieres que haga?», preguntó ella, olvidando de momento el siguiente capítulo de su tesina. El entusiasmo del joven era contagioso. «Algo muy sencillo. Tengo el borrador aquí». Extrajó un documento del maletín. «Mira», añadió, pasando un dedo por la portada. «Esto es un resumen. Solo tienes que desarrollar el contenido, haciendo hincapié en algunos objetos y plantas». Margo examinó el documento. «La redacción le llevaría más tiempo del que había sospechado». «¿Qué extensión debe tener, por cierto?». «Oh, entre 10 y 15 hojas, como máximo. Te facilitaré los listados de acceso y algunas notas descriptivas. Hemos de apresurarnos, pues faltan pocos días para la inauguración. Espera un momento. Se trata de un trabajo muy extenso, y he de escribir la tesina». La decepción que reflejó el rostro de Moriarty fue casi cómica. No se le había ocurrido que Margo tuviera otras tareas que realizar. «Así pues, no puedes ayudarme». «Quizá encuentre un poco de tiempo», murmuró ella. El rostro de Moriarty se iluminó. «¡Fantástico! Escucha, ya que estamos aquí, te voy a enseñar más cosas». La condujo hasta otra cámara e introdujo una llave en la cerradura. La puerta se abrió, revelando un sorprendente despliegue de cráneos de búfalo pintados, matracas, penachos e incluso una fila de lo que Margo reconoció como esqueletos de cuervo atados con cuero crudo. «¡Jesús!», exclamó. «Muestras de una religión», dijo Moriarty. «Espera a ver lo que vamos a exponer, esto es lo que hemos desechado. Hemos conseguido una de las mejores camisas de la Danza del Sol. Mira esto». Abrió un cajón. Grabaciones originales en cilindro de cera de las canciones del ciclo de la Danza del Sol, realizadas en 1901. «¿Las hemos registrado en una cinta, y sonarán en la sala SIUX?». «¿Qué te parece?». «Una exposición increíble, ¿verdad?». «Ha causado furor en el museo, desde luego», contestó con cautel a Margo. «De hecho, no hay tanta controversia como la gente quiere creer. No existen motivos para enemistar la ciencia con la diversión». Margo no pudo reprimirse. «Apuesto a que tu jefe, Katbert, te ha indicado esas directrices. Siempre ha creído que las exposiciones deberían ser más accesibles al público en general. Es posible que la gente acuda a esta con la esperanza de ver fantasmas, duendes y un espectáculo escalofriante, y se lo brindaremos. Pero encontrarán bastante más de lo que suponen. Además, la muestra proporcionará mucho dinero al museo. ¿Qué tiene eso de malo?». «Nada». Margo sonrió. «Ya se encargaría Smithback de criticarlos. Sé que la palabra, superstición, prosiguió el hombre, está cargada de connotaciones negativas para algunas personas, huele a explotación. Y es cierto que algunos de los efectos que estamos preparando para el espectáculo son, bien, un poco sensacionalistas. Por otro lado, una exposición con el título de «Religiones aborígenes», no resultaría tan atractiva, ¿verdad?». La miró con una súplica muda. «Creo que nadie pone objeciones al título», replicó Margo. «Algunas personas consideran que vuestros fines no son del todo científicos». El joven negó con la cabeza. «Sólo los conservadores antiguos y los chiflados como Froch». «Eligieron, supersticiones, en lugar de la exposición que él había propuesto, una acerca de la evolución. Por eso despotrica contra ésta». La sonrisa de Margo se desvaneció. «El Dr. Froch es un antropólogo brillantísimo», afirmó. «Froch. El Dr. Catbert opina que ha perdido el tino. «Ese hombre es un lunático», dice. Moriarty imitó el acento escocés de Catbert. El sonido de su voz despertó ecos desagradables en los pasillos tenebrosos. «Dudo de que Catbert sea tan genial como tú crees». «Vamos, Margo. Es uno de los mejores». «Comparado con el Dr. Froch, no». «¿Qué me dices del efecto Calisto?» «Se trata de uno de los trabajos más importantes de nuestros días. Cuenta con alguna prueba, por mínima que sea, para sustentar sus especulaciones. Se ha hallado algún rastro que demuestre la existencia de especies monstruosas y desconocidas. Negó con la cabeza de nuevo, y las gafas resbalaron peligrosamente por su nariz. Todo teoría». «Bien, la teoría tiene su sitio, pero ha de estar respaldada por el trabajo de campo. Y su lameculos, Greg Kabaquita, está animándole con ese programa de extrapolaciones que está desarrollando. Supongo que Kabaquita tiene sus propios motivos, pero es muy triste ver cómo una gran inteligencia se desvía por sendas tan infructuosas. «Piensa en el nuevo libro de Froch. Evolución fractal. Hasta el título parece más un juego de ordenador que ciencia». Margo escuchaba con creciente indignación. Tal vez Smithback tenía razón respecto a Moriarty. «Bien», dijo, «considerando mi relación con el Dr. Froch, supongo que no querrás que participe en tu exposición. Podría estropear el guión». Y dando media vuelta, salió al pasillo. Moriarty se quedó estupefacto. Demasiado tarde, recordó que Froch era el tutor de Margo. Corrió tras ella. «Oh, no, no, no quería decir». Balbuceó. «Por favor, solo. Ya sabes que Froch y Catbert se llevan fatal. Creo que se me ha contagiado. Se mostraba tan compungido que la ira de Margo se desvaneció. No sabía que se llevaban tan mal», dijo, deteniéndose. «Oh, sí. Desde hace mucho tiempo. Cuando Froch elaboró el efecto Calisto, su prestigio en el museo empezó a declinar. Ahora, solo es jefe de departamento de nombre, y Catbert lleva las riendas. Solo he oído una versión de la historia, por supuesto. Lo siento muchísimo. Me ayudarás con la redacción, ¿verdad? Con la condición de que me saques de este laberinto», contestó Margo. «He de regresar a mi despacho». «Oh, claro». Lo lamento. La metedura de pata había conseguido que su timidez retornara, y guardó silencio mientras bajaban hacia la quinta planta. «Háblame más de la exposición». Margo intentó tranquilizarle. «Me han comentado que se exhibirán algunos objetos fabulosos». «Supongo que te refieres al material de la tribu Kotoga», dijo Moriarty. «Solo una expedición ha encontrado rastros de ella. La figura de su animal mítico, Bigunnes. Bien, es una de las piezas principales de la muestra». Vaciló. Mejor dicho, será una de las piezas principales. Aún no está expuesta. De veras. Vais a esperar hasta el último momento. La situación es un poco peculiar. Escucha, Margo, esto es bastante confidencial. Moriarty la guiaba a través de los pasadizos, hablando en voz baja, en los últimos tiempos, los objetos Kotoga han despertado mucho interés en personas como Rickman, el Dr. Katbert, incluso Wright, por lo visto. Se ha suscitado cierta controversia acerca de la inclusión del material en la exposición. ¿Habrás oído historias sobre la maldición de la figura, tonterías de esa clase? No muchas, repuso Margo. La expedición que descubrió los objetos Kotoga terminó trágicamente, continuó Moriarty, y desde entonces nadie se ha acercado al material, que permanece en las cajas originales. La semana pasada, fueron trasladadas desde el sótano, donde se habían guardado durante todos estos años, hasta la zona de seguridad. Nadie ha tenido acceso a ellas, y no he podido preparar la muestra definitiva. ¿Por qué las trasladaron? Entraron en el montacargas. Moriarty esperó a que la puerta se cerrara. Al parecer, las cajas fueron manipuladas hace poco. ¿Qué? ¿Insinúas que alguien las ha abierto? El hombre miró a Margo con una expresión de sorpresa. Yo no he dicho eso. Giró la llave, y el montacargas descendió. 10. De Agosta deseaba con todas sus fuerzas que la hamburguesa de queso con chile alojada en su estómago desapareciera. De momento no le molestaba, pero era una presencia ingrata. Aquel lugar olía como todos, de hecho, hedía. Ningún desinfectante podía disimular el olor de la muerte. Y las paredes color verde vómito de la oficina del forense no contribuían a mejorar la situación. Y tampoco la camilla, ahora vacía, situada como un huésped no invitado bajo las brillantes luces de la sala de autopsias. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la entrada de una mujer, seguida de dos hombres. De Agosta se fijó en las elegantes gafas y el cabello rubio que escapaba por debajo del gorro de cirujano. La mujer se acercó y tendió la mano. El carmín de sus labios se agrietó en una sonrisa profesional. Doctora Cieguis, se presentó, acompañando sus palabras de un enérgico apretón. Usted debe ser de Agosta. Este es mi ayudante, el doctor Fred Gross. Indicó a un hombre bajo y esquelético. Y este es nuestro fotógrafo, Delbert Smith. Delbertot, asintió con la cámara Dierdorf apretada contra el pecho. Viene aquí a menudo, doctora Cieguis. Preguntó el teniente, ansioso de repente por decir algo, lo que fuera, con tal de retrasar lo inevitable. La oficina del forense es mi segundo hogar, contestó la mujer con una sonrisa. Trabajo en el campo de la, como lo diría, medicina forense especial. Cumplo con mi tarea y entrego un informe. Después me entero de lo que significa por los periódicos. Lo miró con curiosidad. Supongo que ya habrá visto esta clase de cosas antes, ¿verdad? Oh, sí. Continuamente. La hamburguesa pareció convertirse en un lingote de plomo en su estómago. ¿Por qué no había recordado su cita vespertina antes de empezar a devorar como un cerdo? Estupendo. Cieguis consultó su tablilla. A ver, permiso paterno. Bien. Parece que todo está en orden. Fred, comenzaremos con el 5B. La mujer se enfundó tres pares de guantes de látex, se colocó una mascarilla, gafas protectoras y un delantal de plástico. De Agosta hizo lo mismo. Gross empujó la camilla hasta el depósito y sacó el 5B. La figura informe que yacía bajo el plástico, con un bulto raro en un extremo, le pareció extrañamente corta a De Agosta. El ayudante depositó el cadáver y una bandeja sobre la camilla, que trasladó hasta situarla debajo de las luces, comprobó la etiqueta del talón e inmovilizó las ruedas. La forense manipuló el micrófono que colgaba sobre el cuerpo. Probando, uno, dos, tres. Fred, este micro no funciona. Gross lo examinó. No lo entiendo. Todo está conectado, afirmó. De Agosta carraspeó. Está desenchufado, dijo. Se produjo un breve silencio. Bien, dijo Cieguis. Me alegro de que uno de los presentes no sea científico. Si quiere hacer preguntas o comentarios, señor De Agosta, diga su nombre y hable con claridad hacia el micrófono. Comprendido. Todo se graba. En primer lugar describiré el estado del cadáver, y luego empezaremos a diseccionar. Comprendido, respondió De Agosta con voz inexpresiva. Diseccionar. Una cosa era ver el cadáver tendido en la camilla, pero cuando comenzaban a cortarlo, a separar capa tras capa. No acababa de acostumbrarse a eso. Todo preparado. Estupendo. Día 27 de marzo, lunes, 2 y cuarto de la tarde. Somos la doctora Matilda Cieguis y el doctor Frederick Gross. Nos acompaña el sargento detective. Teniente Vincent. El Teniente Vincent de Agosta, del Departamento de Policía de Nueva York. Tenemos aquí. Fred leyó la etiqueta. William Howard Bridgman, número 33 a 45. Ahora, procederé a quitar la envoltura. El grueso plástico crujió. Siguió un breve silencio. De Agosta tuvo un fugaz vislumbre del perro destripado que había visto por la mañana. El truco consiste en no pensar demasiado. No pienses en Tuvini, que cumplirá ocho años la semana que viene, se dijo, tratando de tranquilizarse. La doctora Cieguis respiró hondo. Tenemos un varón caucásico, un muchacho de unos, MMM, 10 o 12 años, de estatura, bueno, resulta imposible calcularla porque ha sido decapitado. Tal vez un metro cuarenta y cinco, un metro cincuenta. Peso, alrededor de cuarenta y cinco kilos. Estos datos son aproximados. El estado del cuerpo no permite distinguir marcas características. Color de los ojos y rasgos faciales indeterminados, debido al traumatismo craneal masivo. No se aprecian heridas o marcas anteriores en pies, piernas o genitales. Fred, hace el favor de frotar con la esponja la zona abdominal. Gracias. Se observan numerosos desgarrones grandes que forman una herida extensa, de unos 60 centímetros de largo y 30 de ancho, se inicia en la región pectoral anterior izquierda, desciende en un ángulo de 190 grados por los arcos costales y el esternón y termina en la región abdominal anterior derecha. Parece que los pectorales menor y mayor han sido arrancados de la cavidad torácica externa, y los intercostales externos e internos están separados. El cuerpo aparece destripado en grado sumo. El esternón ha sido partido, y la caja torácica ha quedado expuesta. Hemorragia masiva en la aorta. Es difícil verlo antes de lavar y explorar. Fred, limpia el borde de la cavidad torácica. Las vísceras que están claramente expuestas son el estómago y los intestinos grueso y delgado. Parece que los órganos retroperitoneales están in situ. Pasa la esponja por el cuello, Fred. La zona del cuello muestra señales de traumatismo, algunas contusiones, tal vez indicativas de extravasación, posible fractura de columna. Ahora, la cabeza. Santo Dios. Fred Carraspeo. La cabeza está decapitada entre el atlas, y el axis. Toda la porción occipital del calvario y la mitad del hueso parietal han quedado aplastadas, o tal vez perforadas y extraídas, por medios desconocidos, dejando un hueco de unos 25 centímetros de diámetro. El cráneo está vacío. Parece que el cerebro, o lo que queda de él, se halla en una bandeja a la derecha de la cabeza, y desconocemos su posición original respecto al cuerpo. Fue encontrado a trozos cerca del cadáver, aclaró de Agosta. Gracias, teniente. ¿Dónde está el resto? Eso es lo único que había. No. Falta algo. Tiene todas las fotos del lugar de los hechos. Por supuesto, respondió de Agosta, esforzándose por disimular su irritación. El cerebro presenta numerosas contusiones. Fred, dame un escalpelo del número 2 y el espéculo transverso. El Pons Baroli, está intacto, pero separado. El cerebelo muestra desgarrones superficiales, pero por lo demás permanece intacto. Apenas se aprecian rastros de hemorragia, lo cual indica traumatismo post-mortem. El fórnix está sujeto. El cerebro ha sido separado por completo del mesencéfalo, y este ha sido biseccionado y... Mira, Fred, no hay región talámica. Y tampoco pituitaria. Eso es lo que falta. ¿Qué es eso? Preguntó de Agosta. Se obligó a mirar más de cerca. El cerebro, depositado en la bandeja de acero inoxidable, parecía muchísimo más líquido que sólido. Desvió la vista. Béisbol. Piensa en el béisbol. Un buen tiro, el sonido de un bate. El tálamo y el hipotálamo, los reguladores del cuerpo. Los reguladores del cuerpo, repitió el teniente. El hipotálamo regula la temperatura del cuerpo, la presión sanguínea, los latidos del corazón y el metabolismo de grasas e hidratos de carbono, así como el ciclo sueño-vigilia. Se supone que alberga los centros del placer y el dolor. Es un órgano muy complicado, teniente. La forense lo miró fijamente, esperando otra pregunta. ¿Cómo lo hace? Preguntó de Agosta, obediente. Hormonas. Segrega centenares de hormonas reguladoras al cerebro y el flujo sanguíneo. Ya, dijo el policía. Retrocedió un paso. La pelota de béisbol en el centro del campo, el delantero recula con el guante alzado. Fred, acércate y mira esto, ordenó Cieguís con brusquedad. El ayudante se inclinó sobre la bandeja. Parece. Bueno, no lo sé. Ánimo, Fred. Bueno, es casi. Se interrumpió. Es como un mordisco. Exacto. Fotógrafo. Delbert avanzó a toda prisa. Fotografía esto. Es como cuando uno de mis chicos muerde un pastel. De Agosta se aproximó un poco más, pero no vio nada especial en aquella masa gris sanguinolenta. Es semicircular, como el mordisco de un humano, aunque más largo e irregular de lo que cabría esperar. Analizaremos algunos cortes para averiguar si contienen enzimas salivales. Lleva esto al laboratorio, Fred, pide que lo congelen y practiquen microcortes aquí, aquí y aquí. Cinco cortes en total. Tiñe al menos uno con eosina y otro con enzimas de activación salivar. Cuando Fred se marchó, Cieguís continuó. Ahora diseccionaré el cerebro. El lóbulo posterior está contusionado, lógico por cuanto fue extraído del cráneo. Fotografía. La superficie muestra tres desgarrones o incisiones paralelas, de unos cuatro centímetros de profundidad, separadas entre sí por unos cuatro, milímetros. Procedo a analizar la primera incisión. Fotografía. Teniente, ve que estos desgarrones acaban convergiendo. ¿Qué opina? No lo sé, dijo D. Agosta, y se acercó un poco más. No es más que un cerebro muerto, pensó. ¿Uñas largas, tal vez? Uñas afiladas. Vamos, nos enfrentamos a un psicópata homicida. Fred regresó del laboratorio y continuaron trabajando en el cerebro durante lo que a D. Agosta le pareció una eternidad. Por fin, Cieguís dijo a su ayudante que lo guardara en la nevera. Ahora examinaré las manos, dijo la mujer ante el micrófono. Con gran cuidado retiró una bolsa de plástico de la mano derecha, la levantó, le dio la vuelta y examinó las uñas. Se aprecian cuerpos extraños bajo las uñas de los dedos pulgar, índice y anular. Fred, tres buenas plátinas. No era más que un crío, dijo D. Agosta. Es lógico que tuviera las uñas sucias. Tal vez, teniente, contestó Cieguís. Estrajo el material y lo depositó en las pequeñas depresiones de las plátinas. Fred, el zoom. Quiero observar esto. La doctora colocó la plátina sobre el portaobjetos, miró y ajustó el instrumento. Suciedad normal bajo el pulgar, a juzgar por su aspecto. Los demás, igual. Fred, un análisis completo, por si acaso. No había nada interesante en la mano izquierda. Ahora, continuó Cieguís, examinaré el traumatismo longitudinal de la parte frontal del cuerpo. Del, fotografías aquí, aquí y aquí, y donde tú creas que la herida se verá mejor. Primeros planos de las zonas de penetración. Parece que el asesino efectuó las incisiones en forma de y para nosotros, no cree, teniente. Sí, contestó él, y tragó saliva. Se produjo una sucesión de flashes. Pinzas, pidió Cieguís. Tres desgarrones irregulares situados en el pectoral mayor, justo encima del pezón izquierdo, penetran y cortan el músculo. Procedo a abrir y sondar la primera incisión en el punto de entrada. Sujeta ahí, Fred. Ahora exploró la herida. Apreció cuerpos extraños no identificados. Papel cristal, Fred. Parece tela, quizá de la camisa de la víctima. Fotografía. El flash centelleó, y después la doctora levantó un trocito de lo que parecía hilo ensangrentado. Lo depositó sobre el envoltorio de papel cristal y continuó sondando en silencio. Hay otro cuerpo extraño en el músculo, unos cuatro centímetros debajo del pezón derecho en línea recta. Está alojado en una costilla. Parece que es duro. Fotografía. Lo extrajo y levantó un grumo sanguinolento que las largas pinzas sujetaban. De agosta avanzó unos pasos. ¿Qué es eso? Podemos echar agua y examinarlo. La mujer lo miró con una ligera sonrisa. Fred, trae un vaso de agua esterilizada. Cuando arrojó el objeto al interior y lo agitó, el líquido adquirió un tono marrón. Guarda el agua para comprobar si ha quedado algo, dijo Cieguís, y alzó su descubrimiento a la luz. Santo Dios, murmuró de agosta. Es una garra, una jodida garra. La doctora se volvió hacia su ayudante. Un bonito monólogo para nuestra cinta, ¿verdad, Fred? 11. Margot, arrojó los libros y los papeles sobre el sofá y echó un vistazo al reloj colocado sobre el televisor, las 10 y cuarto. Meneó la cabeza. Un día espantoso, increíble. Después de permanecer tantas horas en el museo, solo había conseguido añadir tres párrafos a su tesina. Y aún tenía que trabajar en el texto explicativo del expositor de Moriarty. Suspiró, arrepentida de haber accedido. La luz de neón procedente de una licorería situada al otro lado de la avenida, se reflejó sobre la única ventana de la sala de estar, y tiñó la estancia de un azul eléctrico. Margot encendió la pequeña lámpara del techo, se apoyó contra la puerta y observó la desordenada habitación con parsimonia. Por lo general, era pulcra hasta la obsesión, pero después de una semana de descuido, libros de texto, cartas de condolencia, documentos legales, zapatos y jerseys, se esparcían sobre los muebles, cartones vacíos de comida china languidecían en el fregadero, y su vieja máquina de escribir royal yacía sobre el suelo de madera, junto a un abanico de papeles. El degradado barrio en que residía, la parte alta de Ámsterdam Habanú, había proporcionado a su padre otro motivo para insistir en que regresara a su casa de Boston. Este lugar no es para una chica como tú, Maggie, había dicho, utilizando su mote infantil. Y ese empleo en el museo no es el más adecuado para ti, encerrada día tras día con todos esos seres muertos o disecados y cosas metidas en tarros. —¿Qué clase de vida es esa? —Te compraríamos una casa en Beverly, Marvalhead. —Serías más feliz allí, Maggie, lo sé. Al percatarse de que el contestador automático parpadeaba, Margo apretó el botón del mensaje. —Soy Han. He vuelto hoy a la ciudad y acabo de enterarme. —Escucha, lamento muchísimo la muerte de tu padre. —Te llamaré más tarde, de acuerdo. —Quiero hablar contigo. —Adiós. —Esperó. Se oyó otra voz. —Margo, soy tu madre. A continuación sonó un clic. La joven cerró los ojos y respiró hondo. No pensaba telefonear a Han, aún no, y tampoco a su madre. Esperaría al día siguiente. Ya sabía que le diría su madre, has de regresar a casa para ocuparte de los negocios de tu padre. Él así lo habría querido. Nos lo debes a los dos. Se dio la vuelta, se acomodó con las piernas cruzadas entre la máquina de escribir y procuró serenarse. Después, empezó a teclear. Unos momentos después, se detuvo y fijó la vista en la ventana. Recordó que su padre preparaba tortillas, lo único que sabía cocinar, los domingos por la mañana. —Eh, Maggie, solía decir. No está mal para un viejo ex soltero, ¿verdad? Algunas luces de la calle se apagaban a medida que los comercios cerraban. Margo observó las pintadas, las ventanas entabladas. Tal vez su padre tenía razón, la pobreza no era divertida. La pobreza. Meneó la cabeza al recordar la última vez que había oído la palabra y la expresión de su madre cuando la había pronunciado. Las dos estaban sentadas en el frío y oscuro despacho de la albacea testamentario de su padre, escuchando las complicadas explicaciones de por qué la falta de planificación de su padre obligaba a la liquidación, a menos que algún miembro de la familia se comprometiera a mantener los negocios a flote. Pensó en los padres de los dos niños asesinados. También ellos habrían depositado grandes esperanzas en sus hijos. Ya nunca conocerían la decepción, y tampoco la felicidad. Luego sus pensamientos derivaron hacia Prine y sus zapatos ensangrentados. Se levantó y encendió más luces. Debía preparar la cena. Al día siguiente se encerraría en su despacho para terminar aquel capítulo y trabajaría en el texto sobre Camerún para Moriarty. Y aplazaría una decisión, un día más, como mínimo. Se prometió que, cuando a la semana siguiente acudiera a su cita con Frock, ya la habría tomado. El teléfono sonó. Descolgó el auricular mecánicamente. «Hola», dijo. Escuchó un momento. «Ah, hola, mamá». La noche llegaba pronto al Museo de Historia Natural. Cuando se acercaban las cinco de la tarde, el sol primaveral comenzaba a ponerse. En el interior, turistas, escolares y padres cansados descendían por las escalinatas de mármol en dirección a las salidas. Al poco, los ecos de gritos y pasos se desvanecían en las cámaras abovedadas. Uno tras otro, los expositores se apagaban, y a medida que la noche avanzaba, las restantes luces proyectaban sombras fantasmagóricas sobre los suelos de mármol. Un guardia solitario que efectuaba su ronda vagaba por una sala, canturreando y balanceando una larga cadena de la que colgaban diversas llaves. Acababa de iniciar su turno, y vestía el habitual uniforme azul y negro. Hacía mucho tiempo que la novedad del museo se había marchitado. —Este lugar me pone la carne de gallina, pensó. —Fíjate en ese hijo de puta de allí. —Una mierda nativa. —¿Quién coño pagaría dinero por ver esa porquería? —Además, la mayoría está maldita. Desde una vitrina apagada una máscara le dirigió una sonrisa burlona. Aceleró el paso hasta el siguiente puesto de guardia, donde giró una llave en una caja que registraba la hora, 10 y 23. Al encaminarse hacia la siguiente sala, experimentó la inquietante sensación, como tan a menudo, de que una presencia invisible duplicaba con suma cautela el eco de sus pasos. Llegó al siguiente puesto de guardia y giró la llave. La caja emitió un clic y registró las 10 y 34. Solo se tardaban cuatro minutos en alcanzar el siguiente puesto. Así pues, disponía de seis minutos para fumarse un canuto. Se acurrucó en un hueco de escalera y cerró la puerta con llave. Miró hacia el oscuro sótano, donde otra puerta comunicaba con un patio interior. Tendió la mano hacia el interruptor de la luz y de inmediato la retiró. Era absurdo llamar la atención. Se aferró a la barandilla de metal mientras bajaba despacio. Ya en el sótano, avanzó pegado a la pared hasta que tanteó una manija horizontal. La accionó, y el aire helado de la noche le golpeó en la cara. Abrió un poco más la puerta y encendió un porro. Asomado al patio, inhaló con placer el humo amargo. Una tenue luz procedente del lejano claustro desierto proporcionaba una pálida iluminación a sus movimientos. El zumbido del tráfico, atenuado por tantos muros, pasillos y parapetos intermedios, parecía provenir de otro planeta. Sintió, aliviado, la cálida oleada del cannabis. Otra larga noche que lograría soportar. Cuando terminó de fumar, arrojó la colilla hacia la oscuridad, se pasó la mano por el pelo cortado al rape y se estiró. Cuando estaba subiendo por la escalera, oyó que la puerta de abajo se cerraba con estrépito. Se detuvo, estremecido. Había dejado la puerta abierta. No. Mierda, ¿y si alguien le había visto fumar el canuto? Pero no habría podido oler el humo, y en la oscuridad habría parecido un cigarrillo normal. Flotaba en el aire un extraño olor a podrido que nada tenía que ver con el porro. No parpadeaba ninguna luz, ni sonaban pasos sobre los peldaños de metal. Continuó ascendiendo. En el momento en que llegaba al rellano percibió un rapidísimo movimiento a sus espaldas. Giró en redondo, y un fuerte golpe en el pecho lo estampó contra la pared. Lo último que vio fue cómo sus entrañas resbalaban escaleras abajo. Al cabo de un instante, dejó de preguntarse de dónde había surgido aquel horror. 13. Martes. Bill Smithback, se sentó en una pesada butaca y contempló la figura angulosa y afilada de la Viniarickman, que leía su arrugado manuscrito detrás del escritorio de madera de abedul. Dos uñas barnizadas de rojo brillante tamborileaban sobre la lustrosa superficie. El periodista sabía que el tabaleo no preludiaba nada bueno. Un martes muy gris se cernía tras las ventanas. La habitación no se correspondía con el típico despacho de museo. Faltaban los desordenados montones de periódicos, revistas y libros que parecían un complemento indispensable en otras oficinas. En cambio, los estantes y el escritorio estaban adornados con vagatelas de todo el mundo, una muñeca mexicana, un Buda de latón del Tíbet, varias marionetas de Indonesia. Las paredes estaban pintadas del verde institucional, y la habitación olía a ambientador de pino. Otras curiosidades se disponían a ambos lados del escritorio, tan ordenadas y simétricas como setos en un jardín francés, un pisapapeles de ágata, un abrecartas de hueso, un netsuke japonés. Y en el centro del motivo, se alzaba Rickman, inclinada sobre el manuscrito. El pelo anaranjado, pensó Smithback, no conjuntaba con el verde de las paredes. El tamborileo se aceleró un instante y luego decreció a medida que la mujer pasaba las páginas. Por fin volvió la última, reunió las hojas sueltas y las colocó en el centro del escritorio. Bien, dijo, levantando la vista y dedicándole una radiante sonrisa. Tengo algunas pequeñas sugerencias. Oh. La sección de los sacrificios humanos aztecas, por ejemplo, la considero demasiado polémica. Se humedeció el dedo y buscó la página. Aquí. Sí, pero en la exposición. Señor Smithback, la exposición trata los temas con gusto. Esto, sin embargo, carece de él. Es demasiado gráfico. Cruzó el párrafo con un rotulador. Pero es absolutamente correcto, protestó el periodista, encogiéndose por dentro. Me preocupa el énfasis, no la corrección. Algo puede ser completamente correcto y dar una impresión incorrecta si se aplica un énfasis incorrecto. Permítame recordarle que en Nueva York contamos con una amplia población hispana. Sí, pero ¿cómo puede ofender esto? Eliminaremos esta parte sobre Gilborg. Trazó una línea sobre otra página. ¿Pero por qué? La mujer se reclinó en su butaca. Señor Smithback, la expedición Gilborg fue un fracaso grotesco. Buscaban una isla que no existía. Uno de los miembros violó a una nativa, detalle que usted recalca con mucho celo. Nos tomamos la molestia de omitir toda mención a Gilborg en nuestra exposición. Realmente considera necesario documentar los fracasos del museo. Pero sus colecciones eran soberbias. Protestó débilmente el periodista. Señor Smithback, dudo de que usted comprenda la naturaleza de este encargo. Se produjo un largo silencio durante el cual el tabaleo se reanudó. ¿Acaso cree que el museo lo contrató, le está pagando, para documentar fracasos y controversias? Los fracasos y las controversias son consustanciales a la ciencia. ¿Quién leerá un libro qué? Muchas empresas que proporcionan dinero al museo se sentirían muy molestas por algunas de estas informaciones, interrumpió la señora Rickman. Y hay muchos grupos étnicos susceptibles, preparados para atacar a la mínima provocación. Pero estamos hablando de hechos que sucedieron hace 100 años. Señor Smithback. La señora Rickman solo había alzado un poco la voz, pero el efecto fue sorprendente. Se hizo el silencio. Señor Smithback, debo decirle con toda franqueza. Hizo una pausa, se levantó con brusquedad, rodeó el escritorio y se plantó ante el periodista. Debo decirle, continuó, que está tardando más de lo que pensaba en asumir nuestro punto de vista. No está usted escribiendo un libro para un editor comercial. Hablando en plata, queremos que nos dispense el mismo trato favorable que concedió al acuario de Boston en su anterior, Ejem, encargo. Se sentó en el borde del escritorio. Esperamos ciertas cosas a las que sin duda tenemos derecho. Empezó a contar con sus huesudos dedos. Una, nada de controversias. Dos, nada que pueda ofender a grupos étnicos. Tres, nada que perjudique la reputación del museo. Le parece poco razonable. La mujer se inclinó para apretar la mano de Smithback entre las suyas. Yo, no. El periodista reprimió un impulso casi irresistible de retirar la mano. Entonces, asunto concluido. Lavinia Rickman volvió a sentarse detrás del escritorio y empujó el manuscrito hacia el hombre. Aún hemos de hablar de un asunto sin importancia. Lo enunció con la mayor precisión, en algunas partes del manuscrito, cita comentarios muy interesantes de personas, cercanas a la exposición, pero en ningún momento identifica las fuentes exactas. Carece de importancia, como comprenderá, pero me gustaría disponer de la lista de dichas fuentes, para mis archivos, nada más. Le dedicó una sonrisa expectante. Algunas alarmas se dispararon en la cabeza de Smithback. Bien, contestó con cautela. Me encantaría ayudarla, pero la ética del periodismo me lo impide. Se encogió de hombros. Ya sabe cómo son esas cosas. La sonrisa de la señora Rickman se desvaneció al instante, y abrió la boca para hablar. Entonces, para alivio de Smithback, el teléfono sonó. Se levantó y recogió su manuscrito. Cuando se hallaba cerca de la puerta, oyó que la mujer respiraba hondo. Otro no. La puerta se cerró. 14. De agosto, no acababa de acostumbrarse a la sala de los monos antropoides, donde se exhibían aquellos sonrientes y gigantescos chimpancés disecados y colgados de falsos árboles, con brazos peludos, divertidas pollas realistas y grandes manos con uñas reales. Se preguntó por qué los científicos habían tardado tanto tiempo en deducir que el hombre descendía del mono. Tendrían que haberse dado cuenta la primera vez que echaron un vistazo a un chimpancé. Y en algún sitio había oído que los micos eran como los humanos, violentos, excitables, siempre dándose de hostias mutuamente hasta matarse y devorarse. «Dios, debe de haber otra forma de recorrer el museo sin necesidad de pasar por esta sala», pensó. «Por aquí», indicó el guardia, bajando la escalera. «Es horroroso, teniente. Entrea». «Ya me lo contará más tarde», atajó de agosta. Después de lo del niño, estaba preparado para todo. Dice que llevaba uniforme de guardia. «Lo conocía». «No lo sé, señor». El guardia señaló la oscura escalera que conducía a una especie de patio. Abajo yacía el cadáver, en las sombras. Todo estaba manchado y salpicado de negro, el suelo, las paredes, la luz del techo. De agosta sabía muy bien qué era aquello. «Tú», dijo a uno de los policías que le seguían, «trae linternas». Quiero que se emprenda una búsqueda exhaustiva de huellas y fibras. La policía científica está en camino. Es evidente que el hombre está muerto, de modo que mantén alejados a los de la ambulancia durante un rato. No quiero que lo líen todo». De agosta bajó la vista hacia la escalera. «¡Rediós!», exclamó, «¿de quién son esas huellas de pisadas?» «Parece que algún capullo ha pisoteado ese charco de sangre. O tal vez nuestro asesino decidió dejarnos una buena pista». Se hizo el silencio. «¡Son suyas!» Se volvió hacia el guardia. «¿Cómo se llama?» «Norris, Eric Norris». «¿Cómo le decía, yo?» «¿Sí o no?» «Sí, pero...» «Cierre el pico. «¿Son esos sus zapatos?» «Sí. Verá, yo...» «Quíteselos». «Está estropeando la alfombra». «Maldito entrometido», pensó. «Llévelos al laboratorio forense y dígales que los guarden en una bolsa de plástico, ya saben qué han de hacer». «Espéreme allí». «No, no me espere. Ya le llamaré más tarde. Quiero formularle algunas preguntas». «No, quítese los jodidos zapatos aquí». «No quería encontrarse con otro prine entre manos». «¿Qué ocurría en aquel museo?» «¿Por qué la gente se empeñaba en ir por ahí pisoteando sangre?» «Tendrá que andar hasta allí en calcetines». «Sí, señor». Uno de los policías lanzó una risita. De Agosta lo miró. «¿Lo encuentras divertido?» «Ha esparcido la sangre por todo el lugar». «No tiene gracia». El teniente descendió hasta la mitad de la escalera. Aunque no podía ver bien la cabeza, que yacía en un rincón alejado, con la cara hacia abajo, sabía que hallaría la parte superior del cráneo abierta y los sesos desparramados. Dios, ¿en qué revoltijo podía llegar a convertirse un cuerpo? Un paso sonó en la escalera detrás de él. «Policía científica», dijo un hombre bajo, seguido por un fotógrafo y varios hombres más con batas de laboratorio. «Por fin». «Quiero luces allí, allí y allí, y todo cuanto necesite el fotógrafo. Quiero que se disponga un perímetro y que se recoja hasta el último hilo y grano de arena. Quiero que empleen tracechem en todo. Quiero, bien, ¿qué más quiero? Quiero que se realicen todos los análisis conocidos y que todo el mundo respete el perímetro, entendido. Nada de jodiendas esta vez». De agosto se volvió. «Han llegado los del laboratorio. Y el investigador del forense. O se han ido a tomar café». Introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta en busca de un puro. «Coloquen cajas de cartón sobre esas huellas. Y vosotros, cuando hayáis acabado, secad la zona alrededor del cadáver para que no vayamos repartiendo sangre por todas partes». «Excelente». De agosto oyó una voz serena y meliflua a su espalda. «¿Quién cojones es usted?» Pregunto. Se volvió y vio a un hombre alto y delgado, vestido con un elegante traje negro, en lo alto del hueco de la escalera. Llevaba el cabello rubio, casi blanco, peinado hacia atrás, sobre unos ojos de color azul claro. «El enterrador». «Pendergast», respondió el hombre, que bajó y tendió la mano. El fotógrafo, cargado con su equipo, le adelantó. «Bien, Pendergast, será mejor que tenga un buen motivo para estar aquí, de lo contrario». El recién llegado sonrió. «Agente especial Pendergast». «Ah. FBI». «Curioso, ¿por qué no me sorprendo?» «Bien, encantado, Pendergast». «¿Por qué coño no avisan antes por teléfono?» «Escuche, tengo un fiambre decapitado y descerebrado ahí. ¿Dónde están los demás, por cierto?» «Pendergast» retiró la mano. «Me temo que solo he venido yo». «¿Qué? No joda. Ustedes siempre acuden en manada». «Las luces se encendieron e iluminaron la carnicería que los rodeaba. Todo lo que antes parecía negro adquirió color, y los diversos tonos de las vísceras se hicieron visibles, al igual que, como sospechaba de Agosta, el desayuno de Norris, arrojado en mitad de un charco de fluidos corporales. El teniente apretó las mandíbulas. Entonces posó la vista en un pedazo de cráneo que, situado a metro y medio del cuerpo, conservaba el cuero cabelludo del guardia. «Oh, Dios, musito de Agosta, retrocediendo mareado. Delante del tipo del FBI, la policía científica y el fotógrafo, comenzó a vomitar. No puedo creerlo», pensó. «La primera vez en 22 años, y me ocurre en el peor de los momentos». «La investigadora del juez de primera instancia, una joven vestida con una chaqueta blanca y un delantal de plástico, apareció en la escalera». «¿Quién está al mando?» «Preguntó, mientras se calzaba los guantes». «Yo», respondió de Agosta, y se secó la boca. Miró a Pendergast. «Al menos, durante unos minutos». «Teniente de Agosta». «Doctora Collins», se presentó la investigadora. Seguida de un ayudante, se acercó al cadáver, que estaban limpiando de sangre. «Fotógrafo», llamó. «Voy a dar la vuelta al cadáver». «Una serie completa, por favor». De Agosta desvió la vista. «Tenemos trabajo, Pendergast», dijo con tono autoritario. Señaló el vómito. «No limpien eso hasta que la policía científica haya acabado con esta escalera». «Entendido». «Todo el mundo asintió. Necesito un informe de entradas y salidas. Intenten identificar el cuerpo, si no es un guardia, que avisen a Hipólito». «Pendergast, subamos al puesto de mando para coordinar nuestros esfuerzos. Regresaremos cuando el equipo haya concluido su tarea». «Excelente», dijo el agente del FBI. «Excelente», pensó de Agosta. El tipo hablaba como en el sur profundo. Había conocido individuos como aquel antes, y no tenían nada que hacer en Nueva York. Pendergast se inclinó y susurró. «La sangre que salpica la pared es bastante interesante». De Agosta echó un vistazo. «No me diga. Considero necesario que se analice esa sangre». El teniente clavó la vista en los ojos de Pendergast. «Buena idea», dijo por fin. «Eh, fotógrafo, haga una serie de primeros planos de la sangre que hay en la pared. Y usted, usted». «Mac Henry, señor». «Quiero un análisis de esa sangre, identificación del origen, velocidad, fuerza, un informe completo». «Sí, señor». «Lo quiero sobre mi mesa dentro de treinta minutos». «Mac Henry compuso una expresión afligida». «De acuerdo, Pendergast. ¿Alguna idea más?» «No, es la única que se me ha ocurrido». «Vámonos». En el puesto de mando provisional, todo se hallaba en su sitio. De Agosta siempre se encargaba de ello. No había ni una hoja de papel suelta, ningún expediente fuera de lugar, ninguna grabadora sobre la mesa. Ofrecía una imagen de orden, como a él le gustaba. Todo el mundo estaba ocupado, y los teléfonos tenían la luz encendida. Pendergast, acomodó su flaca figura en una silla. Para ser un individuo con un aspecto tan formal, se movía como un gato. De Agosta le hizo un breve resumen de la investigación. «Muy bien, Pendergast», concluyó. «¿Cuál es su jurisdicción?» «La hemos cagado». «Nos han apartado del caso». El agente sonrió. «No, en absoluto». «Por lo que acabo de oír, yo habría actuado igual que usted». «¿Sabe, teniente, hemos trabajado en este caso desde el principio, aunque lo ignorábamos». «¿Por qué lo dice?» «Pertenezco a la oficina de Nueva Orleans». «Estábamos investigando una serie de asesinatos muy raros». «No entraré en detalles, la cuestión es que el cráneo de las víctimas había sido abierto, y el cerebro extraído». «El mismo modus operandi». «No joda». «¿Cuándo ocurrió esto?» «Hace varios años». «Hace varios años». «¿Eso?» «Sí». «Los crímenes quedaron sin resolver». «Primero intervino el ATF al considerarse que se trataba de un asunto de drogas, luego, cuando el ATF no logró ningún progreso, entró el FBI. No pudimos avanzar porque la pista se había enfriado». «Ayer leí un informe telegráfico sobre el doble asesinato de Nueva York». «El modus operandi es demasiado, demasiado peculiar como para no establecer una relación inmediata, no cree». «Vine en avión anoche». «Oficialmente, no estoy aquí, me presentaré mañana». «De agosto se relajó». «Así pues, es usted de Luisiana». «Creí que era un chico nuevo de la oficina de Nueva York». «Ya acudirán». «Cuando entregue mi informe esta noche, aparecerán». «De todas formas, yo estaré al mando del caso». «¿Usted?» «En Nueva York, imposible». Pendergast sonrió. «Yo estaré al mando, teniente. He investigado este caso durante años, y la verdad, me interesa mucho». «La forma en que dijo, me interesa», provocó una extraña sensación a De Agosta. «No se preocupe, teniente, estoy dispuesto a trabajar con usted, tal vez de una forma diferente a la oficina de Nueva York. Si usted accede a colaborar, claro está. Este no es mi territorio y necesitaré su ayuda». «¿Qué me dice?». Se levantó y tendió la mano. «Joder», pensó De Agosta, «los muchachos de la oficina de Nueva York lo descuartizarán en dos horas y media y enviarán los pedazos de vuelta a Nueva Orleans». «Trató hecho», dijo el teniente, estrechándole la mano. «Le presentaré a todo el mundo, empezando por Hippolito, el jefe de seguridad, con la condición de que conteste a una pregunta. Ha dicho que el modus operandi de los asesinatos de Nueva Orleans era el mismo. ¿Qué hay de las marcas de mordiscos que encontramos en el cerebro del niño mayor?». «¿Y del fragmento de uña?». «A juzgar por lo que me ha contado de la autopsia, teniente, la forense se limitó a especular sobre las marcas de mordeduras. Me interesa conocer los resultados del análisis de saliva. Han analizado la uña». Más tarde, De Agosta recordaría que sólo había respondido a medias. «¿Están en ello?». Pendergast se reclinó en la silla y formó una tienda de campaña con las manos, el cabello casi blanco le caía sobre la frente, y tenía la mirada perdida en un punto indeterminado del espacio. «Tendré que visitar a la doctora Cieguis cuando examine la carnicería de hoy». «Oiga, Pendergast, por casualidad no estará emparentado con Andy Warhol, ¿verdad?». «No me gusta mucho el arte moderno, teniente». A pesar de que el lugar de los hechos estaba muy concurrido, el orden predominaba. Todo el mundo se movía con rapidez y hablaba en voz baja, como en deferencia al muerto. El equipo del depósito ya había llegado y se mantenía apartado, observando con paciencia la actividad que se desarrollaba ante sus ojos. Pendergast conversaba con De Agosta e Ippolito, el jefe de seguridad del museo. «Le ruego que me complazca», dijo el agente del FBI al fotógrafo. «Tome una foto desde aquí, así». Pendergast hizo una breve demostración. Y una serie desde lo alto de la escalera, y una secuencia bajando. «Tómese su tiempo, juegue con los efectos de luz y sombra». El fotógrafo lo miró fijamente un instante y se alejó. Pendergast se volvió hacia Ippolito. «Una pregunta. ¿Por qué estaba el guardia, como dijo que se llamaba, señor Ippolito?» «Yaali, Fred Yaali, ¿por qué estaba aquí abajo?» «No entraba en el itinerario de su ronda, ¿verdad?» «¿verdad?» Concedió Ippolito, que se hallaba cerca de la entrada del patio, su cara había adquirido un tono verdoso. De Agosta se encogió de hombros. «¿Quién sabe?» «Ya», dijo Pendergast, mirando hacia el patio que se extendía al otro lado de la escalera. Era pequeño y profundo. Paredes de ladrillo se alzaban en tres de los lados. Y dice que cerró la puerta detrás de él. «¿Hemos de suponer que salió por aquí, o se dirigía en esta dirección?» «Hum». La lluvia de meteoritos de Tauro llegó a su apogeo aproximadamente a la hora en que se produjo el crimen. Tal vez ya Ali era un astrónomo en ciernes, cosa que dudo. Permaneció inmóvil unos instantes y miró alrededor. Luego se volvió hacia ellos. «Creo que puedo explicar qué hacía aquí.» «Joder, un auténtico Sherlock Holmes», pensó de Agosta. Bajó por la escalera para entregarse a uno de sus vicios, marihuana. «El patio es un lugar aislado y bien ventilado, perfecto para, hum, fumar un poco de hierba. Marihuana. Solo es una suposición.» «Creo que he visto la colilla», afirmó Pendergast, señalando hacia el patio, junto al quicio de la puerta. «Yo no veo nada», dijo de Agosta. «Ed. Echa un vistazo a la base de la puerta.» «¡Ay! ¿Qué es eso?» «¿Un canuto?», contestó Ed. «¿Qué os pasa, tíos? Sois incapaces de encontrar un jodido canuto. Os ordené que recogierais hasta el último grano de arena, por los clavos de Cristo. Aún no habíamos llegado a esa zona.» «De acuerdo.» Miró a Pendergast. «Bastardo suertudo. Tal vez ese porro no era del guardia.» «Señor Hippolito», dijo lentamente el agente del FBI, «es normal que su personal tome drogas prohibidas en horario de trabajo.» «De ninguna manera y dudo mucho de que Fred ya ali.» Pendergast le acalló con un movimiento de la mano. «Supongo que podrá explicar todas esas pisadas.» «Son del guardia que descubrió el cadáver», dijo de Agosta. Pendergast se agachó. «Cubren por completo cualquier huella que pudiera haber quedado», dijo, con el entrecejo fruncido. «La verdad, señor Hippolito, debería haber enseñado a sus hombres a respetar el lugar donde se ha cometido un crimen.» Hippolito abrió la boca y la cerró de inmediato. El teniente reprimió una sonrisa burlona. Pendergast echó a andar despacio hacia una gran puerta metálica entreabierta situada bajo la escalera. «Oriénteme, señor Hippolito.» «¿A dónde da esta puerta?» «A un pasillo.» «¿Qué conduce a?» «Bien, la zona de seguridad se halla a la derecha.» «El asesino no pudo venir por ahí, ¿por qué?» «Perdone que le contradiga, señor Hippolito, pero estoy convencido de que el asesino apareció por ahí», replicó Pendergast. «Déjeme adivinar, al otro lado de la zona de seguridad se encuentra el sótano antiguo, ¿verdad?» «Exacto», dijo Hippolito. «¿Dónde hallaron a los dos niños?» «Bingo», dijo de Agosta. «Esa zona de seguridad se me antoja interesante, señor Hippolito.» «Echamos un vistazo.» «Al otro lado de la puerta de metal oxidado, una hilera de bombillas iluminaba un largo pasillo. El suelo estaba cubierto de linoleo desgastado, y de las paredes colgaban murales que representaban actividades de los indios pueblo, como moler el grano, tejer y cazar ciervos.» «Muy bonitos», aprobó Pendergast. «Es una pena que los guarden aquí abajo.» «Parecen obras tempranas de Frima Antellis.» «Antes se exponían en la sala del sudoeste», explicó Hippolito. «Creo que cerró en los años veinte.» «Ah», dijo Pendergast, examinando una de las pinturas. «¿Es un Ellis, sin duda?» «Santo cielo, estos son maravillosos.» «Fíjense en la luz de esa fachada de adobe.» «¿Cómo lo sabe?» «Preguntó Hippolito.» «Bueno, cualquiera que conozca a Ellis los habría reconocido.» «No, me refería a cómo sabe que el asesino vino por aquí.» «Supongo que es una intuición», dijo Pendergast mientras observaba el siguiente cuadro. «Mire, cuando alguien asegura, es imposible, tengo la mala costumbre de contradecir a esa persona en los términos más positivos posibles.» «Una costumbre muy mala que me cuesta reprimir.» «Claro que ahora sabemos que el asesino, vino por aquí.» «¿Cómo?» Hippolito parecía confuso. «Fíjese en esta estupenda plasmación de la antigua Santa Fe.» «¿Ha visitado alguna vez Santa Fe?» «Se produjo un silencio momentáneo.» «Er, no», respondió el jefe de seguridad. «Detrás de la ciudad hay una cordillera llamada la Sierra de Sangre de Cristo.» «¿Y?» «Bien, esas montañas adquieren un tono rojizo cuando el sol se pone, pero no tan rojo», diría yo. «Eso es sangre de verdad, y reciente.» «Es una pena que haya estropeado el cuadro.» «¡Puta mierda!», masculló de Agosta. «Mire eso.» «Una amplia franja de sangre cruzaba el cuadro.» «El crimen es siempre muy sucio.» «Encontraremos rastros de sangre por todo el pasillo.» «Teniente, la gente del laboratorio tendrá que trabajar aquí.» «Hizo una pausa.» «Acabaremos nuestro pequeño paseo y luego les diremos que vengan.» «Me gustaría seguir adelante y buscar una prueba, si no les importa.» «Como si estuviera en su casa.» «Dijo de Agosta.» «Camine con cuidado, señor Hipólito.» «Les pediremos que, además de las paredes, examinen el suelo.» «Llegaron a una puerta cerrada con un cartel de «Prohibido el paso.» «Esta es la zona de seguridad.» «Dijo Hipólito.» «Ya veo.» «Contestó Pendergast.» «¿Por qué se ha creado esta zona de seguridad, señor Hipólito?» «¿Acaso el resto del museo es inseguro?» «De ninguna manera.» «Se apresuró a contestar el hombre.» «En la zona de seguridad se almacenan objetos raros y valiosos.» «Este es el museo mejor protegido del país.» «Hace poco instalamos un sistema de puertas metálicas deslizantes conectadas al equipo informático.» «En caso de robo el museo quedaría cerrado en secciones, como los compartimientos estancos de.» «Me hago una idea, señor Hipólito, muchas gracias.» «Interrumpió Pendergast.» «Interesante.» «Una antigua puerta forrada de cobre.» «Susurró, examinándola con atención.» «De Agosta observó que el revestimiento de cobre presentaba hendiduras poco profundas.» «Melladuras recientes a juzgar por el aspecto», afirmó el agente del FBI. «¿Qué deduce?» «Preguntó, señalando hacia abajo.» «Hostia.» «Hostia.» «Murmuró de Agosta cuando examinó la sección inferior de la puerta.» «El marco de madera había quedado convertido en una masa de astillas, como si unas garras lo hubieran destrozado.» «Pendergast retrocedió.» «Quiero que analicen toda la puerta, teniente, por favor.» «Y ahora, echemos un vistazo al interior, señor Hipólito, si es tan amable de abrir la puerta sin manosearla.» «No debo dejar entrar a nadie sin permiso.» «De Agosta lo miró con incredulidad.» «Pretende que traigamos una jodida orden judicial.» «Oh, no, no, es que.» «Ha olvidado la llave», sospechó Pendergast. «Esperaremos.» «Regreso enseguida», dijo Hipólito, y sus pasos se alejaron por el pasillo. Cuando dejaron de oírse, de Agosta se volvió hacia el agente especial. «Lamento decirlo, Pendergast, pero me gusta su forma de trabajar. Ha demostrado gran astucia con lo del cuadro y sabe cómo tratar a Hipólito.» «Buena suerte con los chicos de Nueva York.» Pendergast sonreía divertido. «Gracias.» «El sentimiento es mutuo.» «Me alegro de trabajar con usted, teniente, y no con uno de esos tipos resabiados.» «A juzgar por lo que pasó en el patio, aún tiene corazón.» «Sigue siendo un ser humano normal.» «De Agosta rió.» «No, no fue eso, sino los jodidos huevos revueltos con jamón, queso y tomate que devoré en el desayuno.» «¿Y aquel corte al cero?» «Odio los cortes al cero.» «Quince.» «La puerta del herbario estaba cerrada, como de costumbre, pese al letrero que rezaba, no cierren esta puerta.» «Vamos, Smith, sé que estás ahí.» «Margo llamó de nuevo, con más fuerza, y oyó una voz quejumbrosa.» «De acuerdo, no sea impaciente.» «Ya voy.» «La puerta se abrió por fin, y Bailey Smith, el viejo ayudante de conservador del herbario, se sentó ante su escritorio lanzando un suspiro de irritación y comenzó a examinar el correo.» «Margo avanzó con resolución.» «Daba la impresión de que aquel hombre consideraba su trabajo una grosera imposición.» «Y cuando por fin se decidía a colaborar, costaba callarle.» «En circunstancias normales, habría enviado una solicitud por escrito para evitar el mal trago, pero necesitaba estudiar los especímenes de plantas Kiribitu, lo antes posible para redactar el siguiente capítulo de su tesina.» «Aún no había concluido el texto que le había pedido Moriarty.» «Además, había oído rumores acerca de otro horrible asesinato, a causa del cual el museo permanecería cerrado el resto del día.» «Biley Smith tarareaba una melodía, sin prestar la menor atención a la joven.» «Ella sospechaba que, aunque tenía casi 80 años, solo fingía sordera para molestar a la gente.» «Señor Smith.» «Llamó en voz alta.» «Necesito estos ejemplares, por favor.» «Deslizó una lista sobre la superficie de la mesa.» «Ahora mismo, si es posible.» «Smith gruñó, se levantó de la butaca y cogió la hoja.» «La repasó con un gesto de desaprobación.» «Seguramente tardaré un tiempo en localizarlos.» «¿Qué tal mañana por la mañana.» «Por favor, señor Smith.» «Me han comentado que tal vez cerrarán el museo de un momento a otro.» «Necesito esos especímenes.» «El anciano barruntó la oportunidad de charlar un poco y adoptó una actitud más cordial.» «Un asunto terrible.» «Dijo, meneando la cabeza.» «No había visto nada igual en los 42 años que llevo aquí.» «De todas formas, no puedo decir que me sorprenda.» «Añadió, con un cabeceo significativo.» «Margo no quiso seguirle la corriente.» «No es el primero, por lo que me han dicho, y tampoco será el último.» «Se volvió con la lista y la sostuvo ante su nariz.» «¿Qué es esto?» «Mulenbergia Dumbarii.» «No tenemos nada de eso.» «De pronto Margo oyó una voz a su espalda.» «No es el primero.» «Era Gregorica Vaquita, el joven ayudante de conservador que la había acompañado al bar la mañana anterior.» «Margo había leído su biografía, hijo de padres acaudalados, había quedado huérfano muy joven, abandonado su youca jaama natal y crecido con unos parientes en Inglaterra.» «Después de estudiar en el Magdalinka Alley de Oxford y realizar su tesina de licenciatura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, había sido contratado en el museo como ayudante de conservador.» «Era el protege más brillante de Frock, por lo cual Margo le guardaba cierto resentimiento.» «Para ella, Kavaquita no parecía la clase de científico que desearía asociarse con Frock, mientras que el primero poseía un sexto sentido para la política del museo, el segundo se había convertido en un personaje controvertido, un iconoclasta.» «No había duda de que Kavaquita era brillante, y colaboraba con Frock en la experimentación de un modelo de mutación genética que sólo los dos parecían comprender en su totalidad.» «Bajo las directrices de Frock, Kavaquita estaba desarrollando el extrapolador, un programa capaz de comparar y combinar códigos genéticos de especies distintas.» «Cuando trabajaban con sus datos en el poderoso ordenador del museo, el rendimiento del sistema se reducía hasta tal punto que la gente decía que no superaba las funciones de una calculadora de mano.» «¿No es el primer qué?», preguntó Smith, lanzando una mirada poco amistosa al recién llegado. Margo dirigió una mirada de advertencia a Kavaquita, quien respondió. «Ha dicho algo acerca de que este crimen no es el primero.» «¿Es necesario, Grego?», le susurró Margo. «Nunca conseguiré los especímenes.» «Nada de esto me sorprende», afirmó Smith. «Ahora bien, no soy un hombre supersticioso.» Se apoyó sobre la mesa. «Esta no es la primera vez que un ser vaga por los pasillos del museo.» «Al menos, eso comenta la gente, desde luego, yo no lo creo, saben.» «¿Un ser?», preguntó Kavaquita. Margo le propinó un leve puntapié en la espinilla. «Me limito a repetir lo que todo el mundo asegura, doctor Kavaquita. No me gusta propagar falsos rumores.» «Por supuesto», dijo el científico, y guiñó un ojo amargo. Smith le dedicó una mirada severa. «Cuentan que lleva aquí mucho tiempo.» «Vive en el sótano, come ratas, ratones y cucarachas. Han observado que no se ven ratas ni ratones en el museo. Debería haber, bien sabe Dios que Nueva York está infestado.» «Curioso, ¿verdad?» «No me había fijado», dijo Kavaquita. «Lo comprobaré.» «Además, hubo un investigador que criaba gatos para un experimento», prosiguió Smith. «Creo que se llamaba Sloane.» «Sí, el doctor Sloane, del Departamento de Conducta Animal.» «Un día, una docena de gatos escaparon, y ¿saben qué?» «Nunca volvieron a verlos.» «Desaparecidos.» «Un caso realmente curioso.» «Tal vez se marcharon porque no había ratas que comer», sugirió Kavaquita. «Smith ignoró el comentario.» «Algunos afirman que ese ser salió de una de aquellas cajas llenas de huevos de dinosaurio que llegaron de Siberia.» «Ya.» Kavaquita trató de simular una sonrisa. «Dinosaurios sueltos en el cementerio.» «El anciano se encogió de hombros.» «Yo solo repito lo que oigo.» «Otros piensan que se trata de algo procedente de una de las tumbas saqueadas a lo largo de los años, algún objeto, por supuesto, como la maldición del rey Tat, ya saben.» «Si les interesa mi opinión, les diré que aquellos tipos se lo merecían.» «No me importa cómo lo llamen, arqueología, antropología o budulogía, para mí eso es un robo descarado.» «No se les ocurre saquear las tumbas de sus abuelas, pero no vacilan a la hora de entrar en la de otro y llevarse todos sus bienes.» «No es así.» «Desde luego», contestó Kavaquita. «¿Pero por qué dijo que estos asesinatos no eran los primeros?» «Smith los miró con aire de conspirador.» «Bien, si comenta a alguien que yo se lo he contado, lo negaré.» «Unos cinco años atrás sucedió algo muy extraño.» «Hizo una larga pausa para aumentar el efecto del relato.» «Un conservador llamado Mourasi, Montana, o algo por el estilo, participó en una desastrosa expedición al Amazonas.» «Ya saben a cuál me refiero, aquella en que todos los miembros fueron asesinados.» «El caso es que un día desapareció, sin más.» «Nadie volvió a saber de él.» «La gente comenzó a murmurar al respecto.» «Por lo visto, un guardia oyó decir que habían encontrado su cadáver, horriblemente mutilado, en el sótano.» «Entiendo», dijo el científico. «Cree que fue obra de la bestia del museo.» «Yo no creo nada», se apresuró, a contestar Smith. «Le he explicado lo que he oído, nada más.» «Le aseguro que me han contado montones de historias.» «¿Alguien ha visto a este, ejem, ser?» preguntó Cavaquita sin poder disimular una sonrisa. «Sí, señor.» «¿Un par de personas, de hecho?» «Conoce a Karl Kahnoubar, el del taller.» «Afirma que lo vio hace tres años.» «Llegó una mañana temprano y lo vio desaparecer tras una esquina del sótano, a plena luz del día.» «¿De veras?» «¿Qué aspecto tenía?» «Bien.» «El anciano se interrumpió.» «Por fin se había dado cuenta de que aquel hombre se burlaba de él.» «La expresión del viejo cambió.» «Supongo, doctor Cavaquita, que se parecía un poco al señor Jim Beam.» «Cavaquita se quedó perplejo.» «Bim.» «Creo que no lo conozco.» «Biley Smith» «Biley Smith prorumpió en carcajadas, y Margo no pudo evitar sonreír.» «Gregory, intenta decir que Kahnoubar estaba borracho.» «Ya.» «Dijo Cavaquita, molesto, por supuesto.» «Su buen humor se había desvanecido.» «No le gusta que le devuelvan las bromas», pensó Margo. «Le gusta hacerlas, pero no recibirlas.» «Bien.» «Dijo el científico con brusquedad, necesito unos especímenes.» «Espera un momento.» «Protestó Margo cuando el hombre dejó su lista sobre la mesa.» «El anciano le echó un vistazo y miró a Cavaquita.» «¿Qué tal dentro de dos semanas?» «Pregunto.» «16.» «Varios pisos más arriba, el teniente de Agosta, sentado en un enorme sofá de cuero, chasqueó la lengua, descansó una pierna rechoncha sobre la rodilla de la otra y paseó la vista por el estudio del conservador.» «Pendergast, arrellanado en una butaca detrás de un escritorio, estaba absorto en un libro de litografías.» «Sobre su cabeza colgaba un gran cuadro de audubón, con marco rococo dorado, que plasmaba el rito de apareamiento del airón blanco.» «Un artesonado de roble con la pátina de un siglo se alzaba sobre las paredes revestidas de molduras.» «Elegantes lámparas doradas pendían del techo, y una gran chimenea de piedra caliza de las Dolomitas muy labrada dominaba una esquina de la sala.» «Bonita habitación», pensó el teniente. «Dinero antiguo, Nueva York antiguo.» «Tiene clase.» «No es un sitio para fumar un puro de dos pavos.» «Encendió uno.» «Pasan de las dos y media», dijo, y exhaló humo azul. «¿Dónde demonios se habrá metido Wright.» «Pendergast se encogió de hombros.» «Intenta intimidarnos», afirmó y pasó otra página. De agosta observó un momento al hombre del FBI. «Ya conoce a esos peces gordos de los museos. Creen que pueden hacer esperar a cualquiera», dijo por fin. «Wright y sus colegas nos tratan como a ciudadanos de segunda.» «Pendergast» pasó otra página. «No tenía ni idea de que el museo poseía una colección entera de bocetos del foro de Piranes», murmuró. De agosta resopló. «Debe de ser interesante», pensó. Después de comer, había telefoneado subrepticiamente a algunos amigos del FBI. Resultó que no sólo habían oído hablar de Pendergast, sino que también conocían ciertos rumores que corrían sobre él. Se había graduado con honores en una universidad inglesa, debía de ser cierto. Oficial de fuerzas especiales que había sido capturado en Vietnam y huido después de la selva, único superviviente de un campo de concentración camboyano. De agosta albergaba dudas al respecto. En cualquier caso, su opinión sobre aquel hombre comenzaba a cambiar. La puerta maciza se abrió y entró Wright, seguido del jefe de seguridad. El director del museo se sentó con brusquedad frente al agente del FBI. «Supongo que usted es Pendergast». El director suspiró. «Acabemos de una vez». De agosta se acomodó para presenciar el espectáculo. Se produjo un largo silencio mientras Pendergast pasaba páginas. Wright se removió en la silla. «Si está ocupado», dijo con irritación, «volveremos en otro momento». El rostro de Pendergast quedaba oculto tras el grueso libro. «No», dijo por fin. «Este es un buen momento». Pasó otra página con parsimonia, y luego otra. El teniente observó con placer cómo el director enrojecía. «No necesitamos al jefe de seguridad en esta reunión», dijo la voz detrás del libro. El señor Hippolito interviene en la investigación. De repente, los ojos de la gente aparecieron por encima del libro. «Yo estoy al mando de esta investigación», Dr. Wright, afirmó con tranquilidad Pendergast. «Si el señor Hippolito es tan amable». El hombre dirigió una mirada nerviosa a Wright, que agitó la mano a modo de despedida. «Escuche, señor Pendergast», dijo el director en cuanto la puerta se cerró, «dispongo de muy poco tiempo. Confío en que la entrevista sea breve». Pendergast depositó con cuidado el tomo abierto sobre el escritorio. «A menudo pienso que estas obras tempranas de Piran e Isi son las mejores. No opina lo mismo». Wright compuso una expresión de estupefacción. «No sé qué tiene que ver eso con...» murmuró. «Sus obras posteriores son interesantes, por supuesto, pero demasiado fantasiosas para mi gusto», añadió el agente especial. «De hecho, empezó el director con tono pedagógico, siempre he pensando». El libro se cerró con un estruendo similar a un disparo. «De hecho, Dr. Wright», dijo con firmeza a Pendergast, «abandonando su anterior cortesía, es hora de que olvide lo que siempre ha pensando». «Le propongo un juego, yo hablo y usted escucha». «Comprendido». Wright enmudeció, y su cara enrojeció de ira. «Señor Pendergast, no consentiré que me hable de esa manera». El agente le interrumpió. Por si no ha leído los titulares de los periódicos, Dr. Wright, le informo de que se han cometido tres espantosos asesinatos en este museo en las últimas 48 horas. 3. La prensa insinúa que un animal feroz es el responsable. La afluencia de público ha descendido en un 50% desde el fin de semana. Su personal está muy preocupado, por expresarlo de una manera suave. Se ha molestado en dar hoy un paseo por el museo que dirige, Dr. Wright. Lo encontraría muy edificante. La sensación de miedo resulta casi palpable. Los empleados, cuando se atreven a abandonar un momento sus despachos, salen en grupos. El personal de mantenimiento evita bajar al sótano antiguo argumentando cualquier excusa. No obstante, usted actúa como si nada ocurriera. Créame, Dr. Wright, está sucediendo algo muy grave. Pendergast se inclinó y cruzó lentamente los brazos sobre el escritorio. Se percibía algo tan amenazador en su postura, tan frío en sus claros ojos, que el director se encogió de forma inconsciente. De agosto contuvo el aliento. Podemos afrontar el problema de tres maneras, prosiguió el agente, a su manera, a mi manera o a la manera del FBI. Hasta el momento, la ineficacia de sus métodos ha quedado demostrada. Tengo entendido además que la investigación policial se ha visto sutilmente obstruida. Las llamadas telefónicas no suelen atenderse, y el personal está siempre ocupado o ilocalizable. Los que se encuentran disponibles, como por ejemplo el señor Ippolito, no sirven de gran ayuda. La gente se presenta tarde a las citas. Todo esto basta para despertar mis sospechas. Su manera ya no es aceptable. Pendergast esperó la reacción del director. Como no se produjo ninguna, prosiguió. En circunstancias normales, el FBI propondría cerrar el museo y cancelar las exposiciones. Esto acarrearía una publicidad negativa, se lo aseguro, y resultaría muy caro a los contribuyentes y a ustedes. Mi manera, en cambio, es un poco más suave. Si no se produce ningún cambio, el museo puede permanecer abierto, con ciertas condiciones, claro. En primer lugar, debe asegurarme la total colaboración del personal del museo. Necesitaremos hablar con usted y otros cargos directivos de vez en cuando, y quiero una disponibilidad total. Además, me facilitará una lista en que conste todo el personal. Interrogaremos a todos los trabajadores que estuvieran, o pudieran estar, cerca de la escena del crimen. No habrá excepciones. Estableceremos un horario, y todo el mundo tendrá que acudir a la hora concertada, con puntualidad. Pero hay 2.500 empleados. Protesto Wright. En segundo lugar, atajó Pendergast, a partir de mañana limitaremos el acceso de los empleados al museo hasta que la investigación concluya. El toque de queda se impone para garantizar la seguridad del personal, al menos, eso les dirá. Pero aquí se realizan investigaciones vitales. En tercer lugar. Pendergast apuntó a Wright con tres dedos. De vez en cuando nos veremos obligados a cerrar el museo, total o parcialmente. En algunos casos, solo se negará la entrada a los visitantes, en otros, también se impedirá el acceso al personal. Tal vez avisemos con poca antelación. Esperamos que lo comprenda. La furia de Wright aumentó. El museo solo se cierra tres días al año, Navidad, Año Nuevo y Acción de Gracias. Esto no tiene precedentes. Será terrible para nuestro prestigio. Dirigió a Pendergast una mirada larga y calculadora. Además, dudo de que tenga autoridad para hacer eso. Creo que deberíamos. Se interrumpió al ver que Pendergast había descolgado el auricular del teléfono. ¿Qué hace? Pregunto. Doctor Wright, empiezo a hartarme. Quizá deberíamos consultar al ministro de Justicia. Pendergast comenzó a marcar. Un momento, exclamó Wright. Creo que podemos discutirlo sin involucrar a otras personas. Usted decide, replicó el agente, marcando el último número. Cuelgue, por el amor de Dios, ordenó el director, enfurecido. Cooperaremos, por supuesto, siempre que sea razonable. Muy bien. Si en el futuro considera que algo es irrazonable, podemos repetir la jugada. Colgó el auricular con delicadeza. Si voy a colaborar, creo que tengo derecho a que se me informe del curso de las investigaciones desde la última atrocidad. Por lo visto, no han avanzado demasiado. Desde luego, doctor. Pendergast fijó la vista en los papeles que descansaban sobre el escritorio. Según la hora registrada en los relojes del museo, la última víctima, Yahali, falleció poco después de las diez y media de anoche. La autopsia lo confirmará. Como sabe, fue desgarrado, como las anteriores víctimas. Lo mataron mientras efectuaba su ronda, aunque el hueco de la escalera en que se halló el cadáver no estaba incluido en el recorrido habitual. Tal vez oyó un ruido sospechoso, o quizás se detuvo para fumar un canuto. De hecho se encontró una colilla de un cigarrillo de marihuana cerca de la puerta que comunicaba con el patio. Se realizarán los análisis oportunos para averiguar si tomó drogas. —Dios, solo nos faltaba eso —murmuró Raid. —Pero no han conseguido pistas útiles. —¿Qué hay sobre eso del animal? —Usted. Pendergast levantó la mano para acallarlo. —Preferiría no especular hasta que hablemos de las pruebas obtenidas con los expertos, algunos de los cuales tal vez pertenezcan a su plantilla. —Oficialmente, aún no hemos encontrado ningún rastro que indique la presencia de un animal en las cercanías. El cadáver fue hallado al pie de la escalera, si bien era evidente que el ataque se había producido cerca del rellano, pues la sangre y las vísceras se esparcían a lo largo de la escalera. O rodó o fue arrastrado. —Si no cree en mi palabra, Dr. Raid, véalo por usted mismo. Pendergast levantó un sobre de papel manila del escritorio, extrajo una fotografía y la depositó sobre la mesa. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Raid. —¡Que Dios nos asista! —La pared de la derecha estaba cubierta de sangre, explicó el agente. —Aquí tiene la fotografía. La pasó a Raid, que se apresuró a colocarla sobre la primera. —Será sencillo efectuar un análisis de trayectoria de las salpicaduras de sangre, continuó Pendergast. En ese caso parece evidente que se produjo un tremendo golpe dirigido hacia abajo que destripó al instante a la víctima. Guardó las fotografías y consultó su reloj. —El teniente de Agosta se pondrá en contacto con usted para comprobar que todo se lleva a cabo según las directrices que hemos establecido, anunció. Una última pregunta, doctor, ¿cuál de sus conservadores sabe más sobre las colecciones de antropología del museo? —Dio la impresión de que el doctor Raid no le había oído. —El doctor Frog, respondió por fin con voz apenas audible. —Muy bien. —Ah, doctor. Le he dicho antes que el museo puede permanecer abierto, si todo sigue igual. Si alguien más es asesinado entre estas paredes, nos veremos obligados a cerrarlo de inmediato. El asunto quedará en mis manos. —Comprendido. Al cabo de unos minutos, Raid asintió. —Excelente. Soy muy consciente, doctor, de que la exposición, Supersticiones, se inaugura este fin de semana, y de que se ofrecerá una presentación el viernes por la noche. —Me gustaría que la inauguración no sufriera retrasos, pero todo dependerá de lo que descubramos durante las próximas 24 horas. La prudencia puede forzarnos a retrasarla. El párpado izquierdo de Raid empezó a temblar. —Eso es imposible. —Toda nuestra campaña de marketing se iría a pique. La publicidad sería desastrosa. —Ya lo veremos, replicó Pendergast. —A menos que tenga algo que añadir, no le retendremos por más tiempo. Raid, pálido, se levantó y sin decir palabra salió del despacho muy erguido. De Agosta sonrió cuando la puerta se cerró. —Ha ablandado con mucha elegancia a ese bastardo, comentó. —¿Qué significa eso, teniente? Preguntó Pendergast. Se reclinó en la butaca y cogió el libro con renovado entusiasmo. —Vamos, Pendergast, dijo De Agosta, mirando fijamente a la gente del FBI. He comprobado cómo se desprende de la máscara de amabilidad cuando le plays. El agente especial parpadeó con aire de inocencia. —Lo siento, teniente. Pido disculpas si me he comportado de forma incorrecta. Sencillamente, no soporto a estos burócratas engreídos. Me temo que en ocasiones me muestro muy brusco con ellos. —Alzó el libro. —Es una mala costumbre que me cuesta mucho reprimir. 17. El laboratorio daba al río East, al otro lado del cual se alzaban los almacenes y edificios semiderruidos de Long Island City. Luis Turó se detuvo ante la ventana y contempló una enorme barcaza que, cargada de basura y rodeada de incontables gaviotas, avanzaba hacia el mar. —Probablemente los desperdicios que Nueva York produce en un minuto, pensó. Turó dio la espalda a la ventana y suspiró. Odiaba Nueva York, pero había decidido vivir allí para así trabajar en uno de los mejores laboratorios genéticos del país. La otra alternativa consistía en ser empleado de una instalación mediocre enclavada en algún delicioso pueblo rural. De momento se había decantado por la ciudad, pero su paciencia comenzaba a agotarse. Oyó un pitido bajo, seguido del suave siseo de una mini-impresora. Los resultados estaban saliendo. Otro pitido anunció que la impresión había concluido. El ordenador Omega-9 Peralel, valorado en 3 millones de dólares y compuesto por una hilera de grandes cajas grises que ocupaban una pared, quedó en silencio. Sólo algunas luces indicaban que algo estaba ocurriendo. Era un modelo especialmente diseñado para secuenciar ADN y trazar mapas genéticos. Turó había llegado al laboratorio seis meses antes atraído por aquella máquina. Sacó el papel de la bandeja y lo examinó. La primera página contenía un resumen de los resultados, seguido de una secuencia de los ácidos nucleicos detectados en la muestra. A continuación, se extendían columnas de letras que identificaban las secuencias primarias y los mapas genéticos del grupo objetivo. En este caso, el grupo objetivo lo componían felinos de gran tamaño. Habían solicitado comparaciones genéticas con el tigre asiático, el jaguar, el leopardo y el lince. Turó había añadido la pantera, puesto que su genética era bien conocida. El grupo de control elegido para comprobar que el proceso de comparación genética había sido el correcto y la muestra acertada, era, como de costumbre, el homo sapiens. Examinó el resumen. Grupo de control. Bien, esto es una chorrada, pensó. La muestra coincidía más con el grupo de control que con el grupo objetivo, exactamente lo contrario de lo que tendría que haber sucedido. Había sólo un 4% de posibilidades de que el material genético perteneciera a un gran felino, y un 33% de que perteneciera a un ser humano. Un 33%, demasiado bajo, pero dentro de la probabilidad. Eso significaba que para calcular el grado de coincidencia debería acudir a Genlab, una enorme base de datos internacional, 200 gigas y en aumento, que contenía secuencias de ADN, esquemas y mapas genéticos de miles de organismos, desde bacterias Escherichia coli, al homo sapiens. Compararía los datos con los que le ofreciera Genlab para averiguar de dónde procedía el ADN. Debía de tratarse de algo cercano al homo sapiens. El porcentaje no era lo suficientemente alto para pertenecer a un mono, aunque tal vez sí a un pariente del Lemur. A Turo se le había despertado la curiosidad. Hasta entonces ni siquiera sabía que el laboratorio trabajaba para el departamento de policía. ¿Qué coño les indujo a pensar que esta muestra procedía de un felino?, se preguntó. Los resultados ocuparon unas 80 páginas. El secuenciador de ADN imprimió los nucleoides identificados en formato de columna. Indicaba especies, genes identificados y secuencias no identificadas. Turo sabía que la mayoría de las secuencias aparecían, no identificadas, puesto que el único organismo cuyo mapa genético estaba completo era el E. coli. Turo repasó los datos y trasladó el papel a su escritorio. Pulsando algunas teclas del SPARC Estación 10, podía acceder a información de miles de bases de datos. Si el Omega 9 no poseía la información que buscaba, se conectaría automáticamente con Internet y encontraría un ordenador que la contuviera. Examinó la hoja impresa con más atención y frunció el entrecejo. Debe de tratarse de una muestra deficiente, pensó. Demasiado ADN sin identificar. Dejó de pasar las páginas. Había algo muy extraño. El programa había identificado una cadena de ADN como perteneciente a un animal llamado, Hemidactilus turcicus. ¿Qué coño es eso?, pensó Turo. La base de datos de nomenclatura biológica se lo aclaró. Nombre común, gecoturco. ¿Qué? Pensó Turo. Tecleó, expandir. Hemidactilus turcicus, gecoturco. Zona de distribución original, norte de África. Actual zona de distribución biológica, Florida, Brasil, Asia Menor, norte de África. Lagarto de tamaño medio de la familia Geko, Gekkonidae, arbóreo, nocturno, carece de párpados móviles. Turo abandonó la base de datos mientras la información todavía desfilaba. Era absurdo, sin duda. ADN de lagarto y ADN humano en la misma muestra. No era la primera vez que ocurría algo semejante. No podía echar la culpa al ordenador. Era un procedimiento inexacto, y de cualquier organismo sólo se conocían pequeñísimas fracciones de las secuencias de ADN. Revisó la lista impresa. Menos del 50% de las coincidencias eran humanas, una proporción muy baja, suponiendo que el sujeto fuera humano, aunque no imposible en una muestra deficiente. Y siempre existía la posibilidad de la contaminación. Un par de células extraviadas podían arruinar todo un muestreo. Esta última posibilidad se le antoja cada vez más plausible. Bien, que se puede esperar del departamento de policía de Nueva York, se dijo. Ni siquiera eran capaces de pillar al tipo que vendía crack, en la esquina de su edificio. Prosiguió el examen. Espera, pensó, aquí hay otra secuencia larga, tarentó la mauritanica. Se introdujo en la base de datos y tecleó el nombre. La pantalla le informó, tarentó la mauritanica, lagartija. Un respiro, por favor, pensó. Esto es una tomadura de pelo. Echó un vistazo al calendario, el 1 de abril era el sábado. Echó a reír. Una broma muy buena, cojonuda. Nunca hubiera pensando que al viejo Buck Holtz se le ocurriría tomarle el pelo de aquella manera. Bien, él también tenía sentido del humor. Empezó el informe. Muestra la 33. Resumen, muestra identificada de forma concluyente como homo gecko piens, nombre vulgar, hombre gecko. En cuanto hubo terminado el informe, lo envió arriba. Después fue a buscar un café, sin dejar de reír. Se sentía orgulloso de cómo lo había manejado. Se preguntó de dónde demonios había sacado Buck Holtz las muestras de gecko. Debió de comprarlas en una tienda de animales domésticos. Imaginó a Buck Holtz mezclando muestras de células de dos o tres geckos con unas pocas gotas de sangre. Vamos a ver qué hace el novato de Turo con esto. Cuando regresó al laboratorio con el café, Turo lanzó una carcajada estentórea. Descubrió que Buck Holtz estaba esperándole, muy serio. 18. Miércoles. Frog, sentado en la silla de ruedas, se enjugó la frente con un pañuelo Gucci. —Siéntese, por favor, invitó a Margo. —Gracias por venir tan deprisa. Es espantoso, sencillamente espantoso. —Pobre guardia, dijo ella. Nadie en el museo hablaba de otra cosa. —Guardia. Frog levantó la vista. —Ah, sí, una tragedia. —No, me refería a eso. Alzó una circular. —Contiene toda clase de normas nuevas. —Muy molesto. —A partir de hoy, el personal solo puede permanecer en el edificio entre las 10 y las 5. —Queda prohibido trabajar hasta tarde o acudir los domingos. —Se apostarán guardias en cada departamento. —Habrá que firmar cada vez que se entre y salga del departamento de antropología. —Se pide que llevemos encima en todo momento alguna identificación, de lo contrario, resultará imposible acceder al museo. —Siguió leyendo. —Veamos. —¿Qué más? —Ah, sí. —Procure permanecer en la medida de lo posible en su sección asignada. —Y he de advertirle que debe evitar entrar sola en las zonas aisladas del museo. —Si necesita ir a alguna parte, intente que alguien la acompañe. —La policía interrogará a quienes trabajan en el sótano antiguo. —Usted ha de presentarse a principios de la semana que viene. —Se prohíbe el acceso a varias secciones del museo. —Dejó la circular sobre la mesa. Margo vio que incluía un plano del piso con las zonas prohibidas sombreadas en rojo. —No se preocupe, añadió Frock. —Su despacho se halla fuera de la zona. —Fantástico, pensó ella. —Precisamente fuera, donde el asesino estará acechando. —Parece una solución bastante complicada, profesor Frock. ¿Por qué no se han limitado a cerrar todo el museo? —No me cabe duda de que lo propusieron, querida. Estoy seguro de que Winston les disuadió de ello. —Si, supersticiones, no se inaugura en la fecha prevista, el museo tendrá graves problemas. —Señaló la circular. —Damos por zanjado el asunto. —Hay otras cosas de las que quiero hablar con usted. —Margo asintió. —El museo tendrá graves problemas. Su compañera de despacho, al igual que la mitad del personal, había telefoneado aquella mañana para avisar que estaba enferma. Quienes se presentaban formaban corrillos en torno a las máquinas de café o las fotocopiadoras para intercambiar rumores y comentarios. Además, las salas de exposición del museo estaban casi vacías. Los visitantes habituales, familias en vacaciones, grupos escolares y niños alborotadores, comenzaban a escasear. —En aquellos momentos el museo atraía sobre todo a los morbosos. —Tenía curiosidad por saber si había obtenido alguna planta para el capítulo sobre los Kiribitu, continuó Frock. —He pensando que sería un ejercicio útil para los dos someterlas al extrapolador. —El teléfono sonó. —Maldita sea, masculló el científico y descolgó el auricular. —Sí. —Siguió un largo silencio. —Es preciso. —Pregunto. —Hizo una pausa. —Si insiste, concluyó. —Colgó y exhaló un suspiro. —Las autoridades me piden que baje al sótano. —Dios sabrá para qué. —Se trata de un tal Pendergast. —Le importaría empujar la silla. —Charlaremos por el camino. —Ya en el ascensor, Margo explicó. —Conseguí algunos especímenes en el herbario, aunque no tantos como quería. —Sugiere que los sometamos al ESG. —Exacto, contestó Frock. —Dependerá del estado de las plantas, por supuesto. —Hay material imprimible. —ESG significaba, Extrapolador Secuencial Genético, el programa que Cavaquita y Frock habían elaborado para analizar impresiones genéticas. —La mayoría de las plantas está en buen estado, admitió Margo. —Pero, Dr. Frock, no sé de qué pueden servir al extrapolador. —Estoy celosa de Cavaquita. —Se preguntó. —Por eso me resisto. —Mi querida Margo, su situación es ideal, exclamó Frock, y su entusiasmo le impulsó a llamarla por el nombre. —Usted no puede reproducir la evolución, pero sí simularla con ordenadores. —Tal vez esas plantas estén relacionadas genéticamente, de acuerdo con la clasificación que los chamanes Kiribitu desarrollaron. —No sería interesante para su tesina. —No me lo había planteado, reconoció Margo. —Ahora estamos probando el programa, y nos convendría realizar un estudio como ese, prosiguió Frock, muy animado. —¿Por qué no propone a Cavaquita que trabajen juntos? —Margo asintió. —En realidad, estaba convencida de que Cavaquita no desearía compartir su notoriedad, ni siquiera su investigación, con nadie. —La puerta del ascensor se abrió a un puesto de control custodiado por dos policías armados con fusiles. —¿Es usted el Dr. Frock? —preguntó uno. —Sí, contestó, irritado. —Acompáñenos, por favor. Margo empujó la silla a través de varias encrucijadas hasta llegar al segundo puesto de control, donde se hallaban otros dos policías y un hombre alto y delgado que vestía un fúnebre traje negro y llevaba el cabello, de un rubio blanquecino, peinado hacia atrás. —Cuando los policías apartaron la barrera, se adelantó. —Usted debe de ser el Dr. Frock, dijo, y tendió la mano. —Gracias por bajar. —Como ya le dije, esperó otra visita, por eso no pude ir a su despacho. —De haber sabido que estaba. —Señaló la silla de ruedas con un movimiento de la cabeza, no se lo habría pedido. —Agente especial Pendergast. —Un acento curioso, pensó Margo. —Alarma. —Este tipo no parece un agente del FBI. —No importa, dijo Frock, apaciguado por la cortesía de Pendergast. —Esta es mi ayudante, la señorita Green. Margo estrechó la fría mano de Pendergast. —Es un honor conocer a un científico tan distinguido como usted, continuó el agente. Espero disponer de tiempo libre para leer su nuevo libro. —Gracias. —En él, usted aplica la denominada, ruina del jugador, a su teoría de la evolución, no es cierto. —Siempre he considerado que apoyaba su hipótesis bastante bien, sobre todo si da por sentado que la mayoría de los géneros surgen cerca de la frontera absorbente. —Frock se hirguió en la silla. —Bien, ah, pensaba incluir ciertas referencias a eso en mi próximo libro. Daba la impresión de que no encontraba las palabras. Pendergast indicó con un cabeceo a los dos agentes que volvieran a colocar la barrera. —Necesito su ayuda, Dr. Frock, murmuró. —Cuente con ella. A Margo le asombró la rapidez con que Pendergast se había granjeado la simpatía de su tutor. —Debo pedirle que, de momento, guarde en secreto esta conversación, dijo Pendergast. —Me da su palabra. —¿Y usted, señorita Green? —Por supuesto, contestó Frock. Margo asintió. El agente hizo una seña a uno de los policías, que de inmediato le entregó una bolsa de plástico grande con una etiqueta en que se leía la palabra, prueba. Extrajo de ella un objeto pequeño y oscuro que tendió a Frock. —Lo que tiene en sus manos es el molde en látex de la garra encontrada en uno de los niños asesinados la semana pasada. Margo se inclinó para examinarla. Curvada y mellada, debía de medir alrededor de dos centímetros y medio. —Una garra, musitó Frock, observándola detenidamente. —Muy extraña, yo diría que se trata de una falsificación. Pendergast sonrió. —No hemos logrado identificar su origen, doctor, pero dudo de que sea una falsificación. En el canal de la raíz se ha detectado un poco de materia que están secuenciando para analizar el ADN. Los resultados son aún ambiguos, y los análisis continúan. Frockenarcó las cejas. —Interesante. —Y ahora mire esto, dijo Pendergast al tiempo que introducía la mano en la bolsa y sacaba un objeto mucho mayor. Es una reconstrucción de lo que desgarró al niño. Se lo entregó a Frock. Margo miró el molde con desagrado. En un extremo, el látex aparecía moteado y deformado, mientras que en el otro los detalles se presentaban claros y bien definidos, terminaba en tres garras engarriadas, una central, grande, flanqueada por dos más cortas. —¡Santo cielo! —exclamó Frock. —Parece de un saurio. —¡Saurio! —preguntó Pendergast, escéptico. —De un dinosaurio, dijo Frock. Un típico miembro delantero de Ornitisquio, diría yo, con una diferencia. Fíjese aquí. El dígito central es muy grueso, en tanto que las garras son demasiado pequeñas. Pendergast arqueó las cejas en señal de sorpresa. —Bien, señor, dijo lentamente, nos inclinamos hacia los felinos de gran tamaño, o hacia algún otro mamífero carnívoro. —Usted sabrá, señor Pendergast, que todos los depredadores mamíferos tienen cinco dedos. —Por supuesto, doctor. Si me lo permite, me gustaría explicarle nuestra hipótesis. —Desde luego. —Una teoría se basa en que el asesino está utilizando esto, alzó el miembro, como arma para despedazar a sus víctimas. Sospechamos que lo que sostengo en la mano es la imitación de algún objeto fabricado por una tribu primitiva a partir de, por ejemplo, un miembro delantero de Jaguar o León. Al parecer el ADN está deteriorado. Tal vez se trate de una pieza antigua, propiedad del museo, que fue robada con posterioridad. Froca había bajado la cabeza hasta apoyarla sobre el pecho. Se produjo un silencio solo roto por los pasos de los policías que vigilaban las barreras. Froca habló por fin. —¿Se detectó alguna garra rota en las heridas del guardia asesinado? —Una buena pregunta. —Compruébelo usted mismo. Introdujo la mano en la bolsa de plástico y extrajo una pesada placa de látex, un rectángulo largo con tres salientes mellados en el centro. —Este es un molde de las heridas abdominales del guardia, explicó Pendergast. Margo se estremeció. Su aspecto era escalofriante. El doctor examinó los salientes con suma atención. La penetración debió ser extraordinaria, la herida no muestra indicios de una garra rota. Por tanto, sugiere que el asesino utiliza dos objetos distintos. Pendergast asintió. Froca inclinó la cabeza una vez más. El silencio se prolongó unos minutos. —Otra cosa, dijo de repente en voz muy alta. —Observa que las marcas de la garra se juntan un poco. Están más separadas arriba que abajo. —Sí, concedió el agente. —Como una mano que se cierra y forma un puño. Eso indica que el instrumento es flexible. Sin duda, reconoció Pendergast. No obstante, la carne humana es bastante blanda y se deforma con facilidad. No hay que extraer demasiadas conclusiones de estos moldes. Hizo una pausa. —Doctor Frog, falta algún objeto de la colección capaz de causar estos efectos. —No existe ninguna pieza semejante en la colección, respondió Frog con una ligera sonrisa. —Esto no pertenece a ningún animal vivo que yo haya estudiado. Se ha fijado en que esta garra tiene forma cónica y una raíz muy profunda. Observa cómo se va usando hasta adquirir una forma de cruz tripiramidal, casi perfecta cerca de la parte superior. Esta característica solo se da en dos clases de animales, dinosaurios y aves. Por ese motivo algunos biólogos evolutivos postulan que los pájaros descienden de los dinosaurios. Si no fuera tan larga, diría que es un pájaro, por lo tanto, debe de pertenecer a un dinosaurio. Dejó la garra de látex sobre el regazo y levantó la vista. Una persona inteligente familiarizada con la morfología del dinosaurio podría ser capaz de moldear una garra como ésta, desde luego, y utilizarla como arma mortal. Supongo que habrán analizado el fragmento original para averiguar si está compuesto de materia biológica auténtica, como por ejemplo queratina, o de material inorgánico. —Sí, doctor. Es auténtica. —¿Están seguros de que el ADN era auténtico? —Sí, contestó Pendergast. —Como ya he explicado, procedía del canal de la raíz, no de debajo de la cutícula. —Puedo preguntarle de qué era el ADN. —Aún no tenemos el informe definitivo. Frogg levantó una mano. —Comprendido. —Dígame, ¿por qué no utilizan los laboratorios de ADN del museo? —Nuestras instalaciones son tan buenas como cualquier era del estado. —En efecto, doctor, pero no sería correcto proceder así. Si los análisis se efectuarán en el lugar de los hechos, podríamos confiar en los resultados, teniendo en cuenta que tal vez el asesino fuera el encargado de manejar los aparatos. Sonrió. —Espero que perdone mi insistencia, doctor, le importaría considerar la posibilidad de que esta arma haya sido construida a partir de reliquias pertenecientes a la colección de antropología, y pensar en un objeto u objetos que guarden semejanza con este molde. —Como quiera, contestó Frogg. —Gracias. —Volveremos a hablar de ello dentro de un par de días. Entre tanto, sería posible conseguir un inventario impreso de la colección de antropología. Frogg sonrió. —Seis millones de piezas. —Consulte el catálogo del ordenador. —Desea que le instalen una terminal. —Tal vez más adelante, respondió Pendergast. Introdujo la placa de látex en la bolsa de plástico. —Su oferta es muy amable. El puesto de mando se halla en la galería situada detrás de la sala de reprografía. Sonaron pasos a sus espaldas. Margo se volvió y vio la alta figura del Dr. Ian Catbert, subdirector del museo, seguida de dos agentes. —¿Hasta cuándo se prolongará esto? —protestó Catbert, deteniéndose ante la barrera. —Ah, Frogg, veo que también han reclamado su presencia. Una molestia tras otra. Frogg asintió de forma imperceptible. —Doctor Frogg, dijo Pendergast, lo siento. Este es el caballero a quien esperaba cuando usted llegó. —Puede quedarse si lo desea. El científico asintió de nuevo. —Bien, Dr. Catbert. Pendergast se volvió hacia el escocés. —Le he pedido que bajara porque me gustaría obtener cierta información sobre la zona que hay a mi espalda. Señaló una puerta grande. —La zona de seguridad. —¿Qué quieres saber? —Estoy seguro de que cualquier otra persona podría. —Ah, prefiero preguntarle a usted, interrumpió el agente con cortesía no exenta de firmeza. —Entramos. —Si no me roba demasiado tiempo. —Dijo Catbert. —He de organizar una exposición. —Sí, desde luego, intervino Frogg con tono algo sarcástico, una exposición. Indicó amargo que empujara la silla. —Doctor Frogg. Llamó Pendergast sin alzar la voz. —Sí. —Sería tan amable de devolverme el molde. La puerta revestida de cobre había sido sacada de la zona de seguridad del museo y sustituida por una de acero. Al otro lado del vestíbulo se alzaba una puerta pequeña con un letrero que rezaba, Pachidermae. Margo se preguntó cómo habían logrado introducir a través de ella los enormes huesos de elefante. Empujó la silla de Frogg, a lo largo del estrecho pasadizo de la zona de seguridad. El museo almacenaba los objetos más valiosos en pequeñas cámaras situadas a ambos lados, zafiros y diamantes, marfil y cuernos de rinoceronte amontonados en estantes, huesos y pieles de animales extinguidos. Al otro extremo, dos hombres vestidos con trajes oscuros conversaban en voz baja. Se pusieron firmes cuando Pendergast apareció. Este se detuvo ante una cámara abierta. La puerta, adornada con volutas, lucía un gran pomo negro de combinación, y una palanca de latón. En el interior una bombilla arrojaba una luz áspera sobre las paredes metálicas. En el cubículo había varias cajas muy grandes y una más pequeña cuya tapa había sido retirada. De una de las grandes, que se hallaba en muy mal estado, sobresalían virutas. Pendergast esperó a que todo el mundo entrara en la cámara. Permítame ponerles en antecedentes, dijo. El asesinato del guardia se cometió no lejos de aquí. Después, al parecer, el asesino recorrió el pasillo y trató de romper la puerta que comunica con la zona de seguridad. Tal vez lo había intentado antes sin conseguirlo. Al principio nos preguntamos qué buscaba el asesino. Como saben, el museo alberga piezas muy valiosas. Pendergastizó una seña a un policía, que se acercó y le entregó un trozo de papel. De modo que empezamos a investigar y averiguamos que nada ha entrado ni salido de la zona de seguridad desde hace seis meses, excepto estas cajas, que fueron trasladadas a esta cámara la semana pasada, por orden suya, señor Katbert. Señor Pendergast, déjeme explicarle. Empezó Katbert. Un momento, por favor, atajó el agente. Cuando las inspeccionamos, descubrimos algo muy interesante. Señaló la caja dañada. Fíjense en las tablillas. Las de dos por seis muestran profundas señales de garras. La policía científica me ha comunicado que las marcas encontradas en las víctimas fueron causadas por el mismo objeto o instrumento. Pendergast clavó la mirada en el subdirector del museo. No tenían ni idea. Balbuceo este. No han robado nada. Consideré que... Se le quebró la voz. Podría referirnos la historia de este material, doctor. Es fácil de explicar. No encierra el menor misterio. Las cajas fueron enviadas por una antigua expedición. Lo suponía, dijo Pendergast. ¿Por cuál? La expedición Whittalsey, contestó Katbert. Tras una pausa, suspiró y añadió, fue una expedición a Sudamérica que se emprendió hace cinco años. Fue. No tuvo mucho éxito. Fue un desastre, afirmó Frock con tono despectivo. Ignorando la mirada colérica de Katbert, prosiguió, en aquel entonces, provocó un escándalo en el museo. La expedición se disgregó al poco tiempo, debido a ciertas desavenencias entre los miembros. Algunos de ellos fueron asesinados por nativos hostiles, y los demás perecieron en un accidente de aviación cuando regresaban a Nueva York. Corrieron los inevitables rumores acerca de una maldición y chismes por el estilo. Eso es una exageración, protestó Katbert. No se produjo ningún escándalo. Pendergast los miró. ¿Y las cajas? Inquirió. Fueron embarcadas por separado, respondió el subdirector. Bien, ese dato carece de importancia. Una de ellas contenía un objeto muy especial, una estatuilla obra de una tribu sudamericana extinta. Será un elemento importante en la exposición, supersticiones. Pendergast asintió. Continué. La semana pasada, cuando fui a recuperar la estatuilla, descubrí que una de las cajas estaba abierta. La señaló. En consecuencia, ordené que todas ellas fueran trasladadas provisionalmente a la zona de seguridad. ¿Qué robaron? Bien, eso es lo más sorprendente. No faltaba ningún objeto. Solo la estatuilla ya vale una fortuna, pues se trata de una pieza única, perteneciente a la tribu Kotoga, que se extinguió hace años. Así pues, no faltaba nada. Preguntó Pendergast. Bueno, nada importante. Por lo visto, habían desaparecido las vainas de semillas, o lo que fueran. Maxwell, el científico que las empaquetó, murió en el accidente de avión, cerca de Asunción. ¿Vainas? Preguntó Pendergast. No sé qué eran, la verdad. A excepción del material antropológico, no sobrevivió ninguna clase de documentación. Solo contábamos con el diario de Whittalsey. Cuando llegaron las cajas, se realizó cierto trabajo de reconstrucción, pero desde entonces. Se interrumpió. Será mejor que me hable de esa expedición, pidió Pendergast. No hay mucho que contar. Se organizó para rastrear las huellas de la tribu Kotoga y llevar a cabo una exploración y compilación generales en una zona muy remota de la selva tropical. Creo que los trabajos preliminares calculaban que el 95% de las especies vegetales eran desconocidas para la ciencia. Whittalsey, un antropólogo, dirigía el grupo, compuesto, creo por un paleontólogo, un antropólogo físico, tal vez un entomólogo y algunos ayudantes. Whittalsey y un ayudante llamado Crocken desaparecieron, seguramente asesinados por los nativos. Los demás perecieron en el accidente de aviación. Solo disponíamos de documentación sobre la estatuilla, gracias al diario de Whittalsey. El resto del material es un misterio, no hay datos de dónde fue encontrado, nada. ¿Por qué ha permanecido el material en estas cajas durante tanto tiempo? ¿Por qué no fue desempaquetado, catalogado e incluido en las colecciones? Catbert se removió, inquieto. Bien, respondió a la defensiva, pregunte a Frock. Es el jefe del departamento. Nuestras colecciones son enormes, explicó éste. Hay huesos de dinosaurio guardados desde los años 30 que nunca han sido examinados. Se precisa de tiempo y dinero para restaurar esas cosas. Suspiró. En este caso particular, sin embargo, no fue un simple descuido. Según recuerdo, se prohibió al departamento de antropología ocuparse de esas cajas cuando se recibieron. Dirigió una mirada llena de intención a Catbert. Eso fue hace años. Replicó con acritud el subdirector. ¿Cómo saben que no contienen objetos raros las cajas que no han sido abiertas? Preguntó Pendergast. El diario de Wittalsi daba a entender que la única pieza importante era la estatuilla de la caja pequeña. Puedo ver ese diario. Catbert negó con la cabeza. Se ha perdido. Se trasladaron las cajas por orden suya. Lo sugerí al Dr. Wright después de descubrir que habían sido manipuladas, contestó Catbert. Por lo general, mantenemos el material en las cajas originales hasta que se emprende la restauración, es una de las reglas del museo. De manera que las cajas fueron desplazadas la semana pasada, murmuró Pendergast, justo antes del asesinato de los dos niños. Que podía buscar el asesino. Miró a Catbert. Antes comentó usted que habían robado vainas de las cajas, ¿verdad? El subdirector se encogió de hombros. Como ya he dicho, no estoy seguro de qué eran. Me parecieron vainas, pero no soy botánico. Puede describirlas. Han pasado muchos años, no me acuerdo bien. Eran grandes, redondas, pesadas y rugosas por fuera, de color marrón claro. Solo he visto el interior de la caja dos veces, cuando llegaron, y la semana pasada, cuando buscaba el bigún, la estatuilla. ¿Dónde está la talla ahora? Preguntó el agente. Están restaurándola para la exposición. Ya tendría que estar en la vitrina, porque hoy acaban los preparativos. ¿Sacó algo más de la caja? No. Solo la estatuilla. Me gustaría verla, dijo Pendergast. Catbert se rebulló, irritado. Ya la verá cuando se inaugure la exposición. La verdad, no sé qué pretende. ¿Por qué perder el tiempo con una caja rota cuando hay un asesino suelto por el museo? Frock carraspeó. Margo, acérqueme más, por favor, pidió. Ella empujó la silla hasta las cajas. El hombre se inclinó con un gruñido para examinar las tablillas rotas. Los demás lo contemplaron en silencio. Gracias, dijo. Se hirguió y miró a los presentes. Hagan el favor de observar que estas tablillas están estriadas tanto por fuera como por dentro. Señor Pendergast, no nos estamos dejando llevar por las suposiciones. Yo nunca me dejo llevar por las suposiciones, replicó el agente del FBI con una sonrisa. Pues está haciéndolo, insistió Frock. Todos ustedes dan por sentado que alguien, o algo, rompió la caja desde fuera. Se produjo un repentino silencio en la cámara. Margo percibió el olor del polvo en el aire, y el tenue aroma de las virutas de madera. De pronto Catbert lanzó una carcajada estentórea que despertó ecos en la cámara. Cuando se dirigían al despacho de Frock, éste se mostraba muy animado. ¿Ha visto ese molde? Preguntó a Margo. Atributos propios de las aves, morfología de dinosaurio. Esto podría ser lo que esperaba. Apenas podía disimular su entusiasmo. Pero, profesor Frock, el señor Pendergast sospecha que fue construido como una especie de arma, se apresuró a replicar la joven. Mientras hablaba, se dio cuenta de que ella también quería creerlo. Paparruchas. Masculló Frock. No experimentó la sensación, al ver el molde, de observar algo familiar, aunque extraño por completo. Estábamos contemplando una aberración de la evolución, la confirmación de mi teoría. Una vez en el despacho, el científico extrajo un cuaderno del bolsillo de la chaqueta y empezó a garrapatear. Profesor, ¿cómo podría un ser semejante? Margo se interrumpió cuando la mano de Frock se cerró sobre la suya. Mi querida muchacha, hay más cosas en el cielo y en la tierra, como Hamlet señaló. No siempre debemos especular. En ocasiones basta con observar. Hablaba en voz baja, temblando de excitación. No podemos desperdiciar esta oportunidad, me oye. Maldita sea esta prisión de acero mía. Usted se convertirá en mis ojos y mis oídos, Margo. Debe ir a todas partes, buscar arriba y abajo, ser la extensión de mis dedos. Hemos de aprovechar esta oportunidad. Está dispuesta, Margo. Le apretó la mano con más fuerza aún. 19. El antiguo montacargas de la sección 28 del museo siempre olía a cadáver, pensó Smithback. Probó a respirar por la boca. El montacargas era enorme, del tamaño de un estudio de Manhattan, y el ascensorista lo había decorado con una mesa, una silla y fotografías recortadas de la revista de naturaleza del museo, jirafas que se frotaban el cuello, insectos que copulaban, un mandril que exhibía el culo y mujeres nativas de pechos caídos. Le gusta mi pequeña galería de arte. Preguntó el ascensorista con una sonrisa lasciva. Debía de tener 60 años y lucía un tupé naranja. Es agradable conocer a alguien interesado por la historia natural, replicó con sarcasmo el periodista. Cuando salió, el olor a carne podrida le asaltó con fuerza redoblada. Daba la impresión de que impregnaba el aire como la niebla del men. ¿Cómo lo soporta? Consiguió preguntar al ascensorista. ¿Soportar qué? Dijo el hombre, antes de cerrar las puertas. Una voz alegre se oyó desde el fondo del pasillo, por encima del ruido de los conductos de aire. Bienvenido. Exclamó un hombre de edad avanzada mientras estrechaba la mano de Smithback. Hoy solo se sirve cebra guisada. Se ha perdido los rinocerontes. De todos modos, haga el favor de entrar. El periodista sabía que su marcado acento era austríaco. Host Bonoster, responsable de la zona de preparación osteológica, donde se reducían a huesos los cadáveres de animales, contaba más de 80 años, pero ofrecía un aspecto tan sonrosado, alegre y regordete que aparentaba menos edad. Bonoster, había ingresado en el museo a finales de los años 20. Preparaba y montaba esqueletos para las exposiciones. En aquella época su obra maestra, una serie de esqueletos de caballo montados al paso, al trote y al galope, había revolucionado la forma de exhibir animales. A continuación, Bonoster se había dedicado a recrear hábitats de tamaño natural, tan populares en los años 40, en que cada detalle, hasta la saliva de la boca del animal, parecía real. Pero la era de las muestras de hábitats había pasado, y Bonoster había sido relegado a la sala de los insectos. Había rechazado todas las ofertas de jubilación y dirigía muy contento el laboratorio osteológico, donde los animales, cedidos sobre todo por zoológicos, eran convertidos en huesos de un blanco inmaculado que luego se examinaban o montaban. No obstante, no había perdido su talento como escultor de hábitats, por lo que le habían encargado la elaboración de un grupo especial de chamanes para la exposición, Supersticiones. Precisamente Smith-Bad quería incluir en un capítulo de su libro la trabajosa preparación de aquel grupo. Obedeciendo la indicación de Bonoster, entró en aquella famosa sala que nunca antes había visitado. Me complace mucho que haya venido a mi taller, dijo el anciano. Ya no baja casi nadie por culpa de esos espantosos asesinatos. Me alegro mucho. El taller parecía una extravagante cocina industrial. Profundos depósitos de acero inoxidable ocupaban una pared, y sobre ellos colgaban enormes poleas, cadenas y ganchos para manipular los cadáveres más grandes. En el centro de la sala se había practicado un sumidero, en cuya silla había quedado atorado un hueso. Al fondo del taller se alzaba una cocina de acero inoxidable, sobre la cual descansaba un animal de gran envergadura. De no haber sido por el letrero escrito a mano sujeto a una pata de la cocina, el periodista nunca habría adivinado que la bestia era un dugongo del mar de los sargazos. Picos, alicates y cuchillos diminutos rodeaban el cuerpo, casi descompuesto ya. «Gracias por concederme un poco de su tiempo», farfulló Smithback. «En absoluto», exclamó Bonoster. «Ojalá nos permitieran realizar visitas guiadas, pero el acceso a esta zona está prohibido a los turistas. Es una pena. Tendría que haber venido a ver los rinocerontes». Gat, era impresionante. Cruzó la sala con ágiles zancadas y enseñó a Smithback el depósito de maceración que contenía el cadáver de la cebra. Pese al extractor, el fuerte olor persistía. Bonoster levantó la tapa y retrocedió como un cocinero orgulloso. «¿Qué opina?» El escritor contempló el líquido marrón que llenaba el depósito. Bajo la turbia superficie yacía el cadáver de la cebra. La carne y los tejidos blandos se licuaban poco a poco. «Está un poco maduro», murmuró Smithback. «¿Qué quiere decir?» «Está en su punto. El hornillo que hay debajo mantiene el agua a una temperatura constante de 95 grados. En primer lugar se extraen las vísceras del cadáver, que se arrojan a este depósito, donde se pudren. Al cabo de dos semanas, se retira el tapón, y todo va a parar al desagüe. Lo que queda es esta gran pila de huesos grasientos. Luego se llena de nuevo el depósito, se añade un poco de alumbre, y se hierven los huesos, no demasiado, porque se reblandecen. Bonoster hizo una pausa para tomar aliento. «Es como cuando se cuece demasiado el pollo. Uf. Malo. Estos huesos aún tienen grasa, por eso los lavamos. Con el benceno adquieren un blanco purísimo». «Señor Bonoster». Empezó Smithback. «Si no reconducía la entrevista con rapidez, nunca saldría de allí. Y no soportaría aquel olor mucho más rato. Podría explicarme algo acerca del grupo de chamanes en que trabaja. Estoy escribiendo un libro sobre, supersticiones. Recuerda nuestra conversación». «Ja ja». «Por supuesto». Se precipitó hacia un escritorio y sacó unos dibujos. El periodista conectó la grabadora. «En primer lugar se pinta el fondo sobre una superficie cóncava para evitar las esquinas, lo ve. Así se consigue crear una sensación de profundidad». Bonoster procedió a describir el proceso con verdadero entusiasmo. «Estupendo», pensó Smithback. «Este tío es el sueño de todo escritor». Mientras hablaba, el anciano acuchillaba el aire con gestos exagerados y respiraba hondo entre frase y frase. Cuando terminó, dedicó una sonrisa radiante a Smithback. «Bien, quiere ver los escarabajos». Smithback no pudo resistirse. Había oído hablar de aquel famoso procedimiento, inventado por Bonoster, y adaptado por los museos de historia natural más importantes del país, según el cual los coleópteros despojaban a un cadáver de la carne para dejar al descubierto un esqueleto perfectamente articulado. La sala que albergaba aquellos insectos era cálida y húmeda, poco más grande que un ropero. Los escarabajos, denominados, Dermestides, y procedentes de África, vivían en tubos de porcelana blanca de lados resbaladizos y coronados por una tapa de rejilla. Avanzaban lentamente sobre hileras de animales muertos despellejados. «¿Qué son esas cosas?» Preguntó Smithback, mirando los cadáveres cubiertos de escarabajos. «¡Murciélagos!» Respondió Bonoster. «¡Murciélagos para el Dr. Wismals!» «¡Se tardarán unos diez días en limpiarlos!» Entre los olores y los insectos, Smithback ya había tenido bastante. Tendió la mano hacia el científico. «He de marcharme. Gracias por la entrevista. Estos escarabajos son impresionantes. Ha sido un auténtico placer». Contestó Bonoster. «¡Espere un momento!» «¿Ha dicho, entrevista?» «¿Quién le ha encargado el libro?» «Hasta ese momento no se había dado cuenta de que le habían entrevistado». «¿El museo?» «Rickman dirige el cotarro». «Rickman». El anciano entornó los ojos. «Sí». «¿Por qué?» «¿Usted trabaja para Rickman?» Insistió Bonoster. «En realidad no. Ella, bueno, se dedica a entrometerse», explicó el periodista. Bonoster exhibió una amplia sonrisa. «Pua, es como veneno. ¿Por qué trabaja para ella?» «No tuve más remedio», contestó Smithback, complacido por haber encontrado un aliado. «No creería las torturas a que me ha sometido. ¡Oh, Dios!» El científico aplaudió. «Lo creo. Lo creo. No cesa de causar problemas en todas partes. No hace más que crear dificultades en los preparativos de esa exposición». «¿Cómo es eso?» Preguntó Smithback, interesado de repente. «Cada día aparece y dice, esto no es bueno, aquello tampoco». «Gat, qué mujer». «Muy propio de ella», afirmó el otro con una sonrisa sombría. «Ayer por la tarde estuve allí, y ella entró como una loca. Que todo el mundo abandone la sala. Vamos a traer la figura Kotova». Todos tuvieron que parar de trabajar y salir. «¿La figura?» «¿Qué figura?» «¿Qué tiene de especial?» Smithback pensó que algo tan importante para Rickman podía serle útil. «La estatuilla de Bigun, la perla de la exposición. No sé gran cosa al respecto. El caso es que estaba muy enfadada, se lo repito». «¿Por qué?» «Ya se lo he dicho, por la figura. Corren muchos rumores sobre ella. Yo prefiero no oírlos». «¿Qué clase de rumores?» El escritor escuchó al viejo durante bastante rato. Por fin salió del taller, y Bonoster lo acompañó hasta el montacargas. Cuando las puertas se cerraron, el anciano continuaba hablando. «¡Qué mala suerte trabajar para ella!» exclamó antes de que el montacargas empezara a subir. Smithback, absorto en sus pensamientos, no lo oyó. 20. Cuando la tarde comenzaba a declinar, Margo, cansada, levantó la vista del monitor. Se estiró, pulsó una tecla que puso en funcionamiento la impresora situada al final del pasillo, se reclinó en la silla y se frotó los ojos. Por fin había terminado el texto de Moriarty, no demasiado esmerado, tal vez, ni tan completo como hubiera querido, pero no podía dedicarle más tiempo. En realidad se sentía bastante complacida, y descubrió que estaba ansiosa por llevar una copia al despacho de Moriarty, que se hallaba en la cuarta planta del observatorio Butterfield, donde se alojaba el equipo que preparaba la exposición, Supersticiones. Pasó las páginas del directorio en busca de la extensión de Moriarty. A continuación descolgó el auricular del teléfono y marcó el número de cuatro cifras. Central de la exposición, ladró una voz. Al fondo, se oían a dioses apagados. «¿Está George Moriarty?» preguntó ella. «Creo que ha bajado a la exposición», contestó la voz. «Vamos a cerrar». «¿Algún mensaje?» «No, gracias». Margot colgó y consultó su reloj, eran casi las cinco, hora del toque de queda. La exposición se inauguraría el viernes por la noche, y había prometido a Moriarty entregarle el escrito. Cuando se disponía a levantarse, recordó que su tutor le había propuesto que llamara a Greg Kabaquita. Suspirando, descolgó de nuevo el auricular. No perdía nada por intentarlo. Cabía la posibilidad de que ya hubiera abandonado el edificio. En tal caso, dejaría un mensaje en el contestador. «Al habla Greg Kabaquita», respondió la familiar voz de barítono. «Gregu. Soy Margot Green. No emplees ese tono de disculpa», se reprendió. «Ni que fuera un jefe de departamento, o algo por el estilo». «Hola, Margot». «¿Qué ocurre?» Ella oyó un tintineo de llaves al otro extremo de la línea. «Quería pedirte un favor. De hecho, me lo ha sugerido el Dr. Frock. Estoy efectuando un análisis de algunos especímenes de plantas utilizadas por la tribu Kiribitu, y él me propuso que lo sometiera al extrapolador. Tal vez encuentre correspondencias genéticas en las muestras». Se produjo un breve silencio. «Bien, Margot, me gustaría ayudarte, de veras, pero el extrapolador no está aún en condiciones de ser utilizado por el primero que se presente. Todavía estoy buscando virus, y no podría garantizar los resultados». A Margot se le encendió el rostro. «Por el primero que se presente». «Lo siento, escogí mal las palabras. Ya sabes a qué me refiero. Además, estoy muy ocupado, y ese toque de queda no contribuye a facilitarme las cosas. ¿Por qué no me telefoneas dentro de un par de semanas?» «Te diré algo entonces». Margot se levantó, cogió la chaqueta y el bolso, y fue en busca del documento impreso. Intuía que Cavaquita le daría largas indefinidamente. «Bien, que se fuera a la mierda. Localizaría a Moriarty y le entregaría la copia antes de marcharse. Tal vez este le enseñaría la exposición, y ella procuraría averiguar que había provocado tanto revuelo». Unos minutos más tarde, Margot caminaba con parsimonia por la sala de Sellous. Había dos policías apostados en la entrada, y un conserje trabajaba en el centro de información, guardando libros mayores y disponiendo objetos de venta para los visitantes. «Suponiendo que venga alguno», pensó ella. Los oyentes, que conversaban bajo la enorme estatua de bronce de Sellous, no se fijaron en Margot. La muchacha recordó la charla que había mantenido aquella mañana con Frock. Si no atrapaban al asesino, se adoptarían medidas de seguridad más estrictas. Tal vez se retrasaría la exposición de la tesina, quizá cerrarían todo el museo. Margot meneó la cabeza. «Si eso ocurría, tendría que regresar a Massachusetts». Se dirigió hacia la Galería Walker y la entrada trasera de «Supersticiones». Observó decepcionada que las grandes puertas de hierro ya estaban cerradas y que ante ella se extendía una cuerda de terciopelo sostenida por dos postes de latón. Junto a uno de ellos se hallaba un policía. «¿Puedo ayudarla, señorita?» Pregunto. Su placa rezaba, F.B. Auregal. «Deseo ver a George Moriarty. Creo que se encuentra en las galerías de la exposición. He de entregarle algo». Blandió el documento ante la gente, que no se mostró impresionado. «Lo lamento, señorita. Pasan de las cinco. No debería estar aquí». Además, añadió con más suavidad, «estas salas no se abrirán hasta mañana por la mañana». «¿Pero?» Empezó a protestar Margot. Dio media vuelta y se encaminó hacia la rotonda con un suspiro. Después de doblar una esquina, se detuvo. Al final del pasillo vacío vio la enorme y tenebrosa sala. El agente Bourdiegaard se hallaba a su espalda, oculto por la esquina. Ñada por un impulso, giró a la izquierda para enfocar un corto pasadizo que comunicaba con otro. Tal vez no era demasiado tarde para localizar a Moriarty. Subió por unas escaleras, miró alrededor con cautela antes de avanzar y penetró muy despacio en una sala abovedada en que se exhibían insectos. Después torció a la derecha y se adentró en una galería que se extendía alrededor del segundo nivel de la sala marina. Como todos los demás estaba desierto y en penumbras. Bajó por unas escaleras de caracol hasta la sala principal. Con mayor lentitud aún, avanzó junto a un grupo de morsas y una maqueta de un arrecife submarino construida con meticulosidad. Dioramas como aquel, tan de moda en los años 30 y 40, ya no se realizaban porque resultaban demasiado caros. Al final de la sala se alzaba la entrada a la galería Weissmann, donde se ubicaban las exposiciones temporales más largas. Se trataba de un conjunto de galerías que albergarían el material de supersticiones. Papel negro cubría el interior de las puertas de cristal doble, donde aparecía un gran letrero que rezaba, galería cerrada. Nueva exposición en preparación. Gracias por su comprensión. La puerta izquierda estaba cerrada con llave. Sin embargo, la derecha se abrió con facilidad. Margo miró hacia atrás con disimulo, no había nadie. La puerta se cerró a su espalda. La joven se encontró en un angosto espacio que separaba las paredes exteriores de la galería de la parte trasera de la exposición propiamente dicha. Por el suelo serpenteaban cables eléctricos y se disimulaban tablas de madera contrachapada y clavos grandes. A su izquierda se alzaba una enorme estructura de cartón piedra y tabla sostenida por contrafuertes de madera, que recordaba a la parte posterior de un plató de Hollywood. Ningún visitante del museo vería aquella zona. Avanzó con cautela por el estrecho espacio para no tropezar en aquel pasadizo tenuemente iluminado por bombillas revestidas de metal colocadas cada seis metros. No tardó en descubrir un pequeño hueco entre los paneles de madera, era lo bastante grande, decidió, para colarse por él. Entró en una enorme antesala hexagonal. Tres arcos góticos conducían a pasillos que se perdían en la oscuridad. De las paredes colgaban fotografías de chamanes, iluminadas por detrás. Contempló con aire reflexivo las tres salidas. Ignoraba en qué parte de la exposición se hallaba, dónde empezaba, dónde terminaba, qué dirección debía tomar para localizar a Moriarty. «George», susurró, incapaz de alzar la voz en el silencio y las tinieblas. Recorrió el corredor central hasta llegar a una sala oscura, más grande que la anterior y repleta de objetos. A intervalos regulares, un haz de luz caía sobre una pieza, una máscara, un cuchillo de hueso, una talla extraña cubierta de clavos. Daba la impresión de que los objetos flotaban en la oscuridad aterciopelada. Franjas de luz y sombras demenciales jugaban a lo largo del techo. La galería se estrechaba al final. Margo tuvo la extraña sensación de que se adentraba en una caverna profunda. «Muy efectista», pensó. Comprendió por qué Frog se mostraba disgustado. Penetró más en las tinieblas, acompañada sólo por el ruido de sus pasos, amortiguados por la mullida alfombra. No vio los objetos exhibidos hasta que casi estuvo encima de ellos, y se preguntó cómo regresaría a la sala de los chamanes. Tal vez habría una salida que no estuviera cerrada con llave, una salida bien iluminada, en algún otro punto de la exposición. Ante ella, el angosto pasillo se bifurcaba. Tras un momento de vacilación, eligió el pasaje de la derecha. A medida que avanzaba, observaba las pequeñas hornacinas situadas a ambos lados, cada una contenía una única pieza de aspecto grotesco. El silencio resultaba tan estremecedor que contuvo el aliento. El corredor desembocaba en una cámara. Margo se detuvo ante un conjunto de cabezas maorí estatuadas. No estaban reducidas. Los cráneos permanecían en el interior, conservados, según rezaba la etiqueta, mediante humo. Las cavidades oculares aparecían rellenas de fibras, y las pieles de color caoba brillaban. Los labios negros y marchitos dejaban al descubierto los dientes, las seis cabezas sonreían histéricamente en la noche. Los tatuajes azules, de una complejidad escalofriante, intrincadas espirales que se cruzaban una y otra vez y se curvaban alrededor de las mejillas, la nariz y el mentón, habían sido efectuados en vida, según se leía en el rótulo. Al otro lado, la galería se estrechaba hasta un punto donde se alzaba un enorme tótem rechoncho, iluminado por una pálida luz anaranjada situada detrás. Sombras de cabezas de lobo gigantescas y aves con crueles picos ganchudos se proyectaban en el techo. Convencida de haber llegado a un callejón sin salida, Margo se acercó al tótem. Entonces reparó en una pequeña abertura, a la izquierda de la figura, que conducía a una cámara. Avanzó despacio, con el mayor sigilo posible. Cualquier pensamiento de llamar a Moriarty otra vez se había desvanecido hacía rato. «Gracias a Dios, no estoy cerca del sótano antiguo», pensó. La cámara contenía una selección de fetiches. Algunos eran simples piedras talladas en forma de animales, la mayoría representaba monstruos que reflejaban la vertiente más oscura de la superstición humana. Otra abertura condujo a Margo al interior de una habitación larga y estrecha, revestida de fieltro negro. Una pálida luz azul surgía de un recoveco oculto. El techo era muy bajo. «Smithback tendría que caminar a gatas por aquí», pensó. El recinto se ensanchaba hasta formar un espacio octogonal. Una luz moteada se filtraba desde las representaciones en vitrales de infiernos medievales que pendían del alto techo abovedado. Grandes vitrinas dominaban cada pared. Se acercó a la más próxima y vio una tumba maya. Un esqueleto yacía en el centro, cubierto por una espesa capa de polvo y rodeado por diversos objetos. Sobre la caja torácica descansaba un peto dorado, y anillos de oro ceñían los dedos huesudos. Alrededor del cráneo se disponían jarros pintados, uno de los cuales contenía una ofrenda consistente en diminutas mazorcas de maíz resecas. El siguiente aparador exhibía un sepulcro esquimal, donde reposaba una momia envuelta en pieles. El siguiente era aún más sorprendente, un ataúd podrido sin tapa, de estilo europeo, con su cadáver correspondiente. El cuerpo, ataviado con levita y corbata, estaba muy descompuesto. La cabeza aparecía rígidamente inclinada hacia Margo, como preparada para revelarle un secreto. Las cavidades oculares vacías sobresalían, y la boca estaba osificada en un rictus de dolor. Margo retrocedió un paso. «Santo Dios», pensó, «debe de ser el bisabuelo de alguien». El tono realista de la etiqueta, que refería con buen gusto los rituales asociados a los típicos entierros de Estados Unidos en el siglo XIX, desmentía el horror visual de la escena. «¿Es cierto?», pensó. El museo se la juega con una exposición tan fuerte como ésta. Decidió prescindir de las otras vitrinas y se encaminó hacia una arcada baja situada al otro lado de la habitación octogonal. Más allá, el pasillo se bifurcaba. A su izquierda había una pequeña cámara sin salida, y a su derecha un largo y estrecho corredor que se perdía en la oscuridad. No quería ir por allí, aún no. Entró en la cámara sin salida y se detuvo de repente. A continuación avanzó para examinar una de las vitrinas. Las piezas expuestas en aquella galería giraban en torno al concepto de la maldad absoluta en sus múltiples manifestaciones míticas. Se mostraban diversas imágenes de un demonio medieval, así como el espíritu del mal esquimal, Tornarsuk. Sin embargo, lo que fascinó a Margo fue una estatuilla, que colocada a cuatro patas, descansaba sobre un rudo altar de piedra situado en medio del recinto e iluminado por un foco amarillo. La pieza, tallada con tal meticulosidad que la joven quedó sin aliento, estaba cubierta de escamas. Había algo en ella, tal vez los largos miembros delanteros, tal vez el ángulo de la cabeza, que resultaba perturbadoramente humano. Margo se estremeció. ¿Qué clase de imaginación pudo concebir un ser con escamas y pelo? Leyó la etiqueta, Bigun. Esta talla representa al dios loco Bigun labrada tal vez por la tribu Kotoga de la cuenca superior del Amazonas. Este dios salvaje, también conocido como el que anda a cuatro patas, era muy temido por las demás tribus indígenas de la zona. Según las leyendas locales, la tribu Kotoga era capaz de conjurar a Bigun a voluntad e incitarle a destruir los poblados vecinos. Se han hallado muy pocos objetos Kotoga, y esta es la única imagen de Bigun que se conoce. A excepción de algunas referencias en las leyendas de la Amazonia, no se sabe nada más sobre los Kotoga, o sobre su misterioso demonio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Margo observó la figura atentamente. Le repelían las facciones de reptil, los ojos pequeños y malvados, las garras, tres en cada extremidad delantera. ¡Oh, Dios santo! Su instinto le aconsejó que guardara un silencio absoluto. Transcurrió un minuto, luego otro. Entonces oyó de nuevo el ruido que la había paralizado. Se trataba de un extraño crujido, lento, deliberado, enloquecedoramente suave. Los pasos amortiguados por la gruesa alfombra sonaban cerca, muy cerca. Un espantoso hedor amenazó con asfixiarla. Intentando controlar el pánico, miró alrededor, despavorida, en busca de la salida más segura. Reinaba una oscuridad total. Salió de la cámara con el mayor sigilo y cruzó la bifurcación. Al oír otro crujido, echó a correr, 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 como un rayo en la negrura, dejando atrás los objetos siniestros y las estatuas horripilantes que parecían materializarse en los tenebrosos pasillos. Por fin, sin aliento, se acuclilló en un nicho donde se exhibían muestras de medicina primitiva. Se refugió tras una vitrina que contenía un cráneo humano clavado en la punta de un poste de hierro. Aguzó el oído. Nada, ni ruidos, ni movimientos. Esperó, mientras su respiración se apaciguaba, y recobraba el sentido común. Nada la acechaba. De hecho, nunca había habido nada, aparte de su febril imaginación, espoleada por aquel recorrido de pesadilla. Ha sido una tontería colarse, pensó. Ahora no sé si querré volver, ni siquiera en el sábado más frecuentado. En cualquier caso, debía encontrar una salida. Confiaba en que, aunque era tarde, alguien que la oyera llamar con los puños si se topaba con una puerta cerrada con llave. Resultaría embarazoso dar explicaciones a un guardia o a un policía, pero al menos conseguiría salir. Miró por encima de la vitrina. Aunque todo hubiera sido fruto de su imaginación, prefería no volver por el mismo camino. Contuvo el aliento, salió con sigilo y aguzó el oído. Nada. Giró a la izquierda y avanzó poco a poco por el pasillo, en busca de una ruta que la sacara de la exposición. Se detuvo ante una amplia bifurcación y forzó la vista para escudriñar la oscuridad, mientras se debatía entre las dos posibilidades. ¿Por qué no habrá señales que indiquen la salida? Supongo que aún no las habrán instalado. Muy típico. El pasillo de la izquierda parecía prometedor, daba la impresión de que se abría un amplio vestíbulo. Captó un movimiento con el rabillo del ojo. Con los miembros petrificados, dirigió una mirada temerosa a la derecha. Una sombra, negro sobre negro, se deslizaba furtivamente hacia ella. Margo echó a correr por el pasillo, con una velocidad nacida del terror. Más que ver, intuyó que las paredes se ensanchaban. De pronto vislumbró dos rendijas verticales de luz que delineaban una puerta doble. Sin dejar de correr, se precipitó hacia ella. La puerta cedió, y algo cayó a un lado con un ruido metálico. Percibió una débil luz, las suaves luces rojas de un museo por la noche. Un aire frío le acarició la mejilla. Cerró la puerta, sollozando, y se apoyó contra ella, con los ojos cerrados, luchando por recuperar el aliento. En la oscuridad que se extendía a su espalda, se oyó el inconfundible sonido de alguien que carraspeaba. Segunda parte. EXPOSICIÓN, SUPERSTICIONES 21 ¿Qué pasa aquí? Preguntó una voz severa. Margo giró en redondo y casi se desmayó de alivio. Agente Bourdiegaard, ¿hay algo en...? Se interrumpió. F. Bourdiegaard, que estaba levantando los postes de latón derribados por la puerta, alzó la vista al oír su voz. E, usted es la chica que intentó entrar antes. El policía entornó los ojos. ¿Qué sucede, señorita? No sabe aceptar un, no, por respuesta. Agente, hay un. De nuevo, fue incapaz de continuar. El agente retrocedió y cruzó los brazos sobre el pecho, a la espera. De pronto, una expresión de sorpresa se pintó en su rostro. ¿Qué coño? Se encuentra bien, señorita. Margo se había desplomado, riendo, o llorando, no estaba segura, y se enjugaba las lágrimas. El hombre la cogió por el brazo. Creo que debería acompañarme. Lo que esa frase implicaba, sentarse en una habitación llena de gente, contar la historia una y otra vez, tal vez tener que telefonear al Dr. Frock, o incluso al Dr. Wright, tener que regresar a la exposición, obligó a Margo a incorporarse. Pensarán que estoy loca. Oh, no, no es necesario, dijo, y sorbió por la nariz. Me he asustado un poco. El agente Bourdiegaard no se mostró muy convencido. Creo que deberíamos hablar con el teniente de Agosta. Con la otra mano, sacó del bolsillo trasero del pantalón una enorme libreta encuadernada en piel. ¿Cómo se llama? Pregunto. He de redactar un informe. Era evidente que no la soltaría hasta que le proporcionara la información. Me llamo Margo Green, respondió por fin. Soy una graduada que trabaja con el Dr. Frock. Debía entregar un documento a George Moriarty, el conservador a cargo de esta exposición. Tenía usted razón, no había nadie. Mientras hablaba, consiguió liberarse del agente y se encaminó hacia la sala de Sellows. Bourdiegaard la miró y, tras encogerse de hombros, abrió la libreta y empezó a escribir. Ya en la sala, Margo se detuvo. No podía regresar a su despacho, pues eran casi las seis, y el toque de queda ya había entrado en vigor. No quería ir a casa. No podía, aún no. Recordó la copia de Moriarty. Apretó un codo contra el costado para comprobar que el bolso continuaba en su sitio, colgado del hombro. Después se acercó al kiosco de información, descolgó el auricular de un teléfono interno y marcó un timbrazo. Moriarty al habla. George. Soy Margo Green. Hola, Margo. ¿Qué ocurre? Estoy en la sala de Sellows. Acabo de salir de la exposición. ¿De mi exposición? Preguntó él, sorprendido. ¿Qué hacías allí? ¿Quién te permitió entrar? Estaba buscándote. Quería entregarte la copia de Camerún. Estabas allí. El pánico se apoderó de ella otra vez. No. En teoría nadie puede entrar en la exposición porque estamos preparando la inauguración del viernes. ¿Por qué? Margo respiró hondo y trató de controlarse. Le temblaban las manos, y el auricular repiqueteaba contra su oído. ¿Qué te ha parecido? Preguntó Moriarty, curioso. Ella dejó escapar una risita histérica. Aterradora. Pedimos a algunos especialistas que se ocuparan de la iluminación. El Dr. Catbert contrató al hombre que diseñó el mausoleo encantado de Fantasilandia. Se le considera el mejor del mundo, como sabrás. Margo recuperó por fin la confianza para hablar de nuevo. George, había algo en la exposición. Un guardia de seguridad la vio desde el fondo de la sala y se encaminó hacia ella. ¿Qué significa, algo? Exactamente eso. De pronto tuvo la impresión de que se hallaba otra vez en la exposición, a oscuras, al lado de la horrible estatuilla. Recordó el sabor amargo del terror en su boca. «¡Oye, deja de chillar!», exclamó Moriarty. «Escucha, nos reuniremos en los huesos para hablar de esto. Además, en principio no deberíamos estar en el museo. Sí, oigo lo que dices, pero no lo entiendo. Los huesos, como la llamaban todos los empleados del museo, era conocida por los residentes de las cercanías como Lavlarneisto un Tabarn. Su discreta fachada, encajada entre dos enormes edificios muy ornamentados, se alzaba frente a la entrada sur del museo, en la calle 72. A diferencia de los típicos bares de la Par Westside, el Blarneisto un no servía paté de liebre ni cinco clases de agua mineral, pero se podía tomar carne mechada al estilo casero y una jarra de harp por 10 dólares. Boylan, el propietario, había clavado y sujeto un número sorprendente de huesos en todos los espacios disponibles del local. Las paredes estaban repletas de incontables fémures y tibias, colocados en pulcras hileras marfileñas como cañas de bambú. Metatarsos, homóplatos y rótulas trazaban extravagantes mosaicos en el techo. Cráneos de mamíferos extraños se alojaban en todos los huecos concebibles. De dónde sacaba los huesos era un misterio, aunque algunos afirmaban que saqueaba el museo por las noches. Los trae la gente, se limitaba a explicar Boylan, encogiéndose de hombros. Por supuesto, era el lugar favorito de los empleados del museo. Los huesos estaba lleno a rebosar, y Margo, y Moriarty se abrieron paso entre la multitud hasta encontrar un reservado vacío. Margo paseó la mirada por la estancia y vio a varios compañeros, incluido Bill Smithback. El escritor, sentado a la barra, hablaba animadamente con una rubia esbelta. «Bien», dijo Moriarty en voz alta para hacerse oír. «¿Qué me contabas por teléfono?» «No estoy seguro de haberlo entendido bien.» Margo respiró hondo. «Bajé a la exposición para entregarte la copia.» «Estaba oscuro.» «Había algo.» «Me siguió.» «Me persiguió.» «Otra vez esa palabra, algo.» «¿Por qué lo dices?» Margo meneó la cabeza, impaciente. «No me pidas que te lo explique.» «Oí ruidos, como pasos amortiguados.» «Eran tan sigilosos, tan decididos que yo.» «Se estremeció.» «¿Y aquel espantoso olor?» «Fue horrible.» «Escucha, Margo.» «Se interrumpió cuando la camarera se acercó para tomar nota.» «La exposición ha sido diseñada para poner los pelos de punta.» «Tú misma dijiste que Frog y otros la consideraban demasiado efectista.» «Supongo que al estar encerrada allí, sola en la oscuridad.» «En otras palabras, han sido imaginaciones mías.» «Margo lanzó una carcajada carente de humor.» «No sabes cuánto me gustaría creerlo.» «Le sirvieron las bebidas, una cerveza sin alcohol para Margo y para Moriarty una pinta de guinas coronada por los dos centímetros obligatorios de espuma.» «El hombre tomó un trago con aire crítico.» «Esos asesinatos, todos los rumores que se han suscitado.» «Dijo.» «Creo que yo habría reaccionado igual.» «Margo, más calmada, habló con tono vacilante.» «George, esa estatuilla cotoga de la exposición.» «Vigun.» «¿Qué le pasa?» «Sus patas delanteras tienen tres garras.» «Moriarty saboreó la guinas.» «Lo sé.» «Es una obra escultórica maravillosa, una de las atracciones principales del espectáculo.» «Aunque detesto admitirlo, supongo que su mayor atractivo reside en la maldición.» «Margo tomó un sorbo de cerveza.» «George, quiero que me cuentes, con el mayor detalle posible, todo lo que sepas acerca de la maldición de Vigun.» «Un grito se impuso al rumor de las conversaciones.» «Margo levantó la vista y observó que, entre la neblina provocada por el humo, Smithback se acercaba a ellos cargado de libretas y con el cabello revuelto.» «La mujer con quien había estado hablando en la barra había desaparecido.» «Reunión de expulsados», dijo. «Ese toque de queda es un auténtico coñazo.» «Dios me libre de policías y jefes de seguridad.» «Sin ser invitado, se sentó junto a Margo, y arrojó los cuadernos sobre la mesa.» «Me han comentado que la policía interrogará a cuántos trabajan cerca de dónde se cometieron los asesinatos.» «Supongo que eso te incluye a ti, Margo.» «Me han citado para la semana que viene.» «Yo no sé nada al respecto.» «Intervino Moriarty, que no parecía muy complacido por la aparición del periodista.» «Bien, tú no tienes por qué preocuparte allí arriba, en tu desván», dijo Smithback. «Es probable que la bestia del museo no pueda subir escaleras.» «Estás un poco desagradable esta noche», observó Margo. «¿Acaso Rickman ha vuelto a censurar tu manuscrito.» «Smithback continuó hablando a Moriarty.» «De hecho, deseaba verte.» «Me gustaría formularte una pregunta.» «La camarera pasó por su lado, y el escritor le indicó que se acercara con una seña.» «Un Macallan sin hielo ni agua.» «Muy bien.» «Prosiguió, quiero que me cuentes la historia de la estatuilla de Bigun.» «Se hizo el silencio.» «Smithback miró primero a Moriarty, luego a Margo.» «He dicho algo inconveniente.» «Precisamente estábamos hablando de Bigun», explicó Margo, titubeante. «Ah, sí.» «¡Qué casualidad.» «El caso es que ese viejo austríaco de la sala de los insectos, Bonoster, me comentó que Rickman había montado un cirio por la inclusión de Bigun en la exposición, de modo que hice algunas pesquisas.» «Cuando le sirvieron el whisky, Smithback alzó el vaso en un brindis silencioso.» «Tras beber un trago», añadió, «y he conseguido algunos datos.» «Al parecer, a orillas del Alto Singú vivía una tribu, los Kotoga, que por lo visto tenían muy mala leche.» «Eran aficionados a lo sobrenatural y practicaban sacrificios humanos.» «Como apenas se habían encontrado rastros de ese pueblo, los antropólogos supusieron que se habían extinguido siglos atrás.» «De ellos sólo se conservaban algunos mitos que circulaban entre las tribus locales.» «Conozco el tema», empezó Moriarty. «Margo y yo estábamos hablando de ello.» «Sólo que nadie pensaba.» «Lo sé, lo sé.» «Ahórrate el aliento.» Moriarty guardó silencio irritado. «Estaba más acostumbrado a pronunciar conferencias que a escucharlas.» «En cualquier caso, hace varios años, ese tipo llamado Whittalsey organizó una expedición al Alto Singú con el fin de buscar vestigios de los Kotoga, objetos, aldeas antiguas, todo eso.» «Se inclinó, y con tono conspiratorio», añadió, «sin embargo Whittalsey, no mencionó que no sólo iba en pos del rastro de la vieja tribu, sino que se proponía encontrar a la tribu.» «Estaba convencido de que los Kotoga aún existían y que podía localizarlos.» «Había desarrollado un sistema que denominaba, triangulación mítica.» «Moriarty no pudo contenerse.» «Se trata de un procedimiento que consiste en señalar en un plano todos los puntos donde se han oído leyendas sobre ciertos pueblos o lugares, identificar las zonas donde las leyendas son más detalladas y coherentes y precisar el centro exacto de esa región mítica.» «En ese lugar resulta más probable descubrir el origen de los ciclos míticos.» «El escritor miró un momento a Moriarty.» «No jodas, dijo.» «Lo cierto es que el tal Whittalsey se largó en 1987 y desapareció en la selva tropical para siempre jamás.» «Bonoster te contó todo esto.» «Moriarty puso los ojos en blanco.» «¿Qué rollo de tío?» «Tal vez sea un rollo, pero sabe mucho sobre este museo.» «Smithback observó su vaso vacío con expresión melancólica.» «Al parecer, se produjo una gran disputa entre los miembros de la expedición, y la mayoría regresó antes de lo previsto.» «Habían descubierto algo importante que querían entregar lo antes posible.» «Wittalsey se opuso y se quedó en la selva, junto con un tío llamado Crocken.» «Al parecer, ambos murieron.» «Cuando pedía Bonoster más detalles sobre la estatuilla de Bigun cayó como un muerto.» «Smithback se estiró con languidez y buscó a la camarera con la vista.» «Supongo que tendré que localizar a algún miembro de la expedición.» «Mala suerte.» «Dijo Margot.» «Todos fallecieron en un accidente de avión cuando regresaban a Nueva York.» «Smithback la miró fijamente.» «No jodas.» «¿Y tú cómo lo sabes.» «Margot titubeó al recordar que Pendergast le había pedido discreción.» «Entonces pensó en Froggy la fuerza con que había apretado su mano aquella mañana.» «No podemos desperdiciar esta oportunidad.» «Debemos aprovecharla.» «Os diré lo que sé, pero debéis guardar el secreto y ayudarme en la medida de lo posible.» «Ve con cuidado, Margot.» «Previno Moriarty.» «Ayudarte.» «Claro, ningún problema», afirmó Smithback. «¿En qué, por cierto.» «Margot, vacilante, les habló de su entrevista con Pendergast en la sala de seguridad, de los moldes de la garra y la herida, de las cajas y de la historia que había referido Katbert.» «A continuación describió la escultura de Bigun que había visto en la exposición, omitiendo el pánico que la había dominado y su precipitada huida.» «Intuía que Smithback no la creería más que Moriarty.» «De modo que, cuando llegaste, estaba preguntando a George por esa maldición de los Kotoga.» «Moriarty se encogió de hombros.» «Se poca cosa al respecto.» «Según las leyendas locales, la tribu Kotoga era un grupo misterioso, dedicado a la brujería.» «Se suponía que eran capaces de controlar a los demonios.» «Existía una criatura a quien invocaban para que llevara a cabo sus venganzas.» «Se trataba de Bigun, el que camina a cuatro patas.» «Wittalsi descubrió la estatuilla y otras piezas, las embaló y envió al museo.» «Profanar objetos sagrados es una práctica bastante habitual.» «Sin embargo, en este caso, como Wittalsi desapareció en la selva y el resto de la expedición pereció en el viaje de regreso.» «Se encogió de hombros, surgió la historia de la maldición.» «Y ahora, están muriendo personas en el museo.» «Dijo Margo.» «Insinúas que existe una relación entre la maldición de Bigun la bestia del museo y los asesinatos.» «Preguntó Moriarty.» «Vamos, Margo, desvarías.» «Ella lo miró fijamente.» «No me comentaste que Catbert proscribió la estatuilla de la exposición hasta el último momento.» «Exacto.» «Contestó Moriarty.» «Se ocupó personalmente de todo lo relacionado con esa reliquia.» «Y no me sorprende, teniendo en cuenta su valor.» «La idea de retrasar su emplazamiento en la exposición partió de Rickman, según tengo entendido.» «Debió de pensar que suscitaría mayor expectación.» «Lo dudo», replicó Smithback. «Su mente no funciona así.» «En todo caso, intentaba evitar la expectación.» «Si la amenazas con un escándalo, se arruga como una polilla en una llama.» «Lanzó una risita.» «Por cierto, ¿por qué te interesa tanto este asunto?» «Preguntó el conservador.» «¿No crees que un viejo objeto polvoriento pueda interesarme.» «Smithback captó por fin la atención de la camarera y pidió otra ronda.» «Bien, es evidente que Rickman te ha prohibido escribir sobre la figura.» «Señaló Margo.» «El periodista hizo una mueca.» «Muy cierto.» «Podría ofender a todos los Cotoga de Nueva York.» «En realidad, lo que despertó mi curiosidad fue el comentario de Bonoster, sobre la actitud de Rickman en este tema.» «Pensé que tal vez obtendría cierta información que pudiera utilizar para negociar en nuestro próximo TTAT.» «Ya sabéis, si me obliga a eliminar este capítulo, contaré la historia de Whittlesey a la revista del Smithsonian, o algo por el estilo.» «Espera un momento.» «Dijo Margo.» «No te he revelado estas confidencias para que te aprovecharas de ellas.» «No lo entiendes.» «Hemos de averiguar más cosas sobre esas cajas.» «El asesino busca algo que se guarda en ellas.» «Hemos de descubrir de qué se trata.» «Lo que necesitamos es encontrar ese diario», replicó el escritor. «Catbert asegura que se ha perdido.» «Repuso Margo.» «Has consultado la base de datos de acceso.» «Preguntó Smithback.» «Tal vez contenga alguna información.» «Lo haría yo mismo, pero el grado de confianza en mí ha tocado fondo.» «¿Y el mío?» «Dijo Margo.» «Y hoy no ha sido mi mejor día en lo tocante a ordenadores.» «Les refirió su charla con Cavaquita.» «¿Y nuestro amigo Moriarty?» «Dijo Smithback.» «Eres un mago de los ordenadores, ¿verdad?» «Además, como ayudante de conservador, tienes acceso a los archivos de alta seguridad.» «Creo que deberíais dejar el caso en manos de las autoridades.» «Replicó Moriarty, muy digno.» «No es asunto nuestro.» «No lo entiendes.» «Rogó Margo.» «Nadie sabe qué está ocurriendo.» «Hay vidas en juego, y tal vez el futuro del museo.» «Me consta que tus intenciones son buenas, Margo.» «Afirmó Moriarty, pero dudo de las débil.» «Mis intenciones son tan puras como una fuente pieria.» «Contraatacó Smithback.» «Rickman se dedica a asediar la ciudadela de la verdad periodística.» «Sólo pretendo defender las murallas.» «No resultaría más fácil seguir la corriente a Rickman.» «Preguntó Moriarty.» «Creo que tu venganza es un poco infantil.» «Sabes una cosa.» «No ganarás.» «Les sirvieron las copas.» «Smithback apuró la suya de un trago y exhaló un suspiro de placer.» «Algún día, esa puta me las pagará.» «Dijo.» «22.» «Bourigardy.» «Finalizó la anotación y guardó la libreta en el bolsillo.» «Sabía que debería informar del incidente.» «A la mierda.» «Decidió.» «Era evidente que la chica no tramaba nada, a juzgar por su expresión asustada.» «Redactaría el informe cuando tuviera tiempo.» «Bourigard estaba de mal humor.» «Le desagradaba custodiar puertas.» «De todos modos, era mejor que dirigir el tráfico cuando los semáforos se averiaban.» «¿Y causaría buena impresión en O'Reyans?» «Sí», diría, «me han asignado el caso del museo.» «Lo siento, no puedo comentar nada.» «Para ser un museo, hay mucho silencio», pensó. «Suponía que, en un día normal, el edificio bulliría de actividad, pero el museo desconocía la normalidad desde el domingo.» «Al menos durante el día los empleados entraban y salían de las nuevas salas de exposición, que ya se habían cerrado con vistas a la inauguración.» «Para poder acceder a ellas, se precisaba un permiso por escrito del Dr. Katbert, a menos que se tratara de un policía o un guardia de seguridad en misión oficial.» «Gracias a Dios, su turno terminaba a las seis, y durante dos días no pisaría aquel lugar.» «Partiría solo hacia las Catskills para pescar, como había planeado.» «Boury Gaard acarició la pistolera de la Smith & Duesan 38 especial, siempre lista para entrar en acción.» «Y sobre su otra cadera descansaba un revólver cargado con balas explosivas capaces de derribar a un elefante.» «El agente oyó un golpeteo apagado a sus espaldas.» «Giró en redondo, con el corazón acelerado de repente, y observó las puertas cerradas de las salas de la exposición.» «Localizó una llave, las abrió y escudriñó el interior.» «¿Quién anda ahí?» «Una brisa fría le rozó la mejilla.» «Dejó que las puertas se cerraran y comprobó la cerradura.» «Se podía salir, pero no entrar.» «La chica se habría colado por la entrada delantera.» «Pero no estaba tan bien cerrada.» «No le habían dicho nada.» «El sonido se repitió.» «Bien, coño», pensó, «mi trabajo no consiste en mirar dentro.» «He de impedir que alguien acceda a la exposición.» «No me han dicho nada acerca de dejar salir.» «Boury Gard comenzó a canturrear y siguió el ritmo tabaleando dos dedos sobre el muslo.» «Diez minutos más, y se marcharía de aquel edificio embrujado.» «El ruido volvió a sonar.» «Boury Gard abrió las puertas por segunda vez y se asomó al interior.» «Vislumbró formas borrosas, vitrinas, una entrada de aspecto siniestro.» «Soy agente de policía.» «Haga el favor de contestar.» «Ninguna respuesta.» «Boury Gard retrocedió y sacó su radio.» «Boury Gard Aps, me recibes.» «Aquí TDN.» «¿Qué ocurre.» «Informo de ruidos en la salida trasera de la exposición.» «¿Qué clase de ruidos.» «Indeterminados.» «Parece que haya alguien dentro.» «Rumor de conversación y una risa ahogada.» «Er.» «Fred.» «¿Qué.» «Boury Gard estaba cada vez más irritado.» «El tipo con quien hablaba era un verdadero capullo.» «Será mejor que no entres.» «¿Por qué.» «Tal vez sea el monstruo, Fred.» «Podría atraparte.» «Vete a la mierda.» «Masculló el agente.» «No debía investigar nada sin apoyo, y aquel individuo lo sabía.» «Un ruido áspero se oyó detrás de las puertas, como si alguien las arañara.» «A Boury Gard le costaba respirar.» «La radio chirrió.» «Aún no has visto al monstruo.» «Preguntó la voz.» «Repito.» «Dijo Boury Gard, procurando que su voz sonara lo más neutra posible.» «Informo de ruidos no identificados en las salas de la exposición.» «Solicito refuerzos para investigar.» «Quiere refuerzos.» «Se oyó una carcajada reprimida.» «Fred.» «Carecemos de refuerzos.» «Todo el mundo está ocupado.» «Escucha.» «Dijo Boury Gard, que ya había perdido los estribos.» «¿Quién está contigo?» «¿Por qué no lo envías aquí?» «Magnet.» «Está tomando un café, ¿verdad, Magnet.» «Boury Gard oyó más carcajadas y desconectó la radio.» «¿Qué les den por el culo?» «Penso.» «Menudos profesionales.» «Ojalá el teniente estuviera escuchando en aquella frecuencia.» «Espero en el vestíbulo a oscuras.» «Cinco minutos más, y me marcharé.» «TDN llamando a Boury Gard.» «¿Me recibes?» «10, 4.» «Contestó el agente.» «Aún no ha llegado Magnet.» «No.» «Ya ha terminado el café.» «Eh, solo estaba bromeando.» «Repuso TDN, algo nervioso.» «Lo envié al instante.» «Bien, pues se ha perdido, y mi turno acaba dentro de cinco minutos.» «Tengo libres las próximas 48 horas, y nadie lo impedirá.» «Será mejor que le avises por radio.» «No me recibe.» «Explicó TDN.» «Boury Gard se temió lo peor.» «¿Qué camino tomó Magnet?» «Subió en el ascensor de la sección 17.» «Sí, yo mismo se lo indiqué.» «Tengo un plano, el mismo que tú.» «Para llegar aquí, ha de atravesar la exposición.» «Una idea muy inteligente.» «Tendrías que haberle dicho que utilizara el montacargas.» «Eh, no me vengas con Monsergas, Freddy.» «Es el quien se ha perdido, no yo.» «Ponte en contacto conmigo en cuanto aparezca.» «Sea como sea, me largaré dentro de cinco minutos.» «Insistió el agente.» «Entonces Effingar se ocupará de todo.» «Cortó y cierro.» «En ese instante Boury Gard, oyó un súbito tumulto en la exposición.» «Sonó una especie de ruido sordo.» «Jesús», pensó, «Magnet.» «Abrió las puertas y entró al tiempo que desabotonaba la pistolera de su 38.» «TDN se llevó a la boca otro bollo y masticó.» «Lo tragó con un sorbo de café.» «La radio siseó.» «Magnet Apps.» «Adelante, TDN.» «10, 4.» «¿Dónde coño estás?» «En la entrada trasera.» «No he encontrado a Boury Gard.» «No consigo localizarlo.» «Deja que pruebe yo.» «Pulsó el transmisor.» «TDN llamando a Boury Gard.» «Fred, adelante.» «TDN llamando a Boury Gard.» «Eh, Magnet, creo que se ha acojonado y se ha marchado a casa.» «Su turno ha terminado.» «¿Cómo has llegado hasta ahí?» «Subí en el ascensor, como me dijiste.» «Las puertas de la parte delantera de la exposición estaban cerradas y, como no llevaba las llaves, di la vuelta.» «Me perdí un poco.» «Quédate ahí, de acuerdo.» «El relevo llegará en cualquier momento.» «Se trata de Effingar, según consta aquí.» «Avísame por radio en cuanto se presente, y luego regresa.» «Aquí viene Effingar.» «Intentarás localizar a Boury Gard.» «Bromeas.» «No soy su niñera.» «23.» «De Agosta» «Observó a Pendergast, que se hallaba reclinado en el gastado asiento posterior del Buick, con los ojos entornados.» «Caramba», pensó, «un tipo como éste debería utilizar un Top Car, último modelo, como mínimo.» «En cambio, le habían asignado un Buick, de cuatro años de antigüedad y un chofer que apenas hablaba inglés.» «Gire por la 88 y tome la transversal de Central Park», exclamó el teniente. «El coche cruzó dos carriles para dirigirse a la transversal.» «Tome la 50 hasta la 65 y crúcela», indicó. «Después avance una manzana hacia el norte de la tercera y doble a la derecha por la 66.» «La 59 más rápida», replicó el chofer, con marcado acento árabe. «En la hora punta de la tarde no.» «Joder, habían contratado a un tipo que ni siquiera sabía conducir por la ciudad.» «Cuando el vehículo enfiló la avenida, el chofer pasó de largo la calle 65.» «¿Qué cojones hace?» «Bramó de agosta.» «Acaba de pasarse la 65.» «Disculpas», se excusó el hombre. Giró por la 61 y se encontró con un embotellamiento de tráfico. «No puedo creerlo», dijo de agosta a Pendergast. «Tendría que despedir a este payaso.» El agente sonrió, con los ojos entrecerrados. «Fue un regalo, digámoslo así, de la oficina de Nueva York.» «En todo caso, el retraso nos proporcionará la oportunidad de hablar.» Se arrellanó en el asiento. Pendergast había pasado casi toda la tarde presenciando la autopsia de Yahali. El teniente había declinado la invitación. «El laboratorio detectó varias clases de ADN en la muestra», explicó. «Una era humana, y la otra de un gecko.» De agosta lo miró perplejo. «¿Un gecko?» «¿Qué es esto?» «Pregunto.» «Una especie de lagarto, inofensivo.» «Les gusta acomodarse sobre las paredes y tostarse al sol.» «Un verano, cuando era niño, alquilamos una villa que daba al Mediterráneo, y las paredes estaban cubiertas de ellos.» «En cualquier caso, los resultados fueron tan asombrosos que el técnico del laboratorio creyó que se trataba de una broma.» «Abrió el maletín.» «Aquí está el informe de la autopsia de Yahali.» «No hay muchas novedades, me temo.» «El mismo modus operandi, el cuerpo horriblemente mutilado, la región talámica del cerebro extraída.» «La oficina del juez de primera instancia ha estimado que para provocar tales desgarros de un solo golpe se precisaría una fuerza.» «Consultó una hoja mecanografiada, dos veces superior a la que puede alcanzar un varón humano.» «No hace falta recalcar que solo se trata de una estimación.» «Pendergast pasó varias páginas.» «Además, han efectuado análisis de saliva en las secciones cerebrales del niño mayor y Yahali.» «Y.» «Las dos pruebas dieron positivo.» «Dios.» «¿Significa eso que el asesino se come los jodidos cerebros.» «No solo los come, teniente, sino que se le hace la boca agua.» «Está claro que carece de modales.» «Tiene el informe de la policía científica.» «Puedo verlo.» «De agosto se lo entregó.» «No encontrará ninguna sorpresa.» «La sangre que manchaba los cuadros era de Yahali.» «Hallaron restos de sangre más allá de la zona de seguridad y en la escalera que conduce al subsótano.» «Claro que la lluvia de anoche habrá borrado todos los restos.» «Pendergast examinó el documento.» «Aquí está el informe de la puerta de la cámara.» «Alguien la golpeó salvajemente, tal vez con un objeto romo.» «También había tres arañazos paralelos, coincidentes con los que presentaban las víctimas.» «Una vez más, la fuerza empleada fue considerable.» «Pendergast devolvió los expedientes.» «Parece que tendremos que prestar más atención al subsótano.» «En resumen, Vincent, los datos sobre el ADN constituyen nuestra mejor oportunidad.» «Si conseguimos descubrir el origen de ese fragmento de garra, habremos obtenido la primera pista sólida.» «Por eso he solicitado esta reunión.» «El coche se detuvo ante un conjunto de edificios de ladrillo rojo cubiertos de yedra que dominaban el río East.» «Un guardia los acompañó hasta una entrada lateral.» «Una vez en el laboratorio, Pendergast se apoyó en una mesa colocada en el centro de la habitación y charló con los científicos, Buck Holtz, y Turo.» «De agosta, admitió que al sureño no le costaba nada tomar las riendas de una situación.» «A mi colega y a mí nos gustaría comprender el proceso de secuenciación del ADN.» «Necesitamos saber cómo obtuvieron estos resultados y si sería preciso un análisis posterior.» «Estoy seguro de que lo entienden.» «Desde luego», dijo Buck Holtz. «Era nervioso, bajo y calvo como el monte Monadnock.» «Mi ayudante, el Dr. Turo, efectuó los análisis.» «Turo avanzó un paso, inquieto, y habló.» «Cuando nos entregaron las muestras, nos pidieron que investigáramos si procedían de un mamífero carnívoro grande, en concreto, de un felino.» «En esos casos solemos comparar el ADN de la muestra con el de, por ejemplo, cinco o seis especies susceptibles de coincidir.» «También seleccionamos un animal que no pueda coincidir con la muestra, lo denominamos, grupo externo, y es una especie de control.» «Me explico.» «Hasta el momento sí», respondió Pendergast. «Me temo que habrá de tener paciencia conmigo.» «Soy un novato en estas materias.» «Por lo general, utilizamos ADN humano como grupo externo, puesto que casi todo su mapa ha sido trazado.» «En cualquier caso, practicamos una RCP, o sea, una reacción en cadena de polimerasas, a la muestra, por lo que debemos realizar miles y miles de copias de los genes.» «Comporta mucho trabajo.» «Señaló una máquina enorme con largas tiras de plexiglas transparentes sujetas a los lados, detrás de las cuales había bandas verticales oscuras, dispuestas en complicadas combinaciones.» «Esta es una máquina de electroforesis mediante gel de campo pulsátil.» «Colocamos la muestra aquí, y partes de ellas se desplazan a lo largo de estas tiras a través del gel, según el peso molecular.» «Luego aparecen en forma de bandas oscuras.» «Según las pautas de las bandas, y con la ayuda del ordenador, deducimos que genes están presentes.» «Respiro hondo.» «Sea como sea, se obtuvo una lectura negativa de los genes pertenecientes a los felinos de gran tamaño.» «Una lectura muy negativa, que no coincidía ni por asomo.» «Para nuestra sorpresa, obtuvimos una lectura positiva del grupo externo, o sea, el Homo sapiens.» «Y, como ya sabe, reconocimos cadenas de ADN de varias especies de gecko, o eso parece.» «Se mostraba un poco cohibido.» «Aún así, no se consiguió identificar la mayoría de los genes.» «Por eso supone que estaban contaminados.» «Sí.» «Contaminados o degradados.» «El alto porcentaje de pares básicos repetidos en la muestra sugería un elevado grado de daño genético.» «Daño genético.» «Inquirió Pendergast.» «Cuando el ADN está dañado o es defectuoso, suele reproducir de forma incontrolada largas secuencias repetidas del mismo par básico.» «Los virus pueden dañar el ADN, al igual que las radiaciones, ciertos productos químicos, e incluso el cáncer.» «Pendergast, que había empezado a pasear por el laboratorio, examinaba los aparatos con la curiosidad de un gato.» «Estos genes de gecko me interesan muchísimo.» «¿Qué significan exactamente.» «Ese es el mayor misterio.» «Dijo Turó.» «Son genes raros.» «Algunos son muy comunes, como el citocromo B, que puede encontrarse en cualquier criatura, desde el vígaro hasta el hombre.» «Sin embargo, esos genes de gecko.» «Bien, no sabemos nada sobre ellos.» «En realidad, insinúa que el ADN no pertenecía a ningún animal, ¿verdad?.» «Preguntó de Agosta.» «Desde luego, a ningún mamífero carnívoro grande que conozcamos», respondió Buchholz. «Analizamos todos los porcentajes relevantes.» «No existen coincidencias suficientes para afirmar que procedían de un gecko.» «Por lo tanto, mediante un proceso de eliminación, me atrevería a aventurar que probablemente era de un humano, sin embargo, los resultados son ambiguos.» «La muestra fue encontrada en el cadáver de un niño asesinado», explicó de Agosta. «¡Ah!» exclamó Turó. «En consecuencia, pudo contaminarse de material genético humano.» «La verdad, nos facilitarían mucho el trabajo si nos comentaran antes esos detalles.» «Pendergast frunció el entrecejo.» «La muestra fue extraída del canal de la raíz de una garra.» «Lo hizo el patólogo forense, según tengo entendido, y se realizaron todos los esfuerzos necesarios para evitar la contaminación.» «Basta con una sola célula», replicó Turó. «Ha dicho una garra.» «Reflexionó un momento.» «Permita que sugiera una idea.» «La garra podría proceder de un lagarto muy contaminado por la sangre de su víctima humana, cualquier lagarto, no necesariamente un gecko.» «Miró a Buchholz.» «De hecho, se identificó algo de ADN como perteneciente a un gecko porque un colega de Baton Rouge llevó a cabo, hace años, una investigación sobre la genética de ese animal y cedió los resultados a GenLab.» «De lo contrario, sería desconocido, como la mayor parte de esa muestra.» «El agente del FBI miró a Turó.» «Si no le importa, me gustaría que efectuaran más análisis para averiguar qué significan esos genes de gecko.» Turó frunció el entrecejo. «Señor Pendergast, las posibilidades de que los análisis tengan éxito no son más elevadas, y podríamos tardar semanas en realizarlos.» «Me parece que el misterio ya ha sido desentrañado.» Buchholz dio una palmada en la espalda a su ayudante. «No discutamos con el agente Pendergast.» «Al fin y al cabo, la policía paga, y se trata de un procedimiento muy caro.» «La sonrisa de Pendergast se ensanchó.» «Me alegro de que lo haya mencionado, Dr. Buchholz.» «Envíen la factura al director de operaciones especiales, FBI.» Escribió la dirección en una tarjeta. «Y no se preocupen por los gastos, por favor.» De agosta no pudo evitar sonreír. Sabía que pretendía Pendergast, cubrirse las espaldas. Meneó la cabeza. «Menudo demonio», pensó. 24. Jueves. A las 11 y cuarto de la mañana, un hombre que afirmaba ser la encarnación del faraón egipcio Tot, en un ataque de locura, derribó dos expositores en el templo de Azarnar, rompió una vitrina y sacó a una momia de su sarcófago. Fueron necesarios tres policías para reducirlo, y varios conservadores dedicaron el resto del día a recomponer las vendas y recoger polvo antiguo. Menos de una hora después, una mujer salió despavorida de la sala de los monos antropoides, farfullando que había visto algo agazapado en una esquina oscura del lavabo. Un equipo de televisión, que esperaba en la escalinata sur la aparición de Wright, grabó su histérica huida. A la hora de comer, un grupo autodenominado Alianza contra el Racismo formó piquetes en las afueras del museo para boicotear la exposición, Supersticiones. A primera hora de la tarde, Anthony McFarlane, un famoso filántropo aficionado a la caza mayor, ofreció una recompensa de 500.000 dólares por la captura y entrega de la bestia del museo, Viva. El centro negó de inmediato cualquier relación con McFarlane. La prensa aireó todos estos acontecimientos. Los siguientes, sin embargo, no trascendieron. A mediodía, cuatro empleados habían dimitido sin previo aviso, otros 35 habían tomado vacaciones, y casi 300 habían telefoneado para anunciar que estaban enfermos. Poco después, una preparadora del Departamento de Paleontología Vertebrada se desmayó sobre la mesa del laboratorio. Tras ser conducida a la enfermería, donde adujo presiones físicas y emocionales, pidió un permiso indefinido. A las tres de la tarde, Seguridad había recibido siete avisos de ruidos extraños en varias secciones. A la hora del toque de queda, la policía del puesto de mando había investigado cuatro avistamientos sospechosos, ninguno de los cuales pudo ser verificado. Más tarde, la centralita del museo contabilizó 107 llamadas telefónicas relacionadas con el monstruo, se incluían mensajes de chiflados, amenazas de bomba y ofrecimientos de ayuda, tanto de exterminadores como de espiritistas. 25. Smithback, abrió la mugrienta puerta y echó un vistazo al interior. Aquel debía de ser uno de los lugares más macabros del edificio, pensó. Se trataba de la zona de almacenamiento del Laboratorio de Antropología Física o, en la jerga de los empleados, la, Sala de los Esqueletos. El museo poseía una de las mayores colecciones de esqueletos del país, la segunda en importancia después de la del Smithsonian. Solo aquella sala albergaba 12.000. La mayoría del material pertenecía a indígenas de América del Norte y del Sur, así como africanos, y había sido recogida durante el siglo XIX, cuando la antropología física alcanzó su apogeo. Hileras de grandes cajones metálicos se elevaban hasta el techo. Cada uno contenía como mínimo un fragmento de esqueleto humano. Etiquetas amarillentas, en que había escritos números, nombres de tribus y a veces una breve descripción, aparecían en la parte delantera de cada cajón. Otras etiquetas, más escuetas, transmitían el escalofrío del anonimato. Una tarde, Smithback había deambulado entre las arcas, abriéndolas y leyendo las notas, casi todas escritas con una caligrafía elegante y borrosa. Había apuntado varias en su cuaderno. Aleuta, procedencia desconocida. Desde luego, era un cementerio muy extraño. Más allá de la zona de almacenamiento. Se extendía el conjunto de habitaciones que conformaban el laboratorio de antropología física, donde en otros tiempos, los antropólogos solían pasar gran parte de su tiempo, dedicados a medir huesos e intentar determinar la relación entre las razas, el lugar de nacimiento de la humanidad. En la actualidad, se realizaban investigaciones bioquímicas y epidemiológicas mucho más complejas. Varios años antes, el museo, gracias a la insistencia de Frock, había decidido fusionar los laboratorios de investigación genética y ADN con esa sección. Al otro lado de la polvorienta zona de almacenaje descansaba un impoluto conglomerado de centrifugadoras enormes, autoclaves y seantes, aparatos de electroforesis, monitores y columnas destiladoras. Los científicos contaban, pues, con el instrumental más avanzado. Greu Kabaquita se había instalado en la tierra de nadie comprendida entre el antiguo y el nuevo laboratorio. Smithback, miró hacia las puertas a través de las altas columnas de material del almacén. Acababan de dar las 10 y Kabaquita era el único que aún trabajaba. Movía con gestos bruscos la mano izquierda sobre su cabeza, y agitaba algo. Smithback oyó la vibración de un sedal y el zumbido de un carrete. «¿Qué me has pen...» pensó. El hombre estaba pescando. «¿Has atrapado algo?» Pregunto. Oyó una exclamación y el ruido de una caña al caer. «¡Maldito seas, Smithback!» masculló Kabaquita. Siempre fisgoneando. No es un buen momento para ir por ahí asustando al personal. Podría haber llevado encima un revólver. Avanzó por el pasillo y apareció por la esquina. Miró con fingido en ojo al periodista al tiempo que enrollaba el hilo. «¡Smithback!» rió. «Ya te aconsejé que no trabajaras aquí, rodeado de esqueletos. Mira el resultado, al final has perdido la chaveta. Solo estaba practicando...» Kabaquita rió. «¡Mira!» «Tercer estante. Jiva de búfalo. Sacudió la caña. El sedal se desenrolló, y el cebo salió disparado hasta rebotar en un cajón colocado en el tercer anaquel de una estantería situada al final del pasillo. Smithback se acercó. Exacto, contenía los huesos de alguien llamado jiva de búfalo. Lanzó un silbido. Kabaquita recobró un poco de hilo y sostuvo las vueltas en la mano izquierda, mientras aferraba el extremo de corcho de la caña con la derecha. Quinto estante, segunda fila. Yon Boya. El sedal describió un arco en el aire entre los estrechos estantes, y el diminuto cebo golpeó la etiqueta anunciada. «¡Ah, Isaac Walton, levántate!» exclamó Smithback, meneando la cabeza. Kabaquita recuperó el hilo y procedió a desmontar la caña de bambú. «No es como pescar en un río», dijo, «pero es una práctica magnífica, sobre todo en este espacio confinado. Contribuye a relajarme durante los descansos, si la cuerda no se enreda en una de las vitrinas, por supuesto». Cuando fue contratado en el museo, Kabaquita había rechazado el soleado despacho del quinto piso que le habían ofrecido y solicitado uno mucho más pequeño en el laboratorio porque, según argumentó, deseaba estar cerca de la acción. Desde entonces había publicado más artículos que algunos conservadores veteranos en toda su carrera. Gracias a sus estudios interdisciplinarios, realizados bajo la dirección de Frock, no tardaron en concederle el cargo de ayudante de conservador en biología evolutiva. Kabaquita siempre había aprovechado con destreza la fama de su mentor para ascender. Al principio se había dedicado por completo al estudio de la evolución de las plantas, que en los últimos tiempos había sustituido por el programa del extrapolador secuencial genético. Su otra pasión en la vida, aparte del trabajo, parecía ser la pesca con mosca, en particular, como explicaba a cualquiera dispuesto a escucharlo, la captura del noble y escurridizo salmón atlántico. Kabaquita, guardó la caña en un estuche Orbeez, muy gastado y lo apoyó con todo cuidado contra una esquina. Indicó a Smithback que lo siguiera y lo guió hasta un escritorio de gran tamaño con tres sillas de madera. El escritor observó que la mesa estaba cubierta de papeles, pilas de monografías manoseadas y bandejas de arena tapadas con plásticos que contenían huesos humanos. «Mira esto», dijo Kabaquita, tendiéndole algo. Se trataba de una ilustración de un árbol genealógico, un agua fuerte en tinta marrón sobre papel jaspeado a mano. De las ramas colgaban etiquetas con diversas palabras latinas. «Muy bonito», dijo Smithback mientras se sentaba. «Como descripción no está mal, supongo», replicó Kabaquita, «una visión del siglo XIX de la evolución humana. Una obra de arte, pero una farsa científica. Estoy elaborando un artículo para la Human Evolution Quartel y acerca de las perspectivas primitivas sobre la evolución. ¿Cuándo se publicará?», preguntó el periodista con interés profesional. «Oh, el año que viene. Estas revistas son lentas». Smithback dejó el grabado sobre la mesa. «¿Y qué tiene que ver esto con tu trabajo actual, el SAT, ERG, o cómo se llame?» «ESG, para ser exactos». El científico se echó a reír. «Nada en absoluto. No es más que una especie de divertimento. Aún me gusta ensuciarme las manos de vez en cuando». Guardó con todo cuidado la ilustración en una carpeta y se volvió hacia el escritor. «Bien, ¿cómo va la obra maestra? Aún te hace sufrir, Madame Rickman». Smithback rió. «Supongo que, a estas alturas, todo el mundo se ha enterado de mi lucha contra la tiranía. Sólo eso llenaría un libro. En realidad he venido para hablar de Margo». «Cabaquita se sentó frente a él». «Margo Green». «¿Qué le ocurre?» Smithback empezó a pasar las páginas de una de las monografías que descansaban sobre la mesa. «Tengo entendido que necesita tu ayuda para algo». «Cabaquita entornó los ojos». «Llamó anoche para preguntarme si podía someter algunos datos al extrapolador». Le dije que aún no estaba en condiciones. Se encogió de hombros. «Y técnicamente es cierto. No puedo asegurar que alcance una precisión total en las correlaciones. Además, estoy muy ocupado, Bill. No dispongo de tiempo para enseñar a alguien cómo funciona el programa. No se trata precisamente de una analfabeta científica a quien haya que llevar de la mano», replicó Smithback. «Margo realiza investigaciones genéticas muy complejas sin ayuda de nadie. La habrás visto todo el día por el laboratorio». Apartó a un lado la monografía y se inclinó. «Deberías echarle una mano. Está pasando una mala época». Su padre murió hace dos semanas. «Cabaquita se mostró sorprendido». «De veras». «De eso hablabais el otro día en la cafetería». Smithback asintió. Apenas me comentó nada, pero sé que ha sido un golpe muy duro para ella. Hasta se planteó dejar el museo. Eso sería un lamentable error». «Cabaquita frunció el entrecejo. Se dispuso a añadir algo, pero se contuvo de repente. Se reclinó en la silla y dirigió al escritor una mirada larga y calculadora. «Es un gesto muy generoso por tu parte, Bill». Se humedeció los labios y asintió lentamente. «Bill Smithback, el buen samaritano. Tu nueva imagen, eh». «Para ti, William Smithback Juniors». «Bill Smithback, el Eagle Scout», continuó el científico. Después, sacudió la cabeza. «No, no me parece sincero. No has venido aquí para hablar de Margo, ¿verdad?». Smithback vaciló. «Bueno, es solo uno de los motivos», admitió. «Lo intuía». «Graz no, Cabaquita». «Vamos, suéltalo». «Bien, de acuerdo». Smithback suspiró. «Escucha, estoy intentando obtener información sobre la expedición Wittalsi». «¿La qué?». «La expedición a Sudamérica que trajo la estatuilla de Bigun». «Ya sabes, la estrella de la nueva exposición». «Ah, sí. Seguramente el viejo chiflado del herbario te habló de ella el otro día». «¿Qué ocurre con esa expedición?». «Bien, sospechamos que existe algún vínculo entre ella y estos asesinatos». «¿Qué?», exclamó Cabaquita, incrédulo. «No me digas que tú también crees ese rollo de la bestia del museo. ¿Y por qué hablas en plural?». «No estoy diciendo que lo crea todo, de acuerdo». Replicó con tono evasivo Smithback, «pero he oído muchas historias raras en los últimos días». Rickman se muestra reacia a la presencia de la estatuilla en la exposición. Además de esa reliquia, la expedición envió otras piezas, varias cajas, de hecho. «Quiero averiguar todo lo posible sobre ellas». «¿Y qué pinto yo en todo esto?». «Nada, pero, como ayudante de conservador, tienes acceso al ordenador de alta seguridad del museo. Puedes solicitar la base de datos y hacer indagaciones sobre esas cajas». «Dudo de que hayan introducido información sobre ellas. En cualquier caso, no importa». «¿Por qué?», preguntó el periodista. Cabaquita rió. «Espera un momento». Se levantó y se encaminó hacia el laboratorio. Al cabo de unos minutos regresó con una hoja de papel en la mano. «Debes de tener poderes psíquicos», dijo, tendiéndole el papel. «Mira qué he encontrado en mi correo esta mañana». «Museo de Historia Natural». «De Nueva York». «Nota interna». «A. Conservadores y personal directivo». D. Lavinia Rickman. «A consecuencia de los desafortunados acontecimientos recientes, el museo se haya sometido a un intenso examen por parte de los medios de comunicación y el público en general. Dada la situación, he querido aprovechar la oportunidad para revisar la política del museo sobre las comunicaciones externas. Todo trato con la prensa se llevará a cabo por mediación de la Oficina de Relaciones Públicas del Museo. No se harán comentarios sobre asuntos relacionados con la entidad, ni oficial ni extraoficialmente, a periodistas u otros miembros de los medios de comunicación. Cualquier declaración o ayuda prestada a individuos que estén preparando entrevistas, documentales, libros, artículos, etc., relativos al museo, deberá ser autorizada por esta oficina. La dirección emprenderá acciones disciplinarias en caso de violación de estas directrices. «Gracias por su colaboración en estos momentos difíciles». «Joder», murmuró Smithback. «Lee esto, individuos que estén preparando libros». «Se refiere a ti, Bill». El científico prorumpió en carcajadas. «¿Lo ves? Tengo las manos atadas». Sacó un pañuelo del bolsillo y se sonó. «Alergia al polvo de huesos», explicó. «No puedo creerlo», musitó Smithback, releyendo la nota. «Cabaquita» le dio una palmada en la espalda. «Bill, amigo mío, sé que de esta historia nacería un gran artículo, y me gustaría ayudarte a escribir el libro más controvertido, ultrajante y lascivo posible, pero no puedo. Seré sincero, intento labrarme una carrera y, me juego el puesto. Tendrás que tomar otra ruta». «De acuerdo». «El periodista asintió con resignación». «De acuerdo». «No pareces muy convencido». «Cabaquita» rió. «De todas formas, me alegro de que seas comprensivo». Puso en pie al escritor con suavidad. «Te propongo algo, ¿qué te parece si vamos de pesca el domingo?» «Predicen una nidada temprana en el Canetquat». «Smithback sonrió por fin». «Resérvame una de tus diabólicas ninfas», dijo. «Acepto». 26. De agosto se hallaba al otro lado del museo, cuando recibió un nuevo aviso. Se había visto algo extraño en la sección 18, en la sala de ordenadores. Suspiró, guardó la radio en la funda y pensó en sus pies cansados. En aquel maldito lugar todo el mundo se topaba con el hombre del saco. Una docena de personas se habían congregado ante la sala de ordenadores y bromeaban, algo nerviosas. Dos policías uniformados custodiaban la puerta cerrada. «Muy bien», dijo el teniente mientras desenvolvía un puro. «¿Quién lo vio?» Un joven se adelantó. Llevaba una bata blanca de laboratorio, gafas de culo de botella, y una calculadora y un mensáfono colgaban de su cinturón. «Joder», pensó de agosta, «¿de dónde sacan a estos tíos?». Era perfecto. «De hecho, no vi nada», explicó, sino que oí un ruido fuerte e insistente en el cuarto de la instalación eléctrica. Era como si alguien tratara de derribar la puerta. El teniente se volvió hacia los dos policías. «Vamos a echar un vistazo». Forcejeó con el picaporte hasta que alguien sacó una llave. Decidimos cerrarla. No queríamos que nada saliera. De agosta atajó las explicaciones con un gesto. Aquello resultaba cada vez más ridículo. Como cojones se les ocurría mantener la gran inauguración de la noche siguiente. Deberían haber clausurado el maldito edificio después de los primeros asesinatos. La sala era grande, circular, inmaculada. En el centro, colocado sobre un pedestal de gran tamaño y bañado por brillantes luces de neón, se alzaba un cilindro blanco de metro y medio de altura. De agosta supuso que era el ordenador principal del museo. Zumbaba con suavidad, rodeado de terminales, estaciones de trabajo, mesas y librerías. Había dos puertas cerradas al fondo de la habitación. Echad una ojeada, muchachos, ordenó a sus hombres mientras se llevaba el puro apagado a los labios. Yo hablaré con ese tío, me ocuparé del trabajo burocrático. Salió fuera. Nombre. Pregunto. Roger Truncap. Soy el supervisor de turnos. De acuerdo. De agosta, cansado, tomó nota. Ha informado de ruidos en la sala de procesamiento de datos. No, señor. No. Esa sala está arriba, esta es la de ordenadores, donde se controla el soporte físico. La sala de ordenadores, pues. Garabateó algo más. Cuando reparó por primera vez en esos ruidos. Unos minutos después de las diez. Estábamos acabando los diarios. Estaban leyendo el periódico cuando oyó los ruidos. No, señor. Me refiero a las cintas de control. Estábamos terminando la copia de seguridad diaria. Entiendo. Y eso ocurrió a las diez. Las copias de seguridad no se efectúan durante las horas punta, señor. Tenemos permiso especial para entrar a las seis de la mañana. La puerta de la puerta. ¿Qué suerte? ¿De dónde procedían los ruidos? Del cuarto de la instalación eléctrica. Y eso está. La puerta situada a la izquierda del MP3, el ordenador, señor. He visto dos puertas ahí dentro. ¿A dónde conduce la otra? A, a la habitación de retreta. Se accede a ella mediante unas tarjetas especiales. Nadie puede entrar allí. Ante la mirada de extrañeza del teniente, añadió, contiene paquetes de disquetes y cosas así. Es una especie de almacén. La llamamos así porque todo está automatizado y nadie entra, excepto los de mantenimiento. Asintió con orgullo. Estamos en un entorno que no precisa de operadores. Comparado con nosotros, el DP aún está en la edad de piedra. Tienen operarios que montan a mano las cintas. De agosto entró de nuevo en la sala de ordenadores. Los ruidos provenían del otro lado de esa puerta de la izquierda. Echaremos un vistazo. Dio media vuelta. Saqué a esa gente de aquí, ordenó a Truncap. La puerta del cuarto de la instalación eléctrica se abrió y liberó un olor a cables calientes y ozono. De agosto palpó la pared, encontró el interruptor y encendió la luz. Efectuó un repaso visual, como dictaban las normas. Vio transformadores, rejas que cubrían los conductos de ventilación, cables y varios aparatos grandes de aire acondicionado. Nada más. Mirad detrás de esos aparatos, indicó el teniente de agosto. Los policías llevaron a cabo un registro minucioso. Uno echó un vistazo hacia atrás y se encogió de hombros. Muy bien, dijo el teniente antes de salir de la sala de ordenadores. Creo que no hay nada sospechoso. Señor Truncap. Sí. El hombre asomó la cabeza. Su gente puede volver a entrar. Todo parece en orden. De todas formas, apostaremos un agente durante las siguientes 36 horas. Se volvió hacia uno de los policías que salían del cuarto de la instalación eléctrica. Waters, quédate aquí hasta que finalice tu turno. Proforma, de acuerdo. Te enviaré un relevo. Si alguien más ve algo extraño, me quedaré sin nombres. De acuerdo, respondió Waters. Es una buena idea, opinó Truncap. Esta sala es el corazón del museo, mejor dicho, el cerebro. Controlamos los teléfonos, la planta física, la red, las impresoras, el correo electrónico, el sistema de seguridad. Claro, interrumpió De Agosta. El personal empezó a avanzar por la sala para ocupar sus puestos ante las terminales. De Agosta se enjugó el sudor de la frente. Hace un calor de la hostia. Cuando se disponía a marcharse, oyó una voz a su espalda. Dayu, tenemos un problema. De Agosta vaciló un instante. Oh, Dios mío, exclamó Truncap con la vista fija en un monitor. El sistema está realizando un volcado hexadecimal. ¿Qué coño? Estaba el ordenador principal en modo, copias de seguridad, cuando lo dejaste, Dayu. Preguntó un tipo bajito con dientes de conejo. Si terminó y no obtuvo respuesta, tal vez cayera en un volcado de bajo nivel. Quizá tengas razón, admitió Roger. Aborta el volcado y asegúrate de que todas las regiones estén activadas. No responde. Está desactivado el os. Preguntó Truncap, inclinándose sobre el CRT de dientes salientes. Déjame ver eso. Una alarma se disparó en la sala, un sonido agudo e insistente. De Agosta vio una luz roja en un panel del techo situado sobre el ordenador principal. Tal vez debía permanecer allí un rato más. ¿Y ahora, qué? Caramba, qué calor, pensó el teniente. ¿Cómo pueden soportarlo estos tíos? ¿Qué significa este código? No lo sé. Míralo. ¿Dónde? En el manual, idiota. Está detrás de tu terminal. Ven, ya lo tengo. Truncap empezó a pasar páginas. 2291, 2291. Aquí está. Es una alarma térmica. Oh, Dios mío. La máquina está sobrecalentándose. Avisa a mantenimiento ahora mismo. De Agosta se encogió de hombros. Probablemente el ruido sordo que los había alertado lo habían producido los compresores de aire acondicionado al fallar. No hay que ser un científico de la NASA para sospecharlo. La temperatura aquí debe de rondar los 50 grados. Cuando se alejaba por el pasillo, se cruzó con dos hombres de mantenimiento que corrían en dirección contraria. Como la mayoría de superordenadores modernos, el MP3 del museo soportaba mucho mejor el calor que los gigantescos aparatos de hacía 10 o 20 años. Su cerebro de silicio, a diferencia de los transistores más antiguos, podía funcionar por encima de las temperaturas recomendadas durante periodos prolongados sin sufrir deterioros o pérdidas de datos. Sin embargo, la interfaz conectada al sistema de seguridad del museo había sido instalada por otro equipo que no había seguido las instrucciones especificadas por el fabricante del ordenador. Cuando la temperatura en la sala de ordenadores alcanzaba los 35 grados, se rebasaba la tolerancia de los chips ROM que gobernaban el sistema automático de control de averías. El fallo se producía 90 segundos más tarde. Waters, de pie en una esquina, paseó la vista por la sala. Los técnicos de mantenimiento se habían marchado una hora antes, y por fin reinaba un frío agradable en la estancia. Todo había vuelto a la normalidad, y los únicos sonidos que se oían eran el zumbido del ordenador y el repiqueteo mecánico de miles de teclas. Desvió la mirada hacia una terminal desocupada y vio un mensaje parpadeante. Fallo global externo en ROM Dirigirse a, 33BI4A03 Era como chino para él. ¿Por qué no podía decirlo? Odiaba los ordenadores. No recordaba nada que hubieran hecho por él, excepto comérsela ese, de su apellido en las nóminas. También detestaba aquellos capullos chiflados por los ordenadores. Si algo iba mal, ya se ocuparían ellos de solucionarlo. 27 Smithback, dejó caer los cuadernos de notas sobre la mesa de un gabinete de la biblioteca. Exhaló un profundo suspiro y se acomodó en el estrecho espacio, depositó la carpeta sobre el escritorio y encendió la pequeña luz del techo. Se hallaba muy cerca de la sala de lectura, con paredes revestidas de roble, butacas de cuero rojo y una chimenea de mármol que no se había utilizado en un siglo. Sin embargo, él prefería los estrechos y destartalados gabinetes, en especial los que quedaban escondidos entre las estanterías. Allí podía examinar documentos y manuscritos en la intimidad. El museo albergaba una colección de libros nuevos, antiguos y raros sobre todos los aspectos de la historia natural que no tenía Parangón. Había recibido tantos legados y donaciones privadas a lo largo de los años que su catálogo de fichas se atrasaba sin remedio. No obstante, Smithback conocía aquel departamento mejor que casi todos los bibliotecarios. Podía localizar cualquier dato en un tiempo récord. Se humedeció los labios, pensativo. Había salido de su entrevista con Cavaquita sin nada positivo, y Moriarty era un burócrata empecinado. No conocía a nadie más que pudiera proporcionarle acceso a las bases de datos. Sin embargo, había más de una forma de abordar un rompecabezas. Empezó a repasar el índice del New York Times en el fichero microfilmado. Retrocedió hasta 1975. No encontró nada y tampoco, como no tardó en descubrir, en las revistas importantes de historia natural y antropología. Buscó información referente a la expedición en las publicaciones periódicas más antiguas del museo. Nada. El quién es quién del Museo de Historia Natural de Nueva York contenía una biografía de dos líneas de Whittlese y que no le aportó nada que no supiera ya. Maldijo para sí. Este tío está más escondido que el tesoro de Oaka Island. Colocó uno tras otro los libros en los estantes y miró alrededor. A continuación, arrancó unas páginas de una libreta y se acercó al escritorio de una bibliotecaria, asegurándose primero de que no lo había visto antes. He de devolver esto a los archivos, dijo a la mujer. Ella lo miró con severidad y parpadeó varias veces. Es usted nuevo. Pertenezco a la biblioteca científica, y me trasladaron la semana pasada, por rotación. Le dedicó una sonrisa, confiando en que pareciera radiante y sincera. Ella frunció el entrecejo. De pronto sonó el teléfono de su mesa. Tras vacilar un instante, descolgó el auricular y, distraída, tendió a Smithback una tablilla y una llave suspendida en un cordel largo y azul. Firme, dijo, tapando el auricular con la mano. Una puerta gris, situada en un rincón apartado de la sala, conducía a los archivos de la biblioteca. Smithback era consciente de que estaba llevando a cabo una jugada arriesgada, en más de un aspecto. Ya había visitado aquella sección en una ocasión, por un asunto legítimo, y sabía que el grueso de los archivos del museo se almacenaba en otro sitio y que los de la biblioteca eran muy específicos. Sin embargo, tenía un presentimiento. Cerró la puerta y avanzó. Examinó las estanterías llenas de cajas etiquetadas. Cuando hubo recorrido un lado de la habitación, se detuvo. Tendió la mano con cautela y bajó un caja etiquetada, Central Rec. Barra SHPG, facturas cargamento aéreo. Se acuclilló y examinó a toda prisa los papeles. Una vez más, retrocedió hasta 1975. Decepcionado, lo revisó de nuevo. Nada. Al colocar la caja en su estante, se fijó en otra etiqueta, facturas de cargamento, 19701990. Solo podía dedicarle cinco minutos. Su dedo se detuvo cerca del final de la pila. Ya lo tengo, susurró, y extrajo una hoja amarillenta de la caja. Sacó del bolsillo la minigrabadora y pronunció en voz baja las palabras, fechas y lugares pertinentes, Valem, puerto de Nueva Orleans, Brooklyn, el estrella de Venezuela. Qué raro, pensó. Una estancia muy larga en Nueva Orleans. Parece muy satisfecho, dijo la bibliotecaria cuando le devolvió la llave. Que tenga usted un buen día, contestó Smithback. Terminó el apunte en la tablilla, Sebastián Melmott, entrada 11 y 10, salida 11.25. El escritor volvió a repasar el catálogo microfilmado. Recordaba que el periódico de Nueva Orleans tenía un nombre raro, como anterior a la guerra civil, Times Picayune. Inspeccionó el catálogo a toda prisa. Allí estaba, Times Picayune, 1840 hoy. Colocó el rollo de 1988 en la máquina. Poco antes de llegar a 1988, hizo que la filmación pasara más lentamente y luego la detuvo. Un titular a toda plana apareció en la pantalla. Oh, Dios mío, susurró. Ahora sabía, sin el menor asomo de duda, por qué las cajas de Whittlesey, habían permanecido tanto tiempo en Nueva Orleans. 28. Lo siento, señorita Green, pero su puerta continúa cerrada. Le comunicaré su mensaje lo antes posible. Gracias, dijo Margo. Colgó el auricular del teléfono, frustrada. ¿Cómo podía ser los ojos y los oídos de Frog, si ni siquiera podía hablar con él? Cuando el doctor se enfrascaba en un proyecto, solía encerrarse a cal y canto en su despacho. Su secretaria sabía que no debía molestarle. Margo había intentado en vano localizarlo dos veces aquella mañana. La joven consultó su reloj, las 11 y 20 de la mañana. Se volvió hacia su terminal y trató de conectar con el ordenador del museo. Hola Margo, Green Biotech, STF. Bienvenida a MuseNet. Sistema de red distribuido. Emisión 15 a 5. Cerebral System Sync. Conexión a las 11 y 20 y 45 segundos, 30 de marzo de 1995. Servicio de impresión derivado a LJ56. A todos los usuarios, aviso importante. Debido a la interrupción del sistema ocurrida esta mañana, a mediodía tendrá lugar una renovación. Se espera rendimiento deficiente. Informar de cualquier archivo ausente o deteriorado administrador de sistemas ASAP. El teléfono sonó y rompió el silencio. Diga. Margo. Hola. Soy George. Hola, contestó Margo. Lo siento, acabo de recibir tu mensaje. Lo suponía. Gracias una vez más por tu ayuda. Ha sido un placer. Moriarty cayó unos segundos. Bien. Vaciló. ¿Te apetece comer conmigo? Lo lamento. Me gustaría, pero espero una llamada del Dr. Frog. ¿Podría recibirla dentro de cinco minutos, o tal vez la semana que viene? Vamos a hacer una cosa, prosiguió. Pasa a buscarme cuando vayas a la cafetería. Si Frog me ha telefoneado ya, tal vez esté libre. Si no. Bien, quizá podrías quedarte un par de minutos conmigo mientras espero y ayudarme a resolver el crucigrama del Times o algo por el estilo. Claro. Aceptó Moriarty. Conozco todos los mamíferos australianos de tres letras. Margo titubeó. Y tal vez podamos echar un vistazo a la base de datos para intentar averiguar algo sobre las cajas de Whittalsey. Se hizo el silencio. Por fin, Moriarty suspiró. Bien, si es tan importante para ti, supongo que no perjudicará a nadie. Pasaré por ahí sobre las doce. Media hora después, alguien llamó a la puerta. Entre, dijo Margo. Está cerrada con llave. No era la voz de Moriarty. La joven abrió la puerta. No esperaba verte aquí. Será casualidad u obra del destino. Dijo Smithback. Se apresuró a entrar y cerró la puerta a su espalda. Escucha, Lotus Blossom, he estado muy ocupado desde anoche. Yo también. Moriarty llegará de un momento a otro y accederemos a la base de datos. ¿Cómo lo has? No importa, interrumpió Margo con aire de suficiencia. La puerta se abrió, y se asomó Moriarty. Margo. Pregunto. Entonces vio a Smithback. No tema, profesor, no corre ningún peligro, bromeó el escritor. Hoy estoy de buen humor. No le hagas caso, aconsejó Margo. Tiene la desagradable costumbre de aparecer sin anunciarse. Entra. Sí, y ponte cómodo, invitó Smithback, indicándole la silla situada frente a la terminal de Margo. Moriarty se sentó despacio. Miró a Smithback, luego a Margo, y después de nuevo al periodista. Querrás que acceda a la base de datos, supongo, murmuró. La presencia de Smithback le hacía sospechar que había caído en una trampa. Si no te importa, dijo la mujer. De acuerdo, Margo. Moriarty apoyó los dedos sobre el teclado. Date la vuelta. Smithback, el código, ya sabes. La base de datos contenía información sobre todos los millones de objetos catalogados pertenecientes a la colección del museo. Al principio, todos los empleados podían acceder a ella, hasta que alguien del quinto piso se puso nervioso al pensar que cualquiera podía leer las detalladas descripciones de los objetos y conocer dónde se almacenaban. Así pues, se había limitado el uso al personal de mayor categoría, desde ayudantes de conservador, como Moriarty, hacia arriba. Este empezó a teclear con semblante sombrío. Me reprenderían si se enteraran de esto, dijo. El doctor Catbert es muy estricto. ¿Por qué no se lo has pedido a Frog? Aún no he conseguido verlo, contestó Margo. Moriarty pulsó la tecla de acceso. Aquí está. Echad un vistazo rápido, no pienso entrar en la base de nuevo. Margo y Smithback, se acercaron a la terminal, mientras las letras verdes desfilaban poco a poco por la pantalla. Número de fichero de acceso 1989 a 2006. Fecha, 4 de abril de 1989. Colector, Julián Vitolesi, Edward Maxwell, et al. Catalogador, Hugo C. Montague. Origen, Expedición Vitolesi-Maxwell, Cuenca Amazonas. Emplazamiento, Edificio 2, Nivel 3, Sección 6, Cámara 144. Nota, los siguientes objetos catalogados fueron recibidos el 1 de febrero de 1989 en siete cajas enviadas por la Expedición Vitolesi-Maxwell, desde el Sistema Fluvial del Alto Singú. Seis de ellas fueron embaladas por Maxwell, una por Vitolesi. Vitolesi y Thomas R., Crocken Juniors. No regresaron de la expedición y fueron dados por muertos. Maxwell y el resto del grupo perecieron en un accidente de aviación cuando volvían a Estados Unidos. Solo la caja de Vitolesi ha sido parcialmente catalogada aquí. Esta nota será borrada cuando dicha caja y las enviadas por Maxwell hayan sido catalogadas por completo. ¿Has leído eso? Preguntó Smithback. Me pregunto por qué no terminaron la catalogación. Chist. Interrumpió Margo. Estoy intentando asimilar toda la información. Disco con dibujos grabados. ¿Qué significan todos esos códigos? inquirió Smithback. Definen el estado actual de los objetos, contestó Moriarty. E, significa que aún permanece embalado, que no ha sido restaurado. E, significa, en exposición, y, tt, trasladado temporalmente. Hay otros. Trasladado temporalmente. Repitió Margo. Basta con eso. No me extraña que el diario se perdiera. No basta solo con eso, protestó Moriarty. Quien saca un objeto ha de firmar un recibo. La base de datos es jerárquica. Para acceder a más detalles de una entrada, hay que descender un nivel. Te lo enseñaré. Pulsó varias teclas. Su expresión cambió. Qué raro. El mensaje de la pantalla rezaba, archivo o registro invalidado. Proceso suspendido. Moriarty frunció el entrecejo. No se ha añadido nada a este archivo con relación al diario de Whittalsey. Borró la pantalla y tecleó de nuevo. Los demás son correctos. Lo veis. Aquí están los detalles de la estatuilla. ¿Qué significa eso? Sabemos que el diario se ha perdido, dijo Margo. Aunque se haya perdido, tendría que existir un archivo de detalles, adujo Moriarty. Hay una señal de restricción en el archivo. Moriarty negó con la cabeza y pulsó más teclas. Ya está, dijo por fin, señalando la pantalla. El archivador de detalles ha sido borrado. ¿Quieres decir que han borrado la información sobre el emplazamiento del diario? Preguntó Smithback. Pueden hacerlo. Moriarty se encogió de hombros. Se precisa una identificación de alta seguridad. Lo más importante es, ¿por qué habían de hacerlo? Inquirió Margo. ¿Puede estar esto relacionado con el problema de esta mañana en el ordenador principal? No, contestó Moriarty. Este volcado comparado que acabo de realizar implica que el archivo fue borrado antes de que se efectuara la copia de seguridad de anoche. ¿Borrado, eh? Repitió Smithback. Desaparecido para siempre. Qué limpieza, qué pulcritud, qué coincidencia. Empiezo a distinguir una pauta, y muy desagradable. Moriarty apagó la terminal y se apartó del escritorio. No me interesan tus teorías sobre una conspiración, dijo. ¿Pudo tratarse de un accidente o una avería? Preguntó Margo. Lo dudo. La base de datos tiene incorporada toda clase de controles de integridad referencial. Habría aparecido un mensaje de error. ¿Y ahora, qué? Insistió Smithback. No tengo ni idea. El ayudante de conservador se encogió de hombros. Es un problema trivial en todo caso. Es lo único que puedes decir. Resopló Smithback. El genio del ordenador. Moriarty, ofendido, se ajustó las gafas y se puso en pie. No necesito tus pullas. Me voy a comer algo. Se encaminó hacia la puerta. Margo, regresaré después para resolver ese crucigrama. Bonita maniobra, reprochó Margo cuando la puerta se cerró. Eres muy sutil, ¿verdad, Smithback? George tuvo la amabilidad de introducirse en la base de datos. Sí, ¿y de qué nos ha servido? De nada. Solo hemos accedido a una de las cajas. El diario de Whittalsey continúa desaparecido. La miró con aire de suficiencia. Yo, por mi parte, he encontrado petróleo. Ponlo en tu libro. Margo bostezó. Ya lo leeré, suponiendo que encuentre un ejemplar en la biblioteca. Ebtu, Brut. Smithback sonrió y le tendió una hoja de papel doblada. Bien, echa un vistazo a esto. Se trataba de una fotocopia de un artículo publicado en el Times Picayune de Nueva Orleans el 17 de octubre de 1988. Carguero fantasma encontrado encallado cerca de Nueva Orleans. Por Antoni Anastasia. Bayou Grove, 16 de octubre a P. Un pequeño carguero que se dirigía a Nueva Orleans encalló anoche cerca de esta pequeña ciudad costera. Los detalles son imprecisos, pero los informes preliminares indican que todos los tripulantes habían sido brutalmente asesinados en alta mar. La guardia costera informó del suceso a las 12 menos cuarto del lunes por la noche. El Estrella de Venezuela, un carguero de 18.000 toneladas, de matrícula haitiana, surcaba las aguas del Caribe y las principales rutas comerciales entre Sudamérica y Estados Unidos. Presentaba daños de escasa importancia, y al parecer el cargamento estaba intacto. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en que murieron los tripulantes, o si alguno de ellos consiguió escapar del barco. Henry Laplage, el piloto del helicóptero privado que divisó el carguero encallado, informó que, los cadáveres estaban diseminados por la cubierta, como si un animal salvaje los hubiera atacado. Un tipo colgaba de una puerta del puente, con la cabeza destrozada. Era como un matadero, nunca había visto nada semejante. Las autoridades locales y federales han unido sus esfuerzos en un intento por descifrar el enigma de los asesinatos, con toda probabilidad una de las masacres más brutales de la historia marítima reciente. Investigamos varias teorías, pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión, afirmó Niclea, un portavoz de la policía. Si bien no hay declaraciones oficiales, fuentes federales comentaron que se barajaban como posibles motivos un motín, una venganza de fletadores caribeños rivales y un acto de piratería. Jesús. Exclamó Margo. Las mutilaciones descritas. Recuerdan a las de los tres cadáveres encontrados aquí esta semana. Asintió con expresión sombría. Margo frunció el entrecejo. Eso ocurrió hace más de siete años. Ha de ser pura coincidencia. De veras. Te daría la razón, si no fuera porque las cajas de Whittlesey iban a bordo de ese barco. ¿Qué? Es cierto. Seguí el rastro del conocimiento de embarque. Las cajas fueron enviadas desde Brasil en agosto de 1988, casi un año después de que la expedición se separara, según tengo entendido. Tras este incidente de Nueva Orleans, las cajas permanecieron en la aduana mientras se realizaban las investigaciones. Tardaron casi un año y medio en llegar al museo. Los asesinatos rituales han seguido a las cajas desde el Amazonas. Eso significa. Significa, interrumpió Smithback con tono siniestro, que nunca más reiré cuando alguien mencione una maldición caída sobre la expedición. Y también significa que debes cerrar siempre esta puerta con llave. El teléfono sonó y sobresaltó a ambos. Margo, querida mía, rugió la voz del Dr. Frock. ¿Qué hay de nuevo? Dr. Frock. Me pregunto si podría pasar por su despacho, cuando a usted le vaya bien, claro. Espléndido. Deme un poco de tiempo para despejar de papeles la mesa y arrojarlos a la papelera. ¿Qué tal a la una? Gracias, contestó Margo. Se volvió hacia su acompañante. Smithback, hemos de. El escritor ya se había marchado. A la una menos diez, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó la joven sin abrir. Soy yo, Moriarty. ¿Puedo entrar, Margo? Una vez dentro, el hombre rechazó la invitación de sentarse. Solo quería disculparme por mi brusquedad. No pude evitarlo, Bill me pone a cien a veces. Nunca ceja en su empeño. Soy yo quien debería disculparse, George, dijo Margo. No sabía que se presentaría así, de pronto. Se le ocurrió hablarle del artículo periodístico que había leído, pero finalmente lo pensó mejor y comenzó a llenar el bolso. Quería explicarte algo, siguió Moriarty. Mientras comía, me di cuenta de que tal vez exista otra forma de averiguar algo más sobre ese archivo borrado, el del diario de Whittalsey. Ella dejó el bolso y miró a su interlocutor, que se había sentado ante la terminal. ¿Leíste el mensaje inicial cuando conectaste antes con la red? Pregunto. Sobre la avería del ordenador. Menuda sorpresa. Esta mañana me quedé colgada dos veces. Moriarty asintió. El mensaje añadía que a mediodía se procedería a restablecer el material deteriorado a partir de las cintas de la copia de seguridad. Una restauración completa tarda una media hora. Por tanto, supongo que ya habrán terminado. Bien, una cinta de copia de seguridad abarca entre dos y tres meses de archivos. Si el registro detallado del diario de Whittalsey fue borrado en los dos últimos meses, y la copia de seguridad permanece en el volcado de procesamiento de datos, quizá podría recuperarlo. ¿De veras? Moriarty asintió. Pues hazlo. Exclamó Margo. Existe un cierto riesgo, advirtió él. Si un operador se percata de que alguien ha accedido a la cinta, bien, podría seguir el rastro hasta identificar tu terminal. Correré el riesgo. George, sé que opinas al respecto, y lo comprendo, pero estoy convencida de que existe una relación entre esas cajas de la expedición Whittalsey y los últimos asesinatos. Ignoro de qué se trata, pero tal vez el diario pueda revelarnos algo. Tampoco sea que nos enfrentamos, un asesino múltiple, un animal, un ser. Y esa incertidumbre me asusta. Estrechó la mano de Moriarty. Tal vez podamos prestar alguna ayuda. En cualquier caso, debemos intentarlo. Al advertir que Moriarty se había sonrojado, retiró la mano. Él sonrió con timidez y se acercó al teclado. «Vamos allá», dijo. Margo paseaba por la habitación mientras Moriarty trabajaba. «Has tenido suerte». Preguntó por fin, aproximándose a la terminal. «Aún no lo sé». Tenía la vista fija en la pantalla. He conseguido la cinta, pero el protocolo está liado o algo por el estilo, y los controles CRC fallan. Si obtenemos resultados, tal vez no sean más que datos desordenados. Entraré por la puerta trasera, digamos, para no llamar la atención. El porcentaje de búsqueda es muy lento así. Entonces, dejó de teclear. Margo, susurro, lo tengo. La pantalla se llenó de letras y números. «Joder». Exclamó Moriarty. «Me lo temía. Está deteriorado, sobreescrito en parte. Lo ves. No sirve de nada». «Sí, pero mira». Dijo Margo, muy excitada. Él observó la pantalla. El diario fue trasladado por la doctora Rickman hace dos semanas, con permiso del doctor Katbert. No consta fecha de retorno. Resopló. Katbert afirmó que el diario se había perdido. Por eso borraron este registro. «¿Quién lo haría?» De pronto, Moriarty abrió los ojos de par en par. «Oh, señor, he de salir de la cinta antes de que alguien se dé cuenta». Sus dedos bailaron sobre las teclas. «George, ¿sabes qué significa esto?» Cogieron el diario antes de que se cometieran los asesinatos, aproximadamente cuando Katbert guardó las cajas en la zona de seguridad. Así pues, ocultan pruebas a la policía. «¿Por qué?» Moriarty frunció el entrecejo. «Empiezas a hablar como Smithback», reprochó. «Podría haber un millar de explicaciones». «Dame una», retó ella. La más evidente sería que otra persona borró el registro detallado antes de que Rickman pudiera añadir una anotación de «Objeto extraviado». Margo negó con la cabeza. «No lo creo. Existen demasiadas coincidencias». Margo. Moriarty se interrumpió y dejó escapar un suspiro. «Escucha», agregó, «paciente, estamos pasando una época difícil, especialmente tú. Sé que debes tomar una decisión, y con una crisis como esta, bueno». «Estos asesinatos no fueron cometidos por un maníaco normal», atajó Margo, nerviosa, «y no estoy loca». «No he querido decir eso», continuó Moriarty. «Sencillamente considero que deberías dejar que la policía resolviera el caso. Se trata de un asunto muy peligroso. Deberías concentrarte en tu vida. Escarbar en esto no te ayudará a adoptar una decisión sobre tu futuro». «Tragó saliva». «Y tampoco te devolverá a tu padre». «¿Eso piensas?» Margo se enfureció. «No». Se interrumpió y desvió la vista hacia el reloj de pared. «Jesús. Llegó tarde a mi cita con el Dr. Frock». Cogió el bolso y se encaminó hacia la puerta. Antes de abrirla, dio media vuelta y añadió, «Hablaré contigo más tarde». «Dios», pensó Moriarty, sentado ante la terminal apagada. Apoyó la barbilla en las manos. Si una estudiante graduada en genética de las plantas sospecha que Bigun podría estar suelto por ahí, si hasta Margo Green empieza a ver conspiraciones detrás de cada puerta, ¿qué pensarán los demás empleados del museo? 29. Frock derramó sin querer el jerez sobre su camisa. «¡Maldita sea!», exclamó, palpando la tela con sus manos regordetas. Depositó el vaso sobre la mesa con exagerado cuidado y miró a Margo. «Gracias por venir, querida. Es un descubrimiento extraordinario. Deberíamos bajar ahora mismo y echar un vistazo a la estatuilla, pero ese tal Pendergast aparecerá de un momento a otro para seguir molestándome». «Bendito sea, agente Pendergast», pensó Margo. Lo último que deseaba era visitar de nuevo la exposición. El doctor suspiró. «No importa, pronto lo sabremos. En cuanto Pendergast se marche, descubriremos la verdad. La estatuilla de Bigun podría constituir la prueba adicional que estamos buscando, si está en lo cierto respecto a la coincidencia de las garras con los desgarros que presentaban las víctimas. ¿Cómo podría estar suelto ese ser en el museo?», preguntó Margo. «Ah!», exclamó él, con ojos brillantes. «Esa es la cuestión, no». Le responderé con otra pregunta, «¿Qué cosa, querida Margo, es rugosa?» «No lo sé. Se refiere a una superficie desigual. Sí, con salientes, arrugas o pliegues. Le diré que es rugoso, los huevos de reptil, por ejemplo, como los de dinosaurio». Margo se estremeció al recordar algo. «Esa es la palabra». «¿Qué Catbert utilizó para describir las vainas desaparecidas de la caja?» Y yo me pregunto, «¿Eran de verdad vainas?» «¿Qué clase de vaina ofrece un aspecto arrugado y escamoso?» «En cambio un huevo». El hombre se hirguió en la silla de ruedas. «Siguiente cuestión». «¿A dónde han ido a parar?» «¿Fueron robadas, u ocurrió otra cosa?» El científico se hundió en la silla y meneó la cabeza. «Pero si algo, si algo huyó de las cajas», dijo Margo, «¿Cómo se explicarían los asesinatos cometidos a bordo del carguero que las transportaba desde Sudamérica?» «Margo, nos enfrentamos a un acertijo envuelto en un misterio encerrado en el interior de un enigma». El doctor sonrió. «Es esencial que reunamos más datos». Alguien llamó a la puerta con suavidad. «Será Pendergast», dijo Frock. «Adelante, por favor». El agente entró, con un traje negro tan impecable como siempre, el cabello, casi albino, peinado hacia atrás, y cargado con un maletín. Amargo le pareció tan sereno y plácido como siempre. Cuando Frock le indicó con un gesto una de las butacas victorianas, el recién llegado se sentó. «Es un placer volver a verlo, señor», saludó Frock. «Ya conoce a la señorita Green. Estábamos charlando, y espero que no le moleste si se queda». Pendergast movió una mano. «Por supuesto. Sé que los dos respetarán mi petición de confidencialidad». «Por supuesto», confirmó el científico. «Dr. Frock, procuraré ser breve, porque me consta que está muy ocupado. Confío en que haya conseguido localizar la pieza de la que hablamos, la que pudo ser empleada como arma para cometer esos asesinatos». Frock se removió en la silla de ruedas. «Tal como usted solicitó, reflexioné sobre el asunto. Consulté la base de datos para localizar objetos individuales u objetos que hubieran podido romperse y recomponerse». Negó con la cabeza. «Por desgracia, no encontré nada que correspondiera ni remotamente a la impresión que nos enseñó. Nunca ha habido nada similar en nuestras colecciones». La expresión de Pendergast no reflejó ninguna emoción. Después, sonrió. «Aunque oficialmente nunca lo admitiríamos, lo cierto es que se trata de un caso bastante difícil, por decirlo de alguna manera». Señaló su maletín. «Estoy inundado de falsos avistamientos, informes de laboratorio y entrevistas. Avanzamos con mucha lentitud». Frock sonrió. «Creo, señor Pendergast, que no existe diferencia entre lo que usted y yo hacemos. Me he encontrado en la misma situación. No me cabe la menor duda de que su eminencia está actuando como si nada anormal hubiera sucedido». Pendergast asintió. «Da y tarde en deseos de que la exposición se inaugure mañana, tal como se había previsto». «¿Por qué? ¿Por qué el museo ha invertido millones que no poseía en organizarla? Es vital que las visitas se multipliquen para que el museo no se arruine. Y la mejor forma de conseguirlo es la exposición». «Entiendo», dijo Pendergast. Tomó un fósil que había sobre la mesa y le dio vueltas en la mano. «¿Amonites?», preguntó. «Correcto», contestó el científico. «Doctor Frock, dijo el agente, recibimos presiones desde varias instancias. En consecuencia, debo esforzarme por conducir la investigación según las normas. Por tanto, no puedo compartir los resultados obtenidos con entidades ajenas, como usted, pese a que las pautas de investigación habituales se revelen estériles. Dejó el fósil con cuidado y se cruzó de brazos. Dicho esto, estoy en lo cierto al suponer que es usted un experto en ADN». Froca sintió. «Es cierto en parte. He dedicado algunos estudios a los efectos de los genes sobre la morfología. También superviso los proyectos de varios graduados, como Gregorica Vaquita y Margo, cuyos estudios implican investigaciones relativas al ADN. Pendergast recogió su maletín, lo abrió y sacó unas hojas impresas por ordenador. Dispongo de un informe sobre el ADN de la garra descubierta en una de las primeras víctimas. No puedo enseñárselo, por supuesto, la oficina de Nueva York lo desaprobaría. Entiendo. Continúa creyendo que la garra es la mejor pista con que cuenta hasta el momento. «Es la única pista importante, Dr. Frock. Le explicaré mis conclusiones. Sospecho que un loco anda suelto por el museo. Mata a sus víctimas de una forma ritual, les abre el cráneo y extrae el hipotálamo». «¿Con qué fin?» Preguntó Frock. El agente vaciló. «Presumimos que lo come». Margo reprimió una exclamación. «Cabe la posibilidad de que el asesino se esconda en el subsótano», prosiguió Pendergast. Muchos indicios de la tanque ha regresado allí después de asesinar. Sin embargo, hasta el momento hemos sido incapaces de aislar un lugar específico o hallar alguna prueba consistente. Dos perros resultaron muertos durante los rastreos. Como probablemente ya sabía, el edificio se alza sobre un laberinto perfecto de túneles, galerías y pasadizos que se extienden sobre varios niveles subterráneos, el más antiguo data de hace casi 150 años. El museo me ha proporcionado planos que apenas cubren un pequeño porcentaje de su extensión total. He empleado la palabra, asesino, porque el estudio sobre la fuerza utilizada en los asesinatos indica que se trata de un varón, de una fortaleza casi sobrenatural. Como sabe, usa una especie de arma de tres garras para destripar a las víctimas, que por lo visto elige al azar. Carecemos de móvil. Los interrogatorios a empleados del museo han resultado infructuosos. Miró a Frock. Como ve, doctor, nuestra mejor pista sigue siendo la única, el arma, la garra. Por eso me interesa averiguar su procedencia. Frock asintió lentamente. Ha hablado de ADN. Pendergast agitó las hojas impresas. Los resultados del laboratorio no son concluyentes, por expresarlo de un modo suave. Hizo una pausa. No le ocultaré que el análisis de la garra detectó ADN de diversas especies de gecónidos, además de cromosomas humanos. Por eso sospechamos que la muestra estaba degradada. Gecónidos. Murmuró Frock, algo sorprendido. Y come el hipotálamo. Qué curioso. Dígame, ¿cómo lo sabe? Encontramos rastros de saliva y marcas de dientes. Marcas de dientes humanos. Nadie lo sabe. Y la saliva. Indeterminada. Frock hundió la cabeza en el pecho. Al cabo de unos minutos, levantó la vista. Usted insiste en que la garra es un arma, dijo. Por lo tanto, debo suponer que considera que el asesino es un humano, ¿verdad? Pendergast cerró el maletín. No se me ocurre otra posibilidad. Cree, Dr. Frock, que un animal podría decapitar un cuerpo con precisión quirúrgica, practicar un agujero en el cráneo y localizar una región interna, del tamaño de una nuez, que solo alguien muy ducho en anatomía humana reconocería. Sin mencionar, además, la impresionante habilidad del asesino para eludir los rastreos llevados a cabo en el subsótano. Frock volvió a inclinar la cabeza. Al cabo de unos minutos, la alzó. Señor Pendergast, espetó con voz tronante. Margo se sobresaltó. He escuchado su teoría. Le importa escuchar la mía. Pendergast asintió. En absoluto. Adelante. Muy bien, conoce los esquistos de Transvaal. Me temo que no. Fueron descubiertos en 1945 por Alistair Van Brouwenhoek, un paleontólogo de la Universidad Witwautasrand de Sudáfrica. Eran cámbricos, de unos 600 millones de años de antigüedad. Revelaban formas de vida extrañas que nunca se habían visto antes, y tampoco después, formas de vida que no mostraban la simetría bilateral propia del reino animal. Surgieron en la época cámbrica de la extinción masiva. Ahora, señor Pendergast, casi todo el mundo cree que los esquistos de Transvaal representan un callejón sin salida de la evolución, como si la vida hubiera experimentado con todas las formas concebibles antes de adoptar la simétrica bilateral. Usted discrepa de ese punto de vista, dijo Pendergast. Frog carraspeo. Exacto. En estos esquistos predomina cierta clase de organismo. Poseía aletas poderosas, largos órganos de succión y una enorme boca capaz de triturar, desgarrar y atravesar la roca. Las aletas le permitían avanzar por el agua a una velocidad de 32 kilómetros por hora. No cabe duda de que se trataba de un depredador muy salvaje que dominó a las demás especies, en exceso, diría yo. Acosó a su presa hasta la extinción, y luego desapareció al cabo de muy poco tiempo. Así provocó la extinción masiva menor que ubicamos al final del período Cámbrico. Fue eso, no la selección natural, lo que originó la desaparición de las demás formas de vida. Pendergast parpadeó. Y. He llevado a cabo simulaciones por ordenador de la evolución según la nueva teoría temática de la turbulencia fractal. El resultado. Cada 60 o 70 millones de años, la vida empieza a adaptarse a su entorno, demasiado bien, tal vez. Se produce una explosión demográfica de las formas de vida que triunfan. Entonces, de repente, de la nada surge una nueva especie, casi siempre un depredador, una máquina de matar. Se abre paso entre la población anfitriona, mata, se alimenta y se multiplica, poco a poco al principio, después con creciente celeridad. Frog indicó la placa fosilizada que descansaba sobre el escritorio. Señor Pendergast, permita que le enseñe algo. El agente se levantó y avanzó. Esto es un conjunto de huellas dejadas por un ser que vivió durante el Cretácico Superior, explicó el doctor, justo en la frontera KT, para ser exacto. Es el único fósil de su especie que hemos encontrado. No existe ninguno más. ¿Cate? Preguntó Pendergast. Cretácico Terciario. Es la frontera que delimita la extinción masiva de los dinosaurios. El agente asintió con expresión de perplejidad. Existe una relación que hasta el momento ha pasado desapercibida, continuó Frog, entre la estatuilla de Bigun, las impresiones de garra dejadas por el asesino y estos rastros fósiles. Pendergast bajó la vista. Bigun. La estatuilla que el doctor Katbert sacó de las cajas para incluirla en la exposición. Frog asintió. MMM. ¿Cuál es la antigüedad de esas huellas? Unos 65 millones de años, aproximadamente. Procedían de una formación donde fueron descubiertos los últimos rastros de dinosaurios. Antes de la extinción masiva, quiero decir. Se produjo un largo silencio. Ah. ¿Y la relación? Preguntó Pendergast al cabo de un momento. He mencionado que no hay nada en la colección de antropología que coincida con las marcas de garras, pero no he afirmado que no existieran representaciones o esculturas de dicha garra. Las extremidades delanteras de la estatuilla de Bigun tienen tres garras, con un grueso dedo central. Ahora, observe estas huellas. Frog señaló el fósil. Recuerde la reconstrucción de la garra y las marcas halladas en la víctima. Por tanto, usted considera que el asesino podría ser el mismo animal que dejó estas huellas, dijo Pendergast. Un dinosaurio tal vez. Margo creyó percibir cierta ironía en la voz de la gente. Frog lo miró y sacudió la cabeza vigorosamente. No, señor Pendergast. No se trata de algo tan vulgar como un dinosaurio, sino de la prueba de mi teoría de la evolución aberrante. Usted conoce mi obra. Este es el ser que, en mi opinión, acabó con los dinosaurios. Pendergast guardó silencio. Frog se acercó más a la gente del FBI. Creo que esta criatura, esta aberración de la naturaleza, fue la causa de la extinción de los dinosaurios. No fue un meteorito, ni un cambio climático, sino un terrible depredador, el ser que imprimió las huellas en este fósil, la encarnación del efecto Calisto. No era grande, pero sí muy poderoso y veloz. Probablemente cazaba en manadas y era inteligente. Sin embargo, como los superdepredadores son de vida corta, no están bien representados en los fósiles conservados, excepto en los esquistos del Transvaal. Y en estas otras huellas, procedentes de las tierras de baldío de Tzunjotaegin. ¿Me sigue? Sí. Nosotros vivimos una explosión demográfica en la actualidad. ¿Seres humanos, señor Pendergast? Exclamó Frog. Hace 5.000 años, la población humana era de 10 millones. Hoy somos 6.000 millones. Somos la forma de vida que más se ha multiplicado. Dio unos golpecitos sobre los ejemplares de evolución fractal que descansaban sobre el escritorio. Ayer me preguntó por mi siguiente libro. En él desarrollaré una extensión de mi teoría sobre el efecto Calisto aplicada a la vida moderna. Mi teoría vaticina que en cualquier momento se producirá una mutación grotesca, un ser que acosará a la población humana. No me atrevo a afirmar que se trate de la misma criatura que exterminó a los dinosaurios, pero sí de un ser similar. Bien, eché otro vistazo a estas huellas. Recuerda Navigún. Podríamos denominarlo, evolución convergente, dos seres se parecen, no porque estén necesariamente relacionados, sino porque han evolucionado para desempeñar la misma función. Seres que han evolucionado para matar. Demasiadas similitudes, señor Pendergast. Este colocó el maletín sobre su regazo. Temo que me he perdido, doctor Frog. No lo entiende. Algo que vino en esa caja desde Sudamérica anda suelto por el museo y es un depredador muy eficaz. Esa estatuilla de Bigun es la prueba. Las tribus indígenas conocían la existencia del ser y crearon una religión en su honor. Sin quererlo, Whittal si lo envió a la civilización. ¿Ha visto usted la estatuilla? Preguntó Pendergast. El doctor Catbert se mostró reacio a enseñármela. No, admitió Frog. La examinaré en cuanto se presente la menor oportunidad. Doctor Frog, ya hablamos ayer del tema de las cajas, y el doctor Catbert aseguró que no contenían nada de valor. Carezco de motivos para dudar de él. El agente se puso en pie, impasible. Le agradezco su ayuda y el tiempo que me ha dedicado. Su teoría es muy interesante, y me gustaría suscribirla. Se encogió de hombros. Sin embargo, mi opinión respecto al caso no ha cambiado. Perdone mi rudeza, doctor, pero confío en que sea capaz de separar sus conjeturas de los fríos datos de la investigación con el fin de ayudarnos en todo lo posible. Se encaminó hacia la puerta. Ahora, le ruego que me disculpe. Si se le ocurre algo, póngase en contacto conmigo. Y se marchó. Frog meneó la cabeza. «¡Qué pena!» murmuró. Esperaba que colaborara con nosotros, pero parece que es igual que los demás. Margo desvió la vista hacia la mesa. «Mire», dijo, «se ha dejado el informe del ADN». Frog lanzó una risita. «¡Supongo que se refería a eso cuando se despidió!» Hizo una pausa. «Tal vez no sea igual que los demás, a fin de cuentas. Bien, no le denunciaremos por su descuido, ¿verdad, Margo?» Descolgó el auricular del teléfono. «Soy el Dr. Frog. Deseo hablar con el Dr. Catbert. Una pausa. Hola, Ian». «Sí, estoy bien, gracias. No, es que me gustaría visitar ahora la exposición, Supersticiones. ¿Qué? Sí, ya sé que está cerrada, pero... No, he aceptado por completo la idea de la exposición, es que... Entiendo». Margo observó que el rostro del profesor enrojecía. «En ese caso, Ian, me gustaría examinar de nuevo las cajas de la expedición Wittalsi. Sí, las que se guardan en la zona de seguridad. Sé que las vimos ayer, Ian». Siguió un largo silencio. Margo oyó gritos amortiguados procedentes del auricular. «Escucha, Ian», dijo Frog. «Soy el jefe de este departamento, y tengo derecho a...» «No me hables en ese tono, Ian. Ni te atrevas». Frog temblaba de rabia. Margo nunca lo había visto tan irritado. «Señor, usted carece de autoridad en esta institución. ¿Presentaré una protesta formal al director?» El doctor colgó lentamente el auricular con mano trémula. Se volvió hacia Margo, manoseando un pañuelo. «Le ruego que me disculpe». «Estoy sorprendida», reconoció Margo. Pensaba que como jefe. No pudo terminar la frase. Hasta ahora tenía un control absoluto sobre las exposiciones. Frog sonrió, recobrada ya la serenidad. «Esta nueva exposición y los asesinatos han despertado sentimientos en la gente que no me esperaba. De hecho, Catbert es mi superior. No sé muy bien por qué actúa así. Comprendería su actitud si se tratara de algo muy embarazoso, algo que pudiera aplazar o suspender la inauguración de su preciosa exposición». Reflexionó unos segundos. «Tal vez conozca la existencia de ese ser. Al fin y al cabo, fue el quien ordenó el traslado de las cajas. Tal vez encontró los huevos rotos, sumó dos y dos, y los escondió. Y ahora pretende negar mi derecho a examinarlos». Se inclinó y apretó los puños. «No creo que sea una posibilidad real, Dr. Frog», le animó Margo. Su intención de mencionarle la desaparición del diario de Whittal si se había evaporado. Frog se relajó. «Tiene razón, por supuesto. Esto no es el final, puede estar segura. En cualquier caso, confío en sus observaciones de Bigun. Margo, hemos de echar un vistazo a esas cajas». «¿Cómo?», preguntó ella. Frog abrió un cajón del escritorio y hurgó en él un momento. A continuación extrajo un formulario que Margo reconoció al instante, una petición de acceso 10 a 14. «Cometí el error de preguntar», dijo el profesor, mientras empezaba a rellenar el formulario. «No ha de ser autorizado por procesamiento central», inquirió Margo. «Desde luego», contestó Frog. «Enviaré el formulario a procesamiento central por el procedimiento habitual. Llevaré la copia sin firmar a la zona de seguridad y entraré por la cara. No me cabe la menor duda de que la petición será denegada, pero cuando eso ocurra, ya habré tenido tiempo de examinar las cajas. Y de encontrar las respuestas. «No puede hacer eso, Dr. Frog», advirtió la joven, estupefacta. «¿Por qué no?». El hombre esbozó una sonrisa irónica. Frog, un pilar del museo, actuando de manera poco ortodoxa. «Esto es demasiado importante para pararse en barras». «No me refiero a eso», continuó Margo. Su mirada descendió hasta la silla de ruedas. Frog comprendió. «Ah, sí», dijo despacio, con el rostro desencajado. «Entiendo a qué se refiere». Apartó las manos del papel, abatido. «Dr. Frog», dijo Margo, «deme el formulario». «Yo lo bajaré a la zona de seguridad». El científico la miró con aire pensativo. Le pedí que fuera mis ojos y mis oídos, no que caminara sobre brasas ardientes en mi lugar. Soy un conservador respetado, una figura de relativo prestigio. No se atreverían a ejarme. En cambio, a usted. Exhaló un profundo suspiro y arqueó las cejas. Podrían imponerle un castigo ejemplar, expulsarla del programa de doctorado. Y yo no podría impedirlo. Margo meditó un momento. «Tengo un amigo que es muy experto en esta clase de situaciones. Creo que es capaz de casi cualquier cosa». Frog permaneció inmóvil un momento. Después arrancó la copia y se la atendió. «Ordenaré que entreguen la copia arriba. He de hacerlo para mantener las formas. Tal vez el guardia llame a procesamiento central para verificar la recepción. No dispondrá de mucho tiempo. En cuanto entre, se pondrán ojo a vizor. Sacó papel amarillo y una llave del cajón y los mostró amargo. El papel contiene la combinación de las cámaras de la zona de seguridad», explicó. «Y esta es la llave de la cámara. Todos los jefes de departamento tenemos una. Con suerte, a Catbert no se le habrá ocurrido cambiar las combinaciones. Entregó todo amargo. Con esto se le abrirán las puertas. La única dificultad residirá en los guardias». Hablaba más deprisa, con la vista clavada en la joven. «Ya sabe qué debe buscar en las cajas, cualquier rastro de huevos, organismos vivientes, incluso objetos de culto relacionados con el ser, cualquier elemento que pueda demostrar mi teoría. Busque primero en la caja más pequeña, la que envió Wittlesey, es la que contenía la estatuilla de Bigun. Mire en las otras si tiene tiempo, pero, por el amor de Dios, procure no correr riesgos innecesarios. Váyase ya, querida, y buena suerte». Antes de salir del despacho, Margo volvió la cabeza y vio a su tutor bajo las ventanas, de espaldas a ella. Frogg golpeaba con los puños los brazos de la silla de ruedas. «¡Maldito sea este cacharro!» Mascullaba. «¡Maldito sea!» 30 Cinco minutos después, Margo descolgó el auricular del teléfono de su despacho y marcó. Smithback se mostraba entusiasmado. A medida que Margo le explicaba el descubrimiento del registro de acceso borrado, y con menos detalles, la conversación mantenida con Frogg, el júbilo del escritor aumentaba. Lo oyó reír. De modo que no me equivocaba respecto a Rickman. «Oculta pruebas. Ahora, la obligaré a pasar por el tubo. Ni lo sueñes, Smithback», advirtió Margo. «Esto no es para tu gratificación personal. Desconocemos la historia de ese diario, y no podemos preocuparnos por ella ahora. Hemos de investigar esas cajas, y solo disponemos de unos minutos para hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Nos encontraremos en el rellano que hay frente a entomología. Ahora mismo salgo». «Nunca había pensando que Frogg fuera un radical», dijo Smithback. «Mi respeto por el viejo ha aumentado en dos puntos». Bajaba por un largo tramo de peldaños de hierro. Habían dado un rodeo con la esperanza de esquivar los controles de policía colocados ante todos los ascensores. «Tienes la llave y la combinación, ¿verdad?», preguntó el escritor desde el pie de la escalera. Margo echó un vistazo a su bolso y lo siguió después de mirar. Miró a ambos lados. «¿Sabes que en el pasillo que conduce a la zona de seguridad hay hornacinas iluminadas, ¿verdad? Adelántate, y yo te seguiré un minuto después». Habla con el guardia e intenta atraerle hacia un nicho con el pretexto de enseñarle el formulario. Procura que se dé la vuelta un par de minutos. Yo abriré la puerta y entraré. Manténle distraído. Eres un buen conversador. Ese es tu plan. Bufó Smithback. De acuerdo. Giró sobre sus talones, avanzó por el pasillo y desapareció tras una esquina. Margo esperó y, tras contar hasta sesenta, echó a andar, enfundándose unos guantes de látex. No tardó en oír la voz de Smithback, alzada en indignada protesta. Este papel está firmado por el jefe del departamento. Intenta decirme qué. La mujer asomó la cabeza por la esquina. A unos quince metros, el pasillo se cruzaba con otro donde se alzaba una barrera de la policía. Más adelante se hallaba la puerta que comunicaba con la zona de seguridad. Margo vio al guardia, de espaldas a ella, y sostenía el formulario en la mano. Lo lamento, señor, le oyó decir, pero este documento no ha pasado por. No ha mirado en el lugar correcto, replicó el periodista. Acérquese a la luz para que pueda leerlo bien. Se alejaron hacia una hornacina iluminada. Cuando hubieron desaparecido de vista, Margo dobló la esquina y avanzó a toda prisa por el pasillo. Al llegar a la entrada de la zona de seguridad, introdujo la llave en la cerradura y empujó con cautela. La puerta giró sobre los goznes bien engrasados. Paseó la vista alrededor para asegurarse de que estaba sola. La sala en penumbras parecía vacía, de modo que cerró la puerta tras de sí. Su corazón ya se había acelerado, y le palpitaban las sienes. Conteniendo el aliento, tanteó en busca del interruptor de la luz. Las cámaras se hallaban a ambos lados del pasillo. Al reparar en que la tercera puerta de la derecha tenía sujeta con celo una hoja amarilla con la palabra, prueba, sacó el trozo de papel que le había entregado Frog. Leyó la combinación, 56-77-23. Respiró hondo y recordó la taquilla que había utilizado para guardar el oboe en el conservatorio de música de la escuela secundaria. Derecha, izquierda, derecha. Al oír un clic, accionó la palanca de inmediato. La puerta se abrió. En el interior las cajas formaban siluetas borrosas recortadas contra la pared del fondo. Encendió la luz y consultó el reloj. Habían transcurrido tres minutos. Tenía que apresurarse. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio los tablones astillados de una de las cajas grandes. Se arrodilló ante la más pequeña, retiró la tapa y hundió la mano en el interior. Apartó las fibras rígidas para dejar al descubierto los objetos. Su mano se cerró alrededor de algo duro. Margo lo sacó y vio una piedra pequeña, tallada con extraños diseños. No es muy prometedor, se dijo. Extrajó una colección de lo que parecían vacuilas de jade, después puntas de flecha de pedernal, algunos punzones, una cerbatana con dardos largos y afilados, con los extremos ennegrecidos con alguna sustancia. No me gustaría que me clavaran uno, pensó. Aún no había encontrado nada de valor. Profundizó un poco más. La siguiente capa contenía una pequeña prensadora de plantas, una matraca de chamán roja, decorada con dibujos grotescos, y una hermosa manta confeccionada con tela y plumas. Guiada por un impulso, introdujo en el bolso la prensadora de plantas, cubierta de fibras, y a continuación el disco de piedra y la matraca. En la capa del fondo yacían varios tarros que contenían pequeños reptiles, muy exóticos, pero nada extraordinarios. Habían pasado seis minutos. Se incorporó, aguzó el oído, esperando percibir en cualquier momento los pasos del guardia. No escuchó nada. Devolvió a la caja el resto de los objetos y el material de embalaje. Al alzar la tapa, notó que el forro interior estaba desprendido. Picada por la curiosidad, lo levantó, y un sobre quebradizo, estropeado por el agua, cayó sobre su regazo. Lo guardó a toda prisa en el bolso. Ocho minutos. Ya no quedaba tiempo. Ya en la sala central, trató de distinguir los sonidos apagados que se oían en el exterior. Abrió unos centímetros la puerta. ¿Cuál es el número de su placa? Preguntó Smithback en voz alta. Margo no pudo oír la respuesta del guardia. Cerró la puerta, se quitó los guantes y los introdujo en el bolso. Se incorporó, miró a ambos lados, y pasó junto al nicho ante el cual Smithback y el guardia discutían. Se volvió. El guardia, sonrojado, la observó. Ah, estás ahí, Bill. Dijo Margo, segura de que el guardia no la había visto salir por la puerta. Llegó tarde. Ya has entrado. Este tipo no me ha dejado. Se quejó el periodista. Escuche, dijo el guardia, volviéndose hacia Smithback, ya se lo he repetido mil veces, ese formulario ha de ser cumplimentado. De lo contrario, no puedo permitirle pasar. Comprendido. Margo miró hacia el final del pasillo. Vislumbró a lo lejos una figura alta y delgada que se acercaba, y Ancatbert. Agarró a Smithback del brazo. Hemos de irnos. ¿Recuerdas nuestra cita? Ya echaremos un vistazo a las colecciones en otro momento. Tienes razón, claro, farfulló él. Ya arreglaremos esto más tarde, dijo al guardia. Cerca del final del pasillo, Margo condujo al periodista hasta un nicho. Escóndete detrás de esas vitrinas, susurró. Oyeron los pasos de Catbert mientras se ocultaban. Las pisadas cesaron, y la voz de Catbert resonó en el pasillo. ¿Ha intentado alguien entrar en las cámaras? Sí, señor. Un hombre lo intentó. Acaban de marcharse. ¿Quién es? Preguntó Catbert. Esas personas con quienes estaba hablando hace un momento. Sí, señor. El hombre llevaba un formulario que no estaba debidamente cumplimentado, por lo que no le permití entrar. No le permitió entrar. Exacto, señor. ¿Quién autorizó el formulario? Frock. Sí, señor. El doctor Frock. ¿Sabe el nombre de esa persona? Creo que se llama Bill. No sé el de la mujer, pero... Bill. Bill. Qué brillante es usted. Tendría que haberle pedido una identificación. Lo siento, señor. Insistió en que... Catbert ya había dado media vuelta, furioso. Los pasos se alejaron por el pasillo. Cuando Smithback cabeceó, Margo se incorporó con cautela y se sacudió el polvo. Salieron al pasillo. Eh, ustedes. Exclamó el guardia. Vuelvan aquí. Quiero ver sus tarjetas de identidad. Esperen. Smithback y Margo echaron a correr y, tras doblar una esquina, subieron a toda prisa por los anchos peldaños de cemento de una escalera. ¿A dónde vamos? Inquirió Margo, sin aliento. ¿Qué me has pensado? Lo sé. Al llegar al siguiente rellano, Smithback se asomó cauteloso al pasillo. Después de mirar a ambos lados, abrió una puerta con un rótulo colgado que rezaba, mamalogía. Almacén de Pongidae. Ya en el interior, silencioso y frío, se detuvieron para recuperar el aliento. A medida que sus ojos se acostumbraban a la tenue luz, Margo vio gorilas y chimpancés disecados, erguidos en hileras como centinelas, y montones de pieles velludas sobre estantes de madera. Una docena de estanterías abarrotadas de calaveras de primates cubrían una pared. Smithback aplicó el oído a la puerta un momento. Después, se volvió hacia Margo. Vamos a ver qué has encontrado. Poca cosa, dijo Margo. Cogí un par de objetos carentes de importancia, eso es todo. También he encontrado esto, añadió al tiempo que introducía la mano en el bolso. Estaba guardado en la tapa de la caja. El sobre sin cerrar iba dirigido a, R.H. Montague. El papel amarillento estaba adornado con un curioso motivo en forma de doble flecha. Mientras Smithback, miraba por encima del hombro de Margo, ella alzó la hoja hacia la luz y empezó a leer. Alto Singú. 17 de septiembre. De 1987. Montague. He decidido enviar de vuelta a Carlos con la caja y continuar solo en busca de Crocken. Carlos es de confianza, y no puedo correr el riesgo de perder la caja si algo me sucediera. Toma nota de la matraca de Chamán y otros objetos rituales, parecen únicos en su género. La estatuilla que acompaño, encontrada en una cabaña desierta de este lugar, es la prueba que buscaba. Fíjate en las garras exageradas, en los atributos reptilianos, en las señales de bipedalia. Los Cotoga existen, y la leyenda de Bigun no es una mera invención. Todas mis notas de campo están en este cuaderno. 31. Un silencio sepulcral reinaba en el despacho del director. Ni siquiera el ruido del tráfico de la calle, situada tres pisos más abajo, se filtraba por las gruesas ventanas blindadas. La señora Lavinia Rickman, estaba sentada en una butaca de cuero color vino, irait, tras el escritorio, prácticamente engullido por la inmensa superficie de caoba. Un retrato del fundador del museo, Ridley Davis, pintado por Reynolds, los observaba. El doctor Ian Catbert, ocupaba un sofá pegado a la pared del fondo. Estaba inclinado, con los codos apoyados sobre las rodillas, y su traje de tweed pugnaba de su cuerpo esquelético. Tenía el entrecejo fruncido. Huraño e irritable por regla general, aquella tarde ofrecía un semblante más severo que de costumbre. Por fin, Wright rompió el silencio. Ha llamado dos veces esta tarde, explicó a Catbert. No puedo esquivarle eternamente. Tarde o temprano montará un cirio por haberle sido denegado el acceso a las cajas. Tal vez saque a colación el tema de Bigun. La controversia estará servida. Catbert asintió. Mejor tarde que temprano. Cuando la exposición se inaugure y empiece su andadura, con 40.000 visitantes al día y artículos favorables en todos los periódicos, podrá armar todo el alboroto que quiera. Se produjo otro largo silencio. Detesto interpretar el papel de abogado del diablo, dijo por fin Catbert, pero cuando todo este revuelo de los asesinatos se calme, tú, Winston, tendrás que mostrarte más complaciente. Quizá todos esos rumores acerca de la maldición resulten muy molestos ahora, pero, cuando la situación se haya normalizado, no nos vendría mal un poco de escándalo. Todo el mundo querría entrar en el museo para comprobarlo por sí mismo. Sería bueno para el negocio. No podríamos haberlo montado mejor, Winston. Wright miró al subdirector con expresión ceñuda. Rumores sobre la maldición. Quizá sean ciertos. Piensa en todas las tragedias que han acompañado a esa horrible estatuilla alrededor del mundo. Lanzó una carcajada carente de alegría. No hablarás en serio, dijo Catbert. Ya lo creo que sí, replicó Wright. No quiero volverte a oír hablar así. Frog tiene amigos importantes. Sí se queja ante ellos. Bien, ya sabes cómo se esparcen las historias. Sospecharán que ocultas información, que te aprovechas de esos crímenes para atraer al público. Menuda publicidad. De acuerdo, concedió el subdirector con una sonrisa gélida. En todo caso, no necesito recordarte que, si esta exposición no se inaugura cuando se había previsto, todo quedará restringido a un plano puramente teórico. Hay que mantener a Frog bajo control. Ahora se dedica a enviar mercenarios para que hagan el trabajo sucio. Uno de ellos trató de entrar en la cámara de seguridad hace menos de una hora. ¿Quién? Preguntó Wright. El guardia actuó como un estúpido, pero consiguió averiguar el nombre del tipo, Bill. Bill. Rickman se incorporó con brusquedad. Sí, creo que se llamaba Bill, dijo Catbert, volviéndose hacia la directora de Relaciones Públicas. No es el nombre del periodista que está escribiendo el libro para la exposición. Es tu hombre, ¿verdad? Lo tienes bajo control. Me han comentado que no para de hacer preguntas. Desde luego, respondió Rickman con una sonrisa radiante. Hemos tenido nuestras diferencias, pero ahora se atiene a las normas. Como siempre digo, si se controlan las fuentes, se controla también al periodista. De modo que se atiene a las normas, ¿eh? Ironizó el director. Entonces, ¿por qué consideraste necesario enviar esta mañana un mensaje por correo para recordar que nadie debía hablar con desconocidos? La señora Rickman se apresuró a levantar una mano bien cuidada. Lo tengo bajo control. Será mejor que así sea, advirtió Catbert. Has participado en esto desde el principio. Supongo que no querrás que ese periodista empiece a airear trapos sucios. Se oyó un siseo en el intercomunicador, y una voz anunció. El señor Pendergast desea verlo. —Hágale entrar, ordenó Wright. Dirigió una mirada sombría a los presentes. —Allá vamos. El agente apareció en la puerta con un periódico doblado bajo el brazo y se detuvo un momento. —Caramba, qué enternecedora escena. —Dr. Wright, gracias por recibirme de nuevo. —Dr. Catbert, es siempre un placer. —Y usted debe de ser Lavinia Rickman, ¿no es cierto, señora? —Sí, contestó ella con una sonrisa remilgada. —Señor Pendergast, siéntese donde guste, invitó Wright con una leve sonrisa. —Gracias, doctor, pero prefiero estar de pie. Pendergast se acercó a la enorme chimenea y, cruzando los brazos, se apoyó contra la repisa. —Ha venido para informarnos. —Sin duda ha solicitado esta reunión para informarnos de una detención. —No, contradijo Pendergast. —Lo siento, pero no hay detenciones. —Lo cierto es, doctor Wright, que no hemos progresado mucho, a pesar de lo que la señora Rickman ha contado a los periódicos. —Les enseñó a los titulares del diario, detención inminente por los crímenes de la bestia del museo. Se produjo un breve silencio. Pendergast dobló el periódico y lo dejó con cuidado sobre la repisa de la chimenea. —¿Cuál es el problema? —preguntó Wright. —No entiendo por qué tardan tanto. —Hay muchos problemas, como sin duda sabrá, dijo Pendergast, pero no he venido para informarles de las investigaciones. Bastará con recordarles que hay un asesino suelto por el museo. No tenemos motivos para creer que haya dejado de matar. Por lo que sabemos, siempre actúa de noche, en otras palabras, después de las cinco de la tarde. —Como agente especial al mando de este caso, lamento comunicarles que el toque de queda que hemos impuesto seguirá en vigor hasta que el asesino sea encontrado. No habrá excepciones. La inauguración. Empezó Rickman. —Habrá que aplazarla, quizá una semana, tal vez un mes. No puedo prometerles nada. Lo lamento muchísimo. El director se levantó, lívido. —Usted aseguró que se celebraría la inauguración siempre que no se cometieran más asesinatos. Ese fue el acuerdo. —Yo no llegué a ningún acuerdo con usted, doctor, contradijo con toda tranquilidad Pendergast. Me temo que estamos tan cerca de atrapar al asesino como al principio de la semana. Señaló el periódico que había dejado sobre la repisa. —Titulares como esos contribuyen a que la gente se relaje y baje la guardia. Es probable que acuda mucho público a la inauguración. Miles de personas en el museo después de oscurecer. Meneó la cabeza. —No me queda otra alternativa. Wright miró a la gente con incredulidad. —Espera que aplacemos la inauguración y causemos perjuicios irreparables al museo por culpa de su incompetencia. La respuesta es, no. Pendergast, impertérrito, caminó hacia el centro del despacho. —Perdone, doctor Wright, si no me he expresado con suficiente claridad. No he venido para solicitar su permiso, sino para notificarle mi decisión. —Muy bien, repuso el director con voz trémula. —Entiendo. —Es usted incapaz de desempeñar bien su trabajo, y aún así se empeña en indicarme cómo debo realizar el mío. Tiene idea de los perjuicios que el aplazamiento ocasionará a la exposición. Sabe qué clase de mensaje recibirá el público. —Bien, Pendergast, no lo permitiré. El agente lo miró sin pestañear. Todo personal no autorizado que sea encontrado en las dependencias después de las cinco de la tarde será detenido y acusado de violar la escena de un crimen. Se trata de una falta leve. Posteriores violaciones se considerarán obstrucción a la justicia. —Es un delito mayor, doctor Wright. Confío en haberme expresado con la suficiente claridad. —Lo único que está claro ahora es el camino hacia la puerta, dijo Wright en voz más alta. —Carece de obstáculos. Haga el favor de tomarlo. Pendergast asintió. —Caballeros, señora. Dio media vuelta y salió en silencio de la habitación. Cerró la puerta sin hacer ruido y se detuvo un momento ante el despacho del director. —Mirando hacia la puerta, recitó. —De modo que regreso para mi satisfacción censurado, y obtengo a cambio tres veces más de lo que he gastado. La secretaria ejecutiva de Wright dejó de mascar chicle en el acto. —¿How that? —Pregunto. —No, Shakespeare, contestó él, encaminándose hacia el ascensor. —Con mano trémula, Wright descolgó el auricular del teléfono. —¿Qué coño ocurrirá ahora? —exclamó Katbert. —¿Qué me has pensé un maldito policía va a echarnos de nuestro propio museo? —Tranquilo, Katbert, dijo Wright. Habló al auricular, póngame con Oulban y ahora mismo. Se hizo el silencio. El director miró a Katbert y Rickman mientras esperaba y trataba de apaciguar su agitada respiración. —Ha llegado el momento de pedir algunos favores, dijo. —Ya veremos quién dice la última palabra, un siete mesino albino, o el director del Museo de Historia Natural más grande del mundo. 32. La vegetación de esta zona es muy extraña. Predominan las cicadales y los helechos. Lástima que no disponga de tiempo para dedicarlo a su estudio. Hemos utilizado una variedad particularmente resistente como material de embalaje para las cajas. Deja que Jorgensen eche un vistazo, si le interesa. —Espero estar contigo dentro de un mes en el Club de los Exploradores, celebrando nuestro éxito con unas rondas de Draei Martinis y un buen macanudo. Hasta entonces, sé que puedo confiarte este material y mi reputación. —Tu colega. —Wittal sí. Smithback levantó la vista de la carta. —No podemos permanecer aquí. Vamos a mi despacho. Su cubículo se hallaba en la planta baja del museo, en lo más recóndito de un laberinto de despachos atiborrados. Los pasadizos entrelazados, llenos de bullicio y actividad, representaron un cambio refrescante para amargo después de los húmedos pasillos poblados de ecos que se extendían fuera de la zona de seguridad. Pasaron junto a una enorme papelera verde que rebosaba de ejemplares atrasados de la revista del museo. Frente al despacho de Smithback, cartas de suscriptores sembraban un gran tablón de anuncios, para diversión del personal. En una ocasión, siguiendo la pista de un ejemplar de Saiyans desaparecido de la hemeroteca, Margo había penetrado en la caótica guarida del periodista. Estaba como la recordaba, el escritorio aparecía cubierto de artículos fotocopiados, cartas a medio terminar, menús de cocina china y numerosos libros y revistas que los bibliotecarios del museo sin duda ardían en deseos de localizar. —Siéntate, invitó Smithback, retirando con brusquedad de una silla una pila de periódicos. Cerró la puerta y se acomodó en una vieja mecedora, detrás del escritorio. Crujieron papeles bajo sus pies. —Muy bien, murmuró. —¿Estás segura de que el diario no estaba allí? —Ya te he dicho que la única caja que pude mirar era la que Wittlesey había embalado. —No creo que estuviera en las otras. Smithback releyó la carta. —¿Quién es este tal Montague? ¿A quién va dirigida la carta? —preguntó. —No lo sé. —¿Y Jorgensen? —Nunca he oído hablar de él. Smithback sacó el listín telefónico del museo de un estante. —No consta ningún Montague. —susurró mientras pasaba páginas. —Podría ser un nombre de pila. —Aja. —Aquí está Jorgensen. —Botánico, está jubilado. —¿Cómo es que aún tiene un despacho? —Es normal en este lugar, explicó Margo. —Gente económicamente independiente que no tiene nada mejor que hacer. —¿Dónde se encuentra su despacho? —Sección 41, cuarta planta. —El hombre cerró el listín y lo dejó sobre el escritorio. —Cerca del herbario. —Se levantó. —Vámonos. —Espera un momento, Smithback. —Son casi las cuatro. —Debería telefonear a Frog para explicarle qué. —Después. —Se encaminó hacia la puerta. —Vamos, Lotus Blossom. —Mi olfato de periodista no ha captado ningún olor decente en toda la tarde. —El despacho de Jorgensen, una pequeña sala de techo alto y sin ventanas, no contenía ninguna de las plantas o especímenes vegetales que Margo esperaba ver en el laboratorio de un botánico. —De hecho, en la habitación solo había una silla, un perchero y un gran banco de trabajo. —Un cajón de este estaba abierto y revelaba diversas herramientas muy usadas. El anciano, inclinado sobre el banco de trabajo, manipulaba un pequeño motor. —Doctor Jorgensen. —Preguntó Smithback. —El anciano se volvió para mirarlo. Se trataba de un hombre huesudo y encorvado, casi calvo, con cejas pobladas blancas sobre unos penetrantes ojos de un azul muy claro. Margo calculó que debía de medir un metro noventa. —Sí, dijo con voz pausada. Antes de que Margo pudiera impedirlo, Smithback tendió a Jorgensen la carta. El hombre empezó a leer y se sobresaltó visiblemente. Sin apartar la vista del papel, acercó la silla y se sentó lentamente. —¿De dónde han sacado esto? Preguntó cuándo hubo terminado. Margo y Smithback intercambiaron una mirada. —Es auténtica, dijo el periodista. Jorgensen los observó. A continuación, devolvió la carta a Smithback. —No sé nada sobre esto, afirmó. Se hizo el silencio. Procedía de la caja que Julian Whittalsey envió desde el Amazonas hace siete años, explicó Smithback, esperanzado. El anciano continuó mirándolos fijamente y al cabo de unos minutos centró su atención en el motor. La pareja contempló cómo manipulaba la pieza. —Lamento interrumpir su trabajo, dijo Margo por fin. Tal vez no sea el momento más oportuno. —¿Qué trabajo? Preguntó Jorgensen sin mirarlos. —¿Lo que está haciendo? Contestó Margo. El viejo soltó una carcajada. —¿Esto? —Exclamó, volviéndose hacia ellos. —Esto no es un trabajo. Es una aspiradora averiada. Desde que murió mi esposa, he de ocuparme de las tareas domésticas. El maldito trasto se estropeó el otro día. Lo he traído porque aquí guardo todas las herramientas. Ya no tengo mucho trabajo. —¿En cuánto a esa carta, señor? Empezó Margo. Jorgensen se removió en la silla y, reclinándose, clavó la vista en el techo. Ignoraba su existencia. El motivo de la flecha doble servía como blasón de la familia Whittalsey, y no me cabe duda de qué se trata de su letra. Me trae recuerdos. —¿De qué clase? Se apresuró a inquirir Smithback. Jorgensen lo miró y sus cejas se juntaron en señal de irritación. —Nada que a usted le importe, replicó. —O al menos, aún no sé por qué debería importarle. Margo dirigió a su compañero una mirada de reprobación. —Dr. Jorgensen, soy una graduada que trabaja con el Dr. Frock. —Mi colega es periodista. El Dr. Frock sospecha que la expedición Whittalsey, y las cajas que fueron enviadas están relacionadas con los crímenes del museo. —¿Una maldición? —preguntó el anciano, arqueando las cejas en un gesto teatral. —No, una maldición no, contestó Margo. —Me alegro de que piense así. —No existe la maldición, a menos que la defina como una mezcla de codicia, locura humana y celos científicos. —No hay que recurrir a Bigun para explicar. Se interrumpió de repente. —¿A qué viene tanto interés? —preguntó con suspicacia. —¿Para explicar qué? —intervino Smithback. —Georgensen lo observó con desagrado. —Joven, si vuelve a abrir la boca, le pediré que se marche. Smithback entornó los ojos y optó por guardar silencio. Margo se preguntó si debería hablar de las teorías de Frock, las marcas de garras en los cadáveres y la caja rota, pero no lo juzgó prudente. —Estamos interesados porque creemos que existe una relación a la que nadie ha prestado atención, ni la policía, ni el museo. Su nombre se menciona en esta carta. Pensamos que tal vez nos podría contar más cosas sobre esa expedición. —Georgensen tendió una mano nudosa. —Puedo leerla otra vez. Smithback se la tendió a regañadientes. —Georgensen recorrió la carta con la vista, ansioso como si absorbiera recuerdos. —Hubo un tiempo, murmuró, en que me habría mostrado renuente a hablar de esto, tal vez aterrado sería una palabra más precisa. Algunas personas habrían aprovechado la oportunidad para despedirme. Se encogió de hombros. Pero cuando se llega a mi edad, hay poco que temer, excepto quizá la soledad. Asintió lentamente mirando a Margo, con la carta estrujada en la mano. —Yo habría participado en esa expedición, de no haber sido por Maxwell. También se le menciona en la carta. —¿Quién es? Preguntó Smithback. Georgensen le traspasó con la mirada. —He derribado a periodistas más grandes que usted. Resopló. Callé la boca de una vez. —Estoy hablando con la señorita. Se volvió hacia Margo. Maxwell fue uno de los jefes de la expedición, junto con Whittalsey. Ese fue el primer error, permitir que Maxwell se inmiscuyera y compartiera el mando. Discreparon desde el principio. Ninguno de los dos tenía el control absoluto. Maxwell ganó, y yo salí perdiendo, decidió que no había sitio para un botánico en la expedición. A Whittalsey aún le hizo menos gracia que a mí. La presencia de Maxwell ponía en peligro su propósito oculto. —¿Cuál era? Preguntó Margo. Encontrar la tribu Kotoga. Corrían rumores sobre una tribu ignota que vivía en un Tepui, una inmensa meseta alzada sobre la selva tropical. Aunque la zona no había sido explorada por científicos, todo el mundo estaba de acuerdo en que la tribu se había extinguido y solo quedaban reliquias. El problema residía en que el gobierno local le había denegado el permiso para estudiar el Tepui argumentando que estaba reservado para sus propios científicos. Yankee Go Home. Jorgen se embufó y meneó la cabeza. Bien, en realidad estaba reservado para la depredación, el saqueo de la tierra. El gobierno local había oído los mismos rumores que Whittalsey, por supuesto. El gobierno no quería que, si había indios allí arriba, se opusieran a la deforestación y la apertura de minas. En cualquier caso, la expedición debía abordar la zona desde el norte, una ruta mucho menos conveniente, pero alejada del área restringida. Les estaba prohibido ascender al Tepui. —¿Los Kotoga aún existían? Preguntó Margo. El anciano sacudió lentamente la cabeza. Nunca lo sabremos. El gobierno descubrió algo en la cima de ese Tepui, tal vez oro, platino, yacimientos auríferos. En estos tiempos, los satélites detectan cantidad de cosas. Sea como sea, el Tepui fue incendiado desde el aire en la primavera de 1988. Incendiado. Preguntó Margo. Arrasado con Napalm, una forma poco convencional y cara de hacerlo. Por lo visto, no consiguieron controlar el fuego, que se extendió y quemó la zona durante meses. Emplearon equipos hidráulicos japoneses y pulverizaron literalmente partes enormes de la montaña. No cabe duda de que extrajeron el oro, el platino o lo que fuera con compuestos de cianuro y luego dejaron que el veneno se vertiera en los ríos. No queda nada, nada en absoluto. Por eso el museo no envió una segunda expedición en busca de los restos de la primera. Carraspeo. Es horrible, murmuró Margo. Jorgensen la miró con sus inquietantes ojos ceruleos. Sí, horrible. No leerá nada al respecto en la exposición, supersticiones, desde luego. Smithback levantó una mano mientras extraía la grabadora con la otra. Perdone, puedo. No, no puede grabar esto, ni publicarlo, ni citarlo, nada. He recibido una nota a tal efecto esta mañana, como ya sabrá. Esto es solo para mí. No he podido hablar de ello durante años, y ahora estoy dispuesto a hacerlo, y solo esta vez. De modo que calle y escuche. Se hizo el silencio. ¿Por dónde iba? Continuó el anciano. Ah, sí. Puy tal si no tenía permiso para subir al Tepuy. Maxwell, un burócrata consumado, estaba decidido a que su compañero se atuviera a las normas. Bien, cuando uno se encuentra en la selva, a 300 kilómetros de cualquier clase de gobierno. ¿Qué normas? Lanzó una risita. Dudo de que alguien sepa con exactitud qué ocurrió allí. Montague. Me contó la historia, que él había deducido a partir de los telegramas de Maxwell. No era una fuente objetiva, desde luego. Montague. Interrumpió Smithback. En cualquier caso, prosiguió Jorgensen, ignorando la pregunta del periodista, parece ser que Maxwell se topó con una flora increíble. El 99% de las especies vegetales que crecían en la falda del Tepuy era absolutamente nuevo para la ciencia. Encontraron helechos extraños y primitivos, y monocotiledóneas que parecían Riverchance a la era mesozoica. Aunque Maxwell era antropólogo físico, se volvió loco al ver la vegetación. Llenaron caja tras caja de especímenes raros. Fue entonces cuando Maxwell encontró aquellas vainas. Eran muy importantes. Eran de un fósil viviente. Algo semejante al descubrimiento del celacántido en los años 30, una especie de todo un filum que creían se había extinguido en el periodo carbonífero. Todo un filum. —Esas vainas parecían huevos. —inquirió Margo. —Lo ignoro. Montague. Si las vio y me comentó que eran duras como el acero. Para germinar, debían ser enterradas a bastante profundidad en el suelo acidógeno de una selva tropical. Supongo que seguirán en esas cajas. El Dr. Frog creía que eran huevos. —Frock debería ceñirse a la paleontología. Es un hombre brillante, pero errático. En cualquier caso, Maxwell y Whittalsey discutieron, como era de esperar. Al primero no podía importarle menos la botánica, pero reconocía una rareza en cuanto la veía. Quería regresar al museo con las vainas. Se enteró de que Whittalsey pretendía escalar el Tepui y buscar a los Kotoga, y eso le alarmó. Temía que las cajas quedaran retenidas en un puerto y no pudiera sacar sus preciosas vainas. Se separaron. Whittalsey se internó en la selva, subió al Tepui y nunca volvieron a verlo. Cuando Maxwell llegó a la costa con el resto de la expedición, envió un montón de telegramas al museo para despotricar contra Whittalsey y explicar su versión de los hechos. Después, él y el resto murieron en aquel accidente de aviación. Por suerte, habían acordado mandar las cajas por separado, o tal vez no fue por suerte. El museo tardó un año en recuperar el material, pues nadie parecía tener demasiada prisa por hacerlo. Puso los ojos en blanco en señal de disgusto. Ha mencionado a un tal Montague. Le recordó Margo en voz baja. Montague. Repitió Jorgensen con la vista perdida. Era un joven doctor en antropología, candidato a trabajar para el museo, el protege de Whittalsey. Huelga decir que cayó en desgracia cuando se recibieron los telegramas de Maxwell. Desde entonces, miraron con desconfianza a cuantos habíamos sido amigos de Whittalsey. ¿Qué fue de Montague? El viejo vaciló. No lo sé, contestó por fin. Desapareció un día. Nunca regresó. ¿Y las cajas? A Montague. Le interesaba mucho examinar aquellas cajas, sobre todo la de Whittalsey, pero como ya he dicho, cayó en desgracia, y le apartaron del proyecto, que, de hecho, se abandonó. La expedición había representado tal desastre que los peces gordos quisieron olvidar lo sucedido. Cuando las cajas llegaron finalmente, se quedaron sin abrir. Casi toda la documentación se quemó en el accidente. En teoría, había un diario de Whittalsey, pero nadie lo vio. En cualquier caso, Montague. Se quejó y suplicó hasta que le designaron encargado de la restauración. Entonces, se marchó. ¿Qué quiere decir? Inquirió Smithback. Jorgensen lo miró como si dudara entre contestar o no a la pregunta. Se fue del museo y nunca regresó. Tengo entendido que dejó abandonado su apartamento y toda su ropa. Su familia inició una investigación, pero no descubrió nada. Era un tipo bastante extraño. Casi todo el mundo supuso que se había marchado a Nepal o Tailandia para encontrarse a sí mismo. Corrieron rumores, dijo Smithback. No era una pregunta, sino una afirmación. El botánico rió. Pues claro que corrieron rumores. Como siempre. Rumores de que debía dinero, rumores de que se había fugado con la mujer de un gángster, rumores de que había sido asesinado y su cadáver arrojado al río East. Pero era tan insignificante en el museo que casi todo el mundo le olvidó al cabo de pocas semanas. También rumores de que la bestia del museo lo mató. Preguntó Smithback. La sonrisa de Jorgensen se desvaneció. No exactamente, pero a raíz de su marcha todos los rumores sobre la maldición afloraron de nuevo. Según se comentaba por aquel entonces, todo aquel que había estado en contacto con las cajas moría. Algunos guardias y empleados de la cafetería, ya conoce a esa gente, aseguraron que Whittlesey había saqueado un templo, que había algo en la caja, una reliquia maldita. Dijeron que la maldición había seguido a la reliquia hasta el museo. ¿No quiso usted estudiar las plantas que Maxwell envió? Preguntó el periodista. ¿Usted es botánico, no? Joven, usted no sabe nada de ciencia. No existe un botánico que domine todas las especialidades. No me interesa la paleobotánica de las angiospermas. Todo eso estaba fuera de mi campo. Mi especialidad es la coevolución de las plantas y los virus. O era, añadió con cierta ironía. Pero Whittlesey, quería que usted echara un vistazo a los especímenes que envió, insistió Smithback. No sé por qué. Esta es la primera vez que oigo hablar de ello. Nunca había visto esta carta. Se la entregó a Margo de mala gana. Yo diría que es una falsificación, excepto por la letra y el contenido. Se hizo el silencio. Aún no ha expresado su opinión acerca de la desaparición de Montague. ¿Por qué? Dijo por fin Margo. Jorgensen se frotó el puente de la nariz y clavó la vista en el suelo. Me asustó. ¿Por qué? Se produjo de nuevo un largo silencio. No estoy seguro, respondió por fin. En una ocasión, Montague. Tuvo un problema económico y me pidió dinero prestado. Era muy escrupuloso, se esforzó mucho por devolvérmelo. No parecía propio de él desaparecer de esa manera. La última vez que lo vi, estaba a punto de iniciar un inventario de las cajas. Se mostró muy entusiasmado. Miró a Margo. No soy un hombre supersticioso. Soy un científico. Como ya he dicho, no creo en maldiciones y esa clase de cosas. El anciano se interrumpió. Pero. Le azuzó Smithback. El botánico traspasó al escritor con la mirada. Muy bien. Se reclinó en la silla y clavó la vista en el techo. Les he explicado que Julian Whittal sí era amigo mío. Antes de partir, recopiló todas las leyendas que pudo encontrar acerca de la tribu Kotoga, sobre todo las procedentes de los pueblos de las tierras bajas que vivían a la orilla del río, los Llanómano. Recuerdo que me contó una historia el día antes de partir. Los Kotoga, según un informante llanómano, habían hecho un trato con un ser llamado Zilaski, una criatura semejante a nuestro Mephistófeles, aunque más radical, toda la maldad y la muerte del mundo emanaban de este ente, que acechaba en los alrededores del pico del Tepui. Al menos, eso afirmaba la leyenda. En cualquier caso, el acuerdo establecía que Zilaski, entregaría a su hijo a los Kotoga a cambio de que éstos mataran y devoraran a sus propios hijos, además, la tribu prometía adorarle eternamente a él y sólo a él. Cuando los Kotoga terminaron su siniestra tarea, Zilaski les envió a su hijo, quien procedió a asolar la tribu, matando y devorando a sus miembros. Cuando los Kotoga se quejaron, Zilaski rió y dijo, ¿Qué esperabais? Yo soy el mal. Por fin, mediante el empleo de la magia, conjuros o algo por el estilo, la tribu logró controlar a la bestia. Era inmortal. Por tanto, el hijo de Zilaski siguió bajo el control de los Kotoga, quienes lo utilizaron a su capricho, lo que resultó una empresa peligrosa. La leyenda refiere que, desde entonces, los Kotoga buscan una manera de deshacerse de él. Jorgensen contempló el motor desmontado. Esta es la historia que Whittalsey me contó. Cuando me enteré del accidente de aviación, de la muerte de Whittalsey, de la desaparición de Montague, bien, no pude evitar pensar que los Kotoga habían logrado por fin desembarazarse del hijo de Zilaski. El anciano botánico cogió una pieza de la maquinaria y, con expresión ausente, le dio vuelta. Whittalsey me dijo que el hijo de Zilaski se llamaba Bigun el que camina a cuatro patas. Dejó caer la pieza y sonrió.